Continuamos con esta genial novela de nombre. El joven jugador de fútbol capítulo 76. El tiro libre de Lee Chenglong le dio al Dundee United la ventaja, por lo que continuó fortaleciendo la ofensiva con su impulso. Fulham parece estar un poco ansioso, especialmente Moussa Dembele, que ya lanzó tiros libres antes. Entonces, en el resto de la primera mitad, antes de que Dundee United pudiera encontrar una buena oportunidad, Dembele se inmoló primero. En el minuto 41, Lunae dribló el balón en el medio, y después de cooperar con David Robertson 2 a 1 para dejar caer a Dembele, quiso seguir driblando el balón hacia el área de penal, pero Dembele voló con enojo. Las suelas de las botas están iluminadas directamente. Dembele golpeó directamente la pantorrilla del hermano Mone e inmediatamente lo tiró al suelo. Gilipollas, ¿quieres matar a alguien? Lee Chenglong estaba cerca y se apresuró a estrangular al oponente. Ahora los jugadores de ambos lados están por todos lados, especialmente Vardy saltando para enseñar al belga. Afortunadamente, el árbitro alemán respondió rápidamente y se apresuró a separar los dos lados. Dembele, que resultó herido por una acción peligrosa, fue expulsado con tarjeta roja. Lee Chenglong también recibió una tarjeta amarilla por su acción indebida al pellizcar el cuello. Lee Chenglong no acudió al árbitro para dar explicaciones, aunque este fue la primera tarjeta amarilla en su carrera. Este bastardo, si no puedes perder, deberías volver al estómago de su madre, no te avergüences en la cancha. Cuando el comentarista estaba regañando, el médico del equipo Dundee United también entró al campo para revisar la lesión del hermano Mone. Tomó unos minutos y finalmente Luna fue asistida por dos médicos del equipo, Peter Houston también reemplazó al mediocampista suplente del equipo, John Lanchini, que el equipo acababa de presentar de Shiba y en el verano. Así sucedió, en los últimos minutos de la primera parte ambos bandos no tenían intención de pelear, aunque el árbitro concediera cinco minutos de prórroga. Durante el intermedio, el equipo del Dundee United recibió una buena noticia. La luna fue palada en la parte más gruesa del costado de la pantorrilla y no se lesionó ningún hueso. El problema no es grande, pero sí cierto grado de contusión muscular. No dolerá por mucho tiempo. Todo el equipo del Dundee United se está preparando para vencer al Fulham en la segunda mitad para desahogar su enfado por Brother Mone. Pero en la segunda mitad se descubrió que el Fulham, que había jugado menos de un hombre, ya había comenzado a recuperar por completo la defensa. Evidentemente, aceptan el resultado de perder a un gol de distancia, pero no quieren perder más. La idea de Martin Hall es muy simple y pragmática. En la actualidad, Fulham lidera al Dundee United por tres puntos. Incluso si pierde este juego, el Dundee United solo empatará el marcador. Fulham todavía tiene la oportunidad de volver a la cancha para vengarse. La clasificación de la fase de grupos de la Eurocopa se basa en los mismos puntos. La relación entre victorias y derrotas es la prioridad. En este caso, solo se pierde un gol y el Fulham gana dos de regreso a casa. Puede abrumar al Dundee United en la relación de victorias y derrotas. Al final del juego, los dos equipos tienen los mismos puntos, y Fulham también puede dominar la comparación. Pero si pierde demasiado en este juego, será difícil recuperarlo. Fulham recuperó la defensa, Dundee United atacó por un tiempo pero no pudo marcar un gol, incluida otra oportunidad de tiro libre en una buena posición en la segunda mitad. Li Chenglong pateó la barrera. Al final, el Dundee United ganó al Fulham por 1-0 en casa y anotó el primer triple en la fase de grupos de la Europa League. En otro juego del mismo grupo, Twente ganó a Odense 4-1 como visitante. Después de tres rondas de la fase de grupos, Twente encabezó la lista con 7 puntos, Dundee United y Fulham tuvieron ambos 4 puntos, y Odense quedó al final con 1 punto. Tras llevarse al Fulham en casa, la situación del Dundee United en la Europa League empezó a mejorar. Sin embargo, los Celtics, que también son el equipo europeo escocés, se fueron a Francia pero solo empataron con Rennes 1-1. No consiguieron los tres puntos que deseaban. Ahora la situación de clasificación de los Celtics empezó a cambiar un poco. Maravilloso. Después de derrotar al Fulham, Dundee United regresará a la arena nacional. Una inspección detallada el segundo día después del juego mostró que la lesión del hermano Mon no era grave y que probablemente descansó durante cuatro semanas. El 23 de octubre, en la décima segunda ronda de la Superliga Soviética, Dundee United vs. St. Honstone. Aprovechando la victoria sobre el equipo de la Premier League a mitad de semana, el Dundee United jugó de forma muy proactiva en este partido, pero siempre ha estado en cabeza sin marcar. Durante la primera parte, los dos equipos empataron sin goles. Lee Chenglong tuvo dos tiros libres que no estuvieron muy bien posicionados, pero fallaron. Lee Chenglong puede sentir que su tiro libre está retrocediendo. En el minuto 57 del segundo tiempo, Kon Wai hizo otro tiro libre en la esquina de la esquina izquierda del área penal. Lee Chenglong estuvo a punto de intentar forzar el gol de nuevo. Apuesto a que esta vez Lee volverá a golpear el gol con fuerza. Aunque su nivel de tiro libre es muy alto, pero en esta posición no muy buena, más intentos de cooperar con sus compañeros de equipo pueden tener mejores resultados. Lee Chenglong no podía escuchar las tonterías del narrador y se burlaría de ello. ¿Cómo llegaron los mejores tiradores? Por supuesto, solo disparando más goles se pueden marcar más goles. Y en la esquina izquierda del área de penalti, originalmente le convenía golpear la puerta con el pie derecho. Esta posición parece un poco desviada, pero no ha estado demasiado cerca de la línea lateral, y la línea diagonal desde la esquina izquierda a la meta, por el contrario, le ayudó a abrir una cierta distancia, para que el tiro libre pueda ser mejor. Pared. Este tipo de posición no intenta golpear una patada, es un maestro de tiro libre con pedos. Cuando todo está listo, Lee Chenglong corre, balancea la pierna y patea la pelota al fondo de la pelota. La pelota se levantó rápidamente, volando sobre la cabeza de Fraser Wrig, el jugador de la pared del oponente, y redondeó al segundo palo. El portero finlandés del ST. Honstone, en Kelman, fue muy rápido en juzgar y reaccionar. Inmediatamente voló hacia el extremo más alejado del poste de la portería, pero la pelota con la rotación y la fuerza se coló por el hueco entre su mano derecha y el poste de la portería. Entra y golpea la red lateral. Gol. Increíble. Lee ha marcado goles con tiros libres en los últimos tres juegos y ha marcado con tiros libres en tres juegos consecutivos. Esto es increíble. Creo que no hay nada en este mundo que pueda detener el tiro libre de Lee. Tan pronto como la pelota voló hacia la portería, el comentarista escocés inmediatamente volvió la cabeza de su caballo y comenzó a promocionar a Lee Chenglong. Parece que la persona que sospechaba que Lee Chenglong había golpeado la portería con demasiada fuerza no era lo mismo que él. Se anotaron tres tiros libres consecutivos www.minovel.com Dos de ellos fueron en casa. El entusiasmo de Tannatis Park fue encendido por completo por Haki Lee. A los aficionados británicos siempre les gusta cantar para divertirse, esta vez los aficionados organizaron y cantaron espontáneamente el tema Cup of Light para la 98ª Copa del Mundo. Es esta canción familiar que muchas personas a las que no les importa el fútbol la han escuchado. En una canción muy atmosférica, la competencia continúa. St. John Stone, que estaba atrás, no tenía muchas ganas de contraatacar, actuaron con indiferencia, en cambio, Dundee United continuó controlando la escena en la próxima vez. Sin embargo, la puntuación se mantuvo sin cambios hasta el final del juego. Con un tiro libre de Lee Chenglong para anotar, el Dundee United ganó 1-0 en casa ante St. John Stone. En los últimos tres juegos, Dundee United solo ha ganado un pequeño gol y Lee Chenglong ha marcado un tiro libre. Se han marcado dos tiros libres consecutivos. Han aparecido casi todas las ligas. En ocasiones han aparecido más de una vez en una temporada. Pero se han marcado tres tiros libres consecutivos, lo cual es relativamente raro. Sin duda, Lee Chenglong se convirtió en el centro de la entrevista después del partido. Bruce, ¿qué te hizo anotar tres tiros libres consecutivos? ¿Tienes trucos únicos? No, mi truco es estar en buena ir. ¿Has pensado alguna vez en un solo triplete de tiro libre? No, ni siquiera he marcado dos goles en un solo tiro libre. ¿Qué tan lejos crees que estás del maestro del tiro libre? No lo sé, pero sé una cosa, no importa cuántos tiros libres anotes en la liga escocesa, no puedes convertirte en un maestro. Los tres combos de tiros libres de Haki Lee lo convirtieron una vez más en los titulares del periódico, y los medios ingleses también en Yemen. Tres tiros libres consecutivos, la primera persona en las islas británicas. Este es un informe elaborado especialmente para Lee Chenglong por la revista 442. En la liga escocesa el fin de semana, Bruce Lee, la estrella demoníaca más vista en la superliga soviética, ha establecido otro récord. Jugó en dos ligas consecutivas y un partido de la Europa League entre ligas. En el juego, han completado tiros libres directos. Esta es la primera vez que alguien hace esto en la máxima liga profesional de las islas británicas. Hablando de los diversos récords de tiros libres en el fútbol, el act-trick de tiros libres es probablemente el más difícil de completar, pero el récord de anotar tres tiros libres consecutivos es igualmente difícil. Al menos nadie en la Premier League lo ha hecho nunca, ni siquiera conocido como técnica. Nadie ha hecho la liga sobresaliente. De los tres tiros libres de Lee, una de las víctimas es el granjero Fulham, que es muy familiar para los fanáticos de la Premier League. Fulham y Dundee United fueron asignados a un grupo en la Europa League de este año. Fueron invitados en la Escocia a mediados de la semana y fueron derrotados por un tiro libre de Lee 1-0. Dos semanas después, Lee liderará al Dundee United. Al venir a Inglaterra, no sé si podrá continuar con su actuación mágica. Los tres tiros libres consecutivos de Lee esta vez indudablemente harán que más equipos le presten atención. Si los equipos de la Premier League están realmente interesados en él, deben comenzar lo antes posible. 442 parece estar realmente preocupado por Haki Lee, e incluso se han puesto en contacto con KT Lee, con la esperanza de concertar una cita para hacer una entrevista con Haki Lee. Dundee United derrotó a ST. Honstone en casa, mientras que Celtics y Rangers ganaron los otros juegos en la misma ronda, por lo que el orden de los tres primeros en la clasificación de la Superliga permanece sin cambios. Fue Moteroid quien tuvo un empate osco 0-0 con Kimanoke en casa en esta ronda, y abrió algunas brechas. Si los Rangers serán castigados por problemas económicos y no podrán participar en la Liga de Campeones la próxima temporada, Moteroid es sin duda el equipo que está mirando a las clasificaciones restantes de la Liga de Campeones, pero su desempeño no es lo suficientemente estable. Hace que la gente se mare. Justo este fin de semana en la décima segunda ronda de la Superliga soviética, tuvo lugar otro impactante partido en la Premier League. En el derbi del Manchester City de la Premier League, el Manchester City, que acababa de obtener su primera victoria en la Champions League en los años del petróleo, fue a Outrafor para mostrar su poder y masacró al Manchester United con una puntuación exagerada de 6-1. Este año es la primera vez que el Manchester City entra en la Liga de Campeones en la era de un magnate del petróleo. Entonces la UEFA los cuidó mucho y les organizó un equipo muy sincero. Los otros tres equipos en el mismo grupo son el Bayern de la Bundesliga, el Nápoles de la Serie A y el Villarreal de la Liga. Para darle la bienvenida al magnate petrolero a jugar la Champions League por primera vez, la UEFA realmente ha hecho todo lo posible. Para un equipo así, no importa quien entre, tiene que despegar. Así que en sus dos primeros partidos de la fase de grupos de la Liga de Campeones, el Manchester City empató primero en casa con el Nápoles y luego perdió ante el Bayern en casa. En el tercer partido, finalmente ganó el submarino Amarillo en casa 2-1 y consiguió su primera victoria en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Los magnates del petróleo dijeron cuando entraron en el Manchester City que no solo quieren ganar la Premier League sino también la Champions League parece que todavía queda un largo camino por recorrer. Pero esta vez nadie pensó que el Manchester City, que acababa de ganar la primera matanza de la Champions League, se escapó e inmediatamente fue a la casa de los rivales de la ciudad a matar, que es realmente difícil de defender. Solo se puede hablar del mundo de los tiranos locales, no todos lo entienden. Perdió 1-6 en casa, que también fue el peor partido que perdió el Manchester United en la era Ferguson. Este es el peor día de mi vida. Incluso si sigo pensando en mi tiempo como jugador, no puedo pensar en cuando perdí una puntuación de 1-6. Esto es lo que dijo Ferguson en una entrevista con periodistas después del partido. Con el fuego en este juego, también estaba Shen. Aunque Shen siempre ha sido atractivo, se ha vuelto aún más popular después de este juego. Después de ayudar a Manchester City a abrir el marcador en el partido fuera de casa, Basen se levantó la camiseta y reveló una palabra que preparó cuidadosamente. ¿Uy algo aisme? Nadie puede entender lo que quiere decir esta frase y nadie se atreve a preguntar. El mundo de los dioses, esto es lo que nadie puede entender. La Premier League de este año es realmente un poco perversa. Wenjer solo había experimentado el peor fiasco desde que ingresó al Arsenal antes, y ahora Ferguson ha experimentado el mismo servicio. Pero esta ronda del Arsenal ganó el partido sin problemas, y al día siguiente de ganar, probablemente después de enterarse de que Le Chenglong había anotado tres tiros libres consecutivos, Wenjer revisó la vieja historia y dijo al enfrentarse al tabloide británico. Bruce Lee todavía está en nuestros planes. Puede aparecer en el Arsenal durante la transferencia de invierno. A mitad de semana después de la liga, el Dundee United tuvo otro partido. No hay manera. En el caso del combate multilínea, casi todas las semanas hay un doble partido semanal. El equipo británico es así. El 25 de octubre, en los cuartos de final de la Copa de la Liga de Escocia, el Dundee United jugó en casa ante el Falkirk, el equipo de la Serie A. Dundee United era originalmente una alineación delgada, y ahora en el caso de los partidos dobles durante una semana, Peter Houston tiene aún más miedo. Incluso si este juego es en casa, solo hizo que Vardy jugara con un grupo de suplentes. Finalmente, apoyándose en el gol de Vardy, el Dundee United empató a Falkirk 1.1 en casa, y finalmente derrotó al oponente en una tanda de penaltis y avanzó con éxito. Aunque era muy pasivo, todavía avanzaba. Las próximas semifinales y finales no comenzarán hasta el próximo año, cuando termine la fase de grupos de la Europa League www.minovel.com será un poco más fácil. Y han llegado a semifinales, a solo dos partidos de ganar un campeonato, no merece la pena darse por vencido en este momento, aunque el contenido de oro de la Copa de la Liga no sea alto. Los cuatro equipos que han avanzado a las semifinales de la Copa de la Liga esta temporada son Dundee United, Celtics, Kimarnokia y United. Ali United es un equipo de la Liga Soviética y un equipo que todos quieren empatar en semifinales. Pronto salió el resultado del sorteo. Ali United, que todos querían, fue dibujado por los Celtics. Dundee United jugará contra Kimarnokia en las semifinales el próximo año. Poco después del fin de semana de la Copa de la Liga, en la decimotercera ronda de la Superliga Soviética, el Dundee United fue a un partido fuera de casa para desafiar al recién ascendido Don Fermline. Dundee United ganó este juego con mucha facilidad, con una clara victoria 4-1 sobre el oponente. Lee Chenglong no anotó ni asistió. Su mayor contribución fue menos de media hora en la primera mitad, hizo dos tarjetas amarillas consecutivas para el aturdido mediocampista del oponente Gary Mason, permitiendo al Dundee United en la siguiente mitad. Se juega un jugador más durante el juego. Con el ascenso de la fama y más y más atención, Lee Chenglong está a punto de convertirse en la estrella número 1 de la Unión Soviética, por lo que ocasionalmente habrá algunos silbidos de celebridades. La estrella que quedó atónita en este juego estaba muerta bajo el silbato. Aunque no tomaría la iniciativa de pedir un silbato de celebridad, Lee Chenglong no tomaría la iniciativa para evitar un silbato de celebridad. En esta ronda del juego, los Rangers y Moteroid ganaron sin problemas, pero los Celtics empataron sin goles contra Iba y Nian en casa y perdieron puntos nuevamente. Después de la décima tercera ronda de la Superliga Soviética, los Rangers ocuparon el primer lugar con 10 victorias, 2 empates, 1 derrota y 32 puntos. El Dundee United siguió con 10 victorias, 1 empate, 2 derrotas y 31 puntos, pero los Celtics y Moteroid siguieron. Son 8 victorias, 2 empates, 3 derrotas y 26 puntos, lo que parece ser una brecha. Después de ganar al recién ascendido Dunfermline, el Dundee United se preparará para el partido de la Europa League a mitad de semana. Un partido fuera de casa contra el Fulham a mitad de semana. Este partido es absolutamente crítico. Tiene una influencia vital en si el Dundee United puede clasificarse para la Europa League de este año. En la actualidad, Dundee United y Fulham tienen 4 puntos en 3 rondas, y Dundee United ganó la primera ronda de los dos equipos. Por lo tanto, en el próximo juego, si el Dundee United puede vencer al Fulham, adelantará al oponente por 3 puntos y tendrá una relación dominante. Dundee United superará al Fulham para avanzar a la ronda eliminatoria. Básicamente no hay problema. Esto es lo más resultado perfecto. Si no puede ganar partidos fuera de casa, intente empatar tanto como sea posible. Después del empate, los dos equipos tienen los mismos puntos. Dundee United aún puede abrumar al Fulham y ubicarse por delante del otro confiando en la relación de victorias y derrotas entre el local y el invitado. El peor tipo es una derrota fuera de casa. Fulham abrirá una brecha de 3 puntos. Si quieres avanzar, solo puedes mirar la cara del oponente. Por supuesto, Dundee United conoce el poder de la relación y Fulham puede hacer lo mismo. En la tarde del 2 de noviembre, hora del Reino Unido, el equipo de Dundee United llegó a Londres, Inglaterra, un día antes, y se preparará para la Europa League la noche siguiente. Esta es la primera vez que Haki Lee regresa a Londres para jugar un juego después de irse a Escocia. Cuando llegó al hotel donde se alojaba, Haki Lee vio que había fans esperándolo aquí. Bruce, vuelve a Londres, Crystal Palace necesita tu ayuda. Al ver este cartel, Haki Lee supo que los fans de Crystal Palace deberían estar esperándolo. Lee Chenglong solía firmarles dos nombres y preguntaba por cierto. ¿Por qué? ¿Está bien el equipo? No es bueno. Desde el comienzo de la nueva temporada, se ha clasificado en los tramos medio e inferior. La mayor parte de esta temporada, no puedo mejorar. Después de que Haki Lee se fue, realmente no le importaron los resultados de Crystal Palace, pero parecía haber escuchado que Crystal Palace solo tuvo éxito en las últimas rondas de la temporada pasada. Parece que esta temporada también es lo mismo. ¿No significa que Zaha tiene un talento excepcional? ¿Cómo lideró el equipo? Bruce, ¿volverás al Crystal Palace a jugar al fútbol? Tal vez, nadie pueda decir el resto. Lee Chenglong no pudo soportar rechazarlos directamente, por lo que tuvo que decirlo. El jueves 3 de noviembre, a las 19 horas, llegó la cuarta jornada de la fase de grupos de la Europa League, el partido fuera de casa del Dundee United ante el Fulán. Antes de que comenzara el juego, los comentaristas ingleses ya hablaban emocionados, pero no hablaban del tema del juego, sino del público importante en las gradas. Hemos visto a mucha gente importante en las gradas. Hace poco encontramos al entrenador del Arsenal, Arsene Wenger. El fin de semana pasado, los Gunners vencieron al Chelsea a por 5-3 en el derbi de Londres. Luego empataron con el Marsella en casa hace dos días. Aunque los Gunners están actualmente en la Liga de Campeones. El problema de clasificación no es grande, pero la situación en la Liga Nacional no es muy buena, por lo que Wenger fue personalmente al Craven Stadium para inspeccionar a los jugadores, probablemente porque quiere fortalecer durante el periodo de transferencia de invierno. Antes Wenger respondió personalmente, alegando que Bruce Lee todavía está en el plan del Arsenal. Esto no parece ser casual. El Arsenal está realmente interesado en Lee. Además, también vimos al asistente del Manchester United, la mano derecha de Ferguson, Mike Ferran, al director de entrenamiento juvenil del Tottenham, McDermott, y al entrenador del Crystal Palace, Dodd G. Friedman. Este juego realmente ha atraído mucha atención. No hay duda de que todos están a favor de Bruce Lee, pero creo que el entrenador Friedman puede volver temprano. Con la reputación y la atención actuales de Lee, no debería volver al Crystal Palace para volver a jugar al fútbol. Incluso si Lee no va al Manchester United o al Arsenal, aún puede ir a Tottenham, Everton y otros equipos competitivos de la Premier League. Es básicamente poco probable que vuelva a jugar en la Premier League. Antes del partido, Haki Lee sabía que Wenger vendría a ver este partido. De todos modos, todo estaba en Londres, lo cual era muy conveniente, pero realmente no esperaba que viniera gente de otros equipos. Pero Haki Lee sabía que hoy había aficionados del Crystal Palace en las gradas, porque dio consignas como Crystal Palace vs. Fulham y London Derby en la Europa League. Pero no importa quién haya venido a ver el partido, Lee Chenglong quería ayudar al equipo a ganar al Fulham para tomar la delantera en la fase de grupos de la Europa League. Pero Fulham probablemente tiene la misma idea que Dundee y United, también quieren vencer al Dundee y United para tomar la delantera. Aunque el Graven Farm Stadium es un estadio relativamente pequeño en la Premier League, con una capacidad de más de 25,000, los fanáticos del Fulham en este juego han creado un gran impulso. En medio de los gritos de la afición local, el Fulham lanzó una ofensiva al principio, queriendo ser el primero en ganar. A tan solo 5 minutos de la apertura, la ex delantera irlandesa Madame Edouf rompió a Kate Watson, cortó adentro y lanzó una patada muy amenazante, afortunadamente, Penny se concentró en su atención y voló para resolverse. Tengo esta pelota. En el minuto 9 Fulham hizo un centro desde la banda y su centro alto Bobby Zamora anotó un punto en el área de penalti, pero falló el balón por la interferencia de Paul Dixon. Fulham comenzó ofensivamente, pero fue el primer gol del Dunday United. En el minuto 27, Fulham volvió a lanzar una ofensiva, pero David Robertson rompió el balón en el centro del campo y luego pasó a los pies de Lee Chenglong. Lee Chenglong tomó el balón e inmediatamente comenzó, pateó a de Tura nigeriano junto a él, luego se subió a la bicicleta y de repente aceleró, y luego pasó al estadounidense Demsey, seguido de una patada diagonal, y el balón pasó entre los dos defensores del oponente. Pasó por el hueco y alcanzó con éxito los pies de Bardi que logró en anti fuera de juego. Bardi se enfrentó al portero del oponente Schwarzer sin una mano y lanzó el balón en la esquina inferior izquierda de la portería. Baldi marcó un solo gol y marcó su primer gol europeo, pero necesita agradecer más a Bruce por este gol. Bruce dribló el balón más allá de los otros dos de forma consecutiva, y luego envió un paso preciso. Creo que esta asistencia ya ha demostrado su fuerza. Las figuras en las gradas deberían tener una decisión, explicó Sogla como siempre. Esta es la actuación de Lee Chenglong. La ofensiva muy agresiva del Fulham al comienzo del partido no ha dado ningún resultado. En cambio, primero fue rechazado y rompió el gol. Los fanáticos del Fulham estaban un poco deprimidos, pero los fanáticos del Dundee y United que estaban presentes estaban muy felices, e incluso los fanáticos del Crystal Palace. Gritando el lema Crystal Palace 1.0 Fulham. Pero el Fulham no abandonó la ofensiva por eso, cuando el Dundee y United celebró el final del partido y reinició, volvió a lanzar una ofensiva continua. En el minuto 34, Fulham finalmente anotó con un cabezazo desde el ala de Duffy y ayudó al delantero Andrew Johnson a empatar el marcador. Los dos equipos han vuelto a la misma línea de salida www.minovel.com Este resultado es justo y aceptable para ambas partes. En la siguiente mitad de la primera parte, ambos equipos jugaron de forma un poco conservadora y no quisieron darse demasiadas oportunidades. Pero fue en esta situación que Haki Lee encontró otra oportunidad. En el minuto 45, cuando la primera parte acababa de entrar en el tiempo de descuento, Lee Chenglong usó el lado derecho y Lanchini para pasar y cooperar. Después de recibir el balón cerca de la línea de fondo, comenzó a cortar y luego entró en el área de penalti por la línea de fondo para acelerar. Después de pasar al viejo Riese, luego tomó un medio alto y pasó el balón hacia la portería. Con los fantasmas gemelos de Juan Daly y Vardy frente a la portería, el defensa del Fulham Kelly, que se precipitó sobre el primer escalón, solo pudo correr el riesgo de intercepción y levantó su pie izquierdo para despejar el balón de antemano. Pero su posición estaba demasiado cerca de la portería, y Lee Chenglong pasó otro balón medio alto, que golpeó la parte delantera de su pantorrilla con firmeza y voló directamente a la portería después de rebotar. Gol en propia puerta. El disparo del inglés es muy bonito, puede solicitar al entrenador en jefe que cambie al delantero. El comentarista escocés se rió del defensa rival sin dudarlo, pero el comentarista inglés lo justificaba. No se puede culpar a Kelly por este balón. El pase de Bruce Lee lo hizo demasiado incómodo. Es muy probable que tenga un gol en propia puerta en su despeje, pero si no lo hace, los dos delanteros del oponente están frente a la portería. El gol también es seguro. Incluso si el entrenador puede elegir, este tipo de pelota debe ser arriesgada. Hay un 10% o incluso un 20% de posibilidades de escapar de un asedio de riesgo, pero si se suelta la pelota, la probabilidad de escapar es definitivamente menor al 1%. Confiando en la asistencia de Lee Chenglong para crear un gol en propia meta, el Dundee United lideró temporalmente al Fulham 2. Uno en la primera mitad. Durante el intermedio, los grandes de las gradas se fueron uno tras otro. Inspeccionar a los jugadores, especialmente a los jóvenes, tiene más que ver con el talento, no necesariamente con todo el juego. Al comienzo de la segunda mitad del juego, Fulham atacó por un tiempo, y luego lentamente falló en atacar. En la actualidad, Fulham, su núcleo de ataque debería haber sido el belga Moussa Dembele, pero Dembele recibió una tarjeta roja en el último juego. Este juego fue suspendido. El veterano Duff solo puede luchar contra él. El estandarte de la ofensa. Pero Duff tiene cerca de 33 años y ya no puede soportarlo. De mala gana, llevó al equipo a atacar por un tiempo en la primera mitad y envió una asistencia para ayudar al Fulham a igualar, pero Duff realmente no pudo correr en la segunda mitad. En cuanto a la mano de artillería pesada noruega, aunque alguna vez tuvo una artillería pesada de largo alcance que interrumpió el muslo de Alan Smith, lo que hizo que la carrera de este último subiera y bajara desde entonces, un acto tan asombroso, pero ahora es lo mismo de siempre y no puede disparar la artillería. Así que Fulham se quedó atrás en la segunda mitad, la ofensiva no fue tan buena como la primera y la amenaza creada fue mucho menor. Dundee United también reconoció esta situación, por lo que los dos equipos se encontraban en un punto muerto. El Dundee United no quería jugar demasiado duro en el juego, en la batalla de varias líneas de esta temporada, todos están muy cansados. La manifestación más intuitiva es que solo se ha jugado un tercio de la temporada, y el equipo ya ha tenido dos jugadores clave, Barry Douglas y Lunar Brother, lesionados. Debes saber que después de jugar toda una temporada la pasada temporada, el Dundee United solo sufrió dos lesiones de jugadores clave, Juan Daly y Jaquiel E, y no fueron graves. Hasta el final del partido, el marcador en el Kraven Stadium sigue siendo 1-2, con el equipo local al frente y el visitante atrás. Cuando el árbitro hizo sonar el silbato al final del partido, todo el equipo del Dundee United vitoreó en el Kraven Stadium. Bueno, los muchachos del Dundee United son buenos. Derrotaron a su oponente 2-1 en el partido de visitante y completaron una doble jugada contra el Fulham de la Premier League, que también sentó las bases para su ascenso a la ronda eliminatoria. El comentarista escocés también aplaudió, porque se trataba de una victoria escocesa sobre Inglaterra. Después de ganar al Fulham en este juego, los puntos del Dundee United llegaron a 7 puntos, mientras que Fulham todavía solo tenía 4 puntos, y Dundee United aún tenía la ventaja en términos del resultado. En otro partido de la misma época, el Twente venció a Odense por 3-2 en casa, completando una doble jugada contra el equipo danés, y los puntos llegaron a los 10 puntos. Después de 4 rondas, los puntos del grupo K son. Twente 10 puntos, Dundee United 7 puntos, Fulham 4 puntos, Odense 1 punto. De acuerdo con la situación actual, Dundee United solo necesita ganar cualquier juego en las últimas 2 rondas para asegurarse de avanzar a las rondas eliminatorias. Como ganador del mejor jugador del juego después del juego, Lee Chenglong fue a la conferencia de prensa con el entrenador en jefe Peter Houston. Pero en la conferencia de prensa, los reporteros ingleses no estaban demasiado preocupados por los resultados del juego, sino que seguían preguntando sobre el futuro de Lee. Bruce, el entrenador del Arsenal, Wenger, apareció en las gradas del partido, ¿es esta su cita previa? Por supuesto que no. No sabía que el entrenador Wenger vendría al Graven Stadium. Quizá solo vea un partido. Muchos y United y Tottenham también aparecieron en las gradas, ¿sabes? No sé, ni siquiera conozco a la gente de la que estás hablando. ¿Dejarás Escocia este periodo de transferencia de invierno? ¿O tal vez el próximo periodo de transferencia de verano? Lo pasé muy bien en Dundee y no tengo ninguna intención de dejar el Dundee y United por el momento. Pero Wenger dijo que haría una oferta al Dundee y United durante el periodo de transferencia de invierno. ¿Qué opinas? Cada periodo de transferencia tendrá innumerables ofertas, pero pocas de ellas pueden lograr una transferencia. Y finalmente se ocupó del reportero, Lee Chenglong no fue al hotel reservado para descansar con el equipo, sino que se fue con Kate Lee. Bruce realmente se fue a casa a descansar. Al ver que Haki Lee se subió al auto de Kate Lee y se fue, preguntó el asistente Toby Hudson. No sé, dijo eso cuando me pidió permiso, suspiró Peter Houston. Los dos se miraron y sabían en el corazón del otro que este genio podría no tener mucho tiempo para quedarse en Dundee y United. Lee Chenglong se fue a casa a descansar, pero antes de ir a casa a descansar, tuvo que ir primero a un lugar. Kate Lee giró el volante, el automóvil llegó al norte de Londres y se detuvo frente a una villa bellamente decorada. Los dos llamaron a la puerta, y el que vino a abrirla era un anciano canoso con cara de carácter chino. Si fuera un fanático del arsenal, definitivamente lo reconocería. Este es la mano derecha de Wenger, el asistente del arsenal, Padrice, conocido como Tio Mifan. El arroz es arroz, que significa arroz. Padrice los saludó a los dos en la puerta, y Arsene Wenger había estado esperando allí. Kate, Bruce, están aquí. Wenger se puso de pie y estrechó la mano de Kate, luego le dio una palmada a Haki Lee en el hombro. Esta es la primera vez que Lee Chenglong ve a Wenger, un famoso jugador de fútbol, y no pudo evitar observar con atención. Wenger usa un par de anteojos con montura dorada y una camisa blanca y, por su apariencia, es realmente amable. Después de que los cuatro se calmaron, Padrice primero elogió a Haki Lee. Bruce, tu actuación esta noche es muy buena. Gracias, pero este es todo el mérito del equipo. Lee Chenglong todavía tiene alta conciencia, no seas codicioso por el mérito. Luego de una simple cortesía, el tema finalmente entró en la etapa más importante. Bruce, tienes que creer que definitivamente te invitamos a unirte al arsenal con gran sinceridad. Wenger se empujó las gafas y dijo, la situación actual en el arsenal no es muy buena, pero también es correcta. ¿Es tu oportunidad de mostrar tu fuerza? Padrice también dijo, los cambios de personal del equipo en los últimos dos años han sido muy grandes. Hemos perdido jugadores importantes durante cada periodo de transferencia, y nuestros jugadores principales han cambiado casi todos los años, Wenger miró a su profesor asistente, pero no dijo mucho. Lee Chenglong entendió lo que dijo Les, lo que significa que si se unía al arsenal, siempre que jugara bien, podría ser ascendido al núcleo en uno o dos años. Y otro significado de esto es que el actual núcleo del arsenal, Van Persie, también puede irse. Van Persie se desempeñó muy bien esta temporada www.minovel.com casi alcanzó la cima de su carrera, por lo que el dúo del Manchester City ha estado rumorando un romance con Van Persie casi todos los días. Entrenador Wenger, es un honor para mí invitarlo en persona, pero este puede ser un paso importante que afectará mi carrera. Realmente no puedo tomar una decisión a la ligera. Al final del tema, Lee Chenglong todavía dijo lo mismo, y era demasiado pronto, y Lee Chenglong y Kate Lee estaban a punto de irse. Después de ver salir a Lee Chenglong y su automóvil, Wenger y su asistente de enseñanza regresaron a la habitación y se sentaron, ambos encendieron un cigarrillo y se guardaron silencio. ¿No dicen los medios de comunicación que este niño es un fanático leal de nuestro equipo? ¿Cómo es que lo invitamos personalmente y no lo deja ir? Finalmente dijo Padrice. Se puede ver que no solo tiene un alto cociente en la cancha, también es una persona con una alta inteligencia emocional en su vida. Es difícil para este tipo de personas contenerlo emocionalmente, resopló Wenger. Es una lástima que si podemos finalizarlo, además de Jack, tendremos el núcleo del mediocampista durante los próximos 10 años. Por Padrice, Jack se refiere a Jack Wilsere, actualmente el arsenal supergenio. Aunque no lo soltó, definitivamente somos el equipo más cercano para presentarlo. Wenger respiró profundamente. ¿Qué pasa con el Manchester United? El interés del Manchester United en él no es pequeño, dijo Les, de repente pensando en algo, y rápidamente dijo. ¿No es ese viejo Ferguson siempre obsesionado con Robin? Podemos usar esto amenazarlo y dejar que tome la iniciativa de retirarse de la contienda. Les sintió que realmente había pensado en una solución genial y no pudo evitar bailar. En cuanto a Robin, naturalmente se refiere a Robin Van Persie, la estrella actual del arsenal. En el camino de regreso al sur de Londres, Li Chenglong no pudo evitar preguntarle a su madre. ¿No es bueno que contactemos directamente al entrenador contrario de esta manera? ¿Crees que las transferencias de fútbol en realidad están todas de acuerdo con los procedimientos tal como están escritos en esos términos? Respondió Catele incansablemente. Si sigues los procedimientos de transferencia prescritos, incluso el Real Madrid y el Manchester United no podrán comprar algunos jugadores útiles en un verano. Esto no es lo que dije, sino un famoso experto en trabajo deportivo. Entonces, aunque la FIFA estipula que otros equipos nunca permitirán el contacto privado con los jugadores hasta que obtengan el consentimiento del club en el que juegan, ¿cómo es posible? Siempre que sea una transferencia un poco más importante, debe haber sido contactado personalmente antes de que se logre la transferencia real. Es solo que el nivel de contacto privado es diferente. Solo esos jugadores insignificantes no necesitarán contactar de forma privada en absoluto y finalizar directamente la transferencia. Esta vez el entrenador del Arsenal pidió personalmente reunirse contigo, puedes ver que son realmente sinceros. Si no tienes otro equipo al que quieras ir, el Arsenal debería ser una buena opción. Lee Chenglong no habló, estaba pensando, ¿realmente quiere ir a un equipo? Parece que todavía no. Regresé a mi casa en el sur de Londres y descansé una noche. A la mañana siguiente, Lee Chenglong fue a encontrarse con el equipo Dundee United y regresó a Escocia. Dundee United ganó una batalla clave en Londres e hizo optimista su Europa League, los Celtics también ganaron la Ligue 1-Rennes 3-1 en casa. Los Celtics están actualmente en el tercer grupo con 5 puntos en 4 rondas. Atlético de Madrid y Udinese están ambos en 4 rondas con 7 puntos. Aún quedan dos rondas de la fase de grupos. Quile a las personas especiales todavía tienen muchas oportunidades de clasificarse para el equipo. Como competidor de la Liga de Escocia en la Liga Suiza, el Zurich solo anotó dos puntos en las cuatro jornadas de la fase de grupos de la Europa League. No está lejos de ser eliminado. Es una buena noticia. Aunque el Basilea de Suiza, que participó en la Liga de Campeones, tuvo un desempeño feroz en las dos primeras rondas, solo anotó un punto en las dos últimas rondas y ha caído al tercer lugar del grupo, otra buena noticia. Mientras Dundee United y los Celtics puedan clasificarse con éxito para los knockouts de la Europa League, incluso si Basilea también cae para participar en la Europa League, Escocia todavía tiene una gran oportunidad de seguir reprimiéndose mutuamente en los puntos de guerra europeos, manteniendo dos clasificado para la Champions League. De vuelta en Escocia, el Dundee United se preparará para el juego del fin de semana pronto. El 6 de noviembre, en la décima cuarta jornada de la Superliga, el Dundee United se marchó a desafiar a los Glasgow Rangers. Este es un juego en el que el Dundee United gana y puede ascender a la cima de la lista, una primera batalla estándar. Es una pena que el proceso del juego sea completamente unilateral, y no hay sabor a la primera batalla. La batalla de múltiples líneas de Dundee ya estaba muy cansada, y solo regresó de un juego fuera de casa en Londres el jueves. Todos estaban en mal estado. Los fanáticos de los Rangers también crearon un gran impulso en casa. La apertura fue casi llena de humo. El objetivo contrario está casi perdido. Esta es la batalla que prepararon los aficionados del Rangers antes de enfrentarse a los talentos del Celtic. Ahora usan al Dundee United como un equipo pequeño. Se puede ver que el ascenso del Dundee United ha comenzado a ser considerado como un competidor por parte del oponente. Así que en el E-Blocks Stadium de Glasgow, el Dundee United perdió un 0-3 limpio y el pivot croata de los Rangers, Gelavik, completó un triplete. Aunque Lee Chenglong siente que su estado no es tan malo, solo puede considerarse como un estado ordinario, pero nadie más está en el estado, y él solo no puede recuperarse. Y Sean Dillon se lesionó en este juego. Dundee United estaba relativamente bien abastecido en la posición de lateral izquierdo. Sean Dillon y Barry Douglas se alternaron, y Andrew Robertson estaba en el banco. Pero ahora Dillon y Douglas están lesionados y solo Robertson puede estar en la cima. Cuando Dundee United perdió el juego, los Celtics también ganaron un partido directo con Motoroy 2-1 de distancia. Entonces, en la clasificación, los Rangers continuaron ocupando el primer lugar con 35 puntos, Dundee United aún ocupó el segundo lugar con 31 puntos, los Celtics lo alcanzaron nuevamente con 29 puntos y Motoroy aún ocupó el cuarto lugar con 26 puntos. Después de la décima cuarta jornada de la Superliga, los próximos 10 días será la jornada de la selección nacional. Este día de partido de selecciones nacionales es el momento de las dos rondas de las eliminatorias de la Copa de Europa 2012. Portugal se encuentra entre los 8 equipos que participan en los playoffs. C. Ronaldo participa en el partido, naturalmente estará muy preocupado. El oponente de Portugal es Bosnia y Herzegovina de Europa del Este. A pesar de que en la primera ronda fueron al partido fuera de casa y empataron 0-0, regresaron a casa y vencieron al oponente 6-2 y se clasificaron con éxito para la Copa de Europa. El propio Ronaldo también estuvo en el juego. Completa un corsé dos veces. Aprovechando el tiempo del partido de la selección nacional, Hattie le volvió de nuevo a Londres. Hay dos cosas que hizo cuando regresó a Londres esta vez. Una fue visitar a Stuart Pierce con Southgate, quien también es el entrenador en jefe de los Juegos Olímpicos Nacionales de Inglaterra. Confiando en la destacada actuación reciente www.mginovel.com especialmente en los dos partidos consecutivos contra el Fulham en la Premier League, Lee Chenglong ya es considerado como una nueva estrella en el Reino Unido, y su fuerza también ha sido reconocida por Pierce. Pierce ya asegúrele que el equipo tendrá su lugar. La eficiencia en el trabajo de los británicos es muy baja, hasta ahora no he dicho que quiera entrenar juntos en equipo, así que sigo diciendo que me esforzaré por conseguir un buen resultado el año que viene. Pero Hattie le aún aprendió algo de Southgate. Dado que Gareth Bale no tiene interés en participar en los Juegos Olímpicos, Pierce parece estar planeando elegir al mediocampista del Arsenal, Ramsey, como equipo principal. Aunque Pierce actualmente reconoce la fuerza de Hattie Le, su posición de Hattie Le es más un ayudante importante al lado de Ramsey. Lo segundo que hizo Hattie Le cuando regresó a Londres fue aceptar una entrevista con la revista 442 y, de paso, tomar dos fotos para ellos. Después de los dos números, elegirán dos y los pondrán en la revista como carpeta interior de la revista. Para carteles. De hecho, el contenido principal de la entrevista es hablar sobre el entrenamiento juvenil en Crystal Palace y por qué fui a Escocia a jugar al fútbol. En pocas palabras, es sacar el Crystal Palace y volver a azotar el cadáver. Lee Chenglong sintió que trataría de no decir cosas malas sobre Crystal Palace en el futuro. Porque cuanto más éxito tenga en el futuro, más se sacará el Palacio de Cristal y azotará el cadáver. El propósito principal de la existencia del Palacio de Cristal en el futuro es probablemente resaltar la grandeza de Lee Chenglong. Si este es el caso, entonces deja de hablar mal de los demás, o tendrás la conciencia inquieta. Después de trabajar en Londres, acaba de regresar a la soleada ciudad de Dundee. Antes de que Lee tuviera tiempo de disfrutar del agradable sol, recibió una llamada de Catele. Lo que cometió sucedió. El día del partido de la selección nacional casi ha terminado y los medios ingleses también están cubriendo temas durante el partido de la selección nacional. Por ejemplo, la selección de Inglaterra ganó primero al campeón del mundo España y luego a Suecia en un partido amistoso. ¿Están en buena ir? Hace dos días, Capello anunció públicamente que Beckham no estaba en su plan y no sería llevado a participar en la Copa de Europa del próximo año en Ucrania y Polonia. Pero el 16 de noviembre, el famoso Sam lanzó una bomba de profundidad en su portada. Arsenal Wenger es sospechosa de contactar en privado al jugador de la Superliga Soviética Bruxelles. Un titular tan simple quemó inmediatamente este suave día de juego de la selección nacional. En la fase de grupos de la Europa League a principios de este mes, el entrenador del Arsenal, Wenger, fue personalmente al Craven Stadium para inspeccionar a la estrella en ascenso Bruxelles del Dundee United de la Unión Soviética, pero resulta que Wenger no es un jugador cualquiera. Tan sencillo. Según las fotos tomadas por nuestro reportero, Bruxelles, su madre y su agente Catele salieron del hotel reservado por Dundee United en automóvil alrededor de las 10 de la noche después de que terminó el juego. Según lo que supimos según la noticia, la madre y el hijo afirmaron volver a casa a descansar. Pero, de hecho, su coche no se dirigió a su casa en el sur de Londres, sino al norte de Londres y se detuvo frente al entrenador del Arsenal, Wenger. Por las fotos que tomamos, podemos ver claramente que fue el asistente de Wenger, padre Rize, quien abrió la puerta para la madre y el hijo. Obviamente, esta fue una reunión privada premeditada. Bruxelles y su madre se quedaron en la casa de Wenger durante aproximadamente una hora y media, y luego salieron y se fueron. En ese momento, Wenger y Rize salieron a despedirlos en persona, descripción detallada más fotos bien documentadas, esto básicamente golpeó el contacto privado de Wenger y Lee Chenglong. Aunque casi todo el mundo sabe que los traspasos importantes del fútbol serán contactados personalmente con antelación, pero mientras no haya evidencia de haber sido capturado, no pasará nada. Pero si alguien como Lee Chenglong es atrapado claramente con pruebas, inevitablemente será castigado. El informe San fue reimpreso rápidamente por muchos informes de los medios de comunicación. Al principio, solo estaba en el Reino Unido, pero se extendió rápidamente por toda Europa. Aspen y Marca de España, World to Daily de Cataluña, los dos principales periódicos deportivos, y Milán, Turín y Roma de Italia, los tres principales deportes periódico, el alemán Bill, Kikere e incluso el francés Team. Hay varios medios deportivos tan importantes que han llevado adelante infirmes. Ahora, el nombre Bruce Lee se ha convertido en un éxito y es popular en toda Europa. Y la reunión privada de Wenger con Lee Chenglong también fue llamada el incidente de Wenlimen por los medios. Pronto, la Asociación de Fútbol de Escocia respondió por primera vez. El segundo día del incidente, anunciaron públicamente que arreglarían que alguien investigara el asunto. Después de todo, Haki Lee está jugando en la liga escocesa, por supuesto que tienen derecho a investigar. Al tercer día del incidente, la Asociación Inglesa de Fútbol también anunció que también investigarían el asunto. El Arsenal pertenece al equipo de la Premier League y por supuesto tiene que investigar. En la casa de Dundé, Haki Lee tenía miedo de salir. Tan pronto como saliera de la casa en los últimos dos días, estaría inmediatamente rodeado de reporteros. Bruce, no te preocupes, este tipo de cosas no han sucedido antes y no te afectarán mucho. El viejo John no ha comprado periódicos y se ha ido a casa en los últimos dos días, porque casi todos los periódicos tienen información sobre Gwen. Informe sobre el incidente de Leagate. La penalización que recibirás es básicamente una multa. Realmente no tiene mucho impacto, el viejo John hizo una pausa, luego continuó. El único problema es que puede ser transferido el Arsenal tiene una gran influencia. Si pasa algo así, la Asociación de Fútbol se hará cargo de la cara y nunca más te permitirá traspasar al Arsenal, al menos por un tiempo, pero también puedes ir a otros equipos. Si te traspasas a otro equipo, no están en absoluto capacitados para detenerte, el viejo John dudando, parece tener miedo de que Lee Chenglong esté triste. Lee Chenglong y Kate Lee no le contaron a Odeon sobre la reunión con Wenjer ese día. Hoy en día, cuando los medios informan sobre el incidente de Wenlimen, también han revelado las viejas historias de Lee Chenglong. El propio Haki Lee es un fanático incondicional del Arsenal. Ahora es llamado por el Arsenal, y Wenjer todavía le otorga una gran importancia. Así que es casi seguro que Haki Lee debería haber llegado a un acuerdo con Wenjer esa noche, y es probable que sea en este invierno. Durante la reunión, Haki Lee se unirá al Arsenal. Obviamente, Odeon también creyó en el análisis de los medios, pensando que esa noche, Haki Lee podría haber aceptado mudarse al Arsenal. Ahora que el asunto del contacto privado ha sido resuelto, es probable que la asociación de fútbol su prohíba a Lee Chenglong transferirse al Arsenal, por lo que el viejo John vaciló y se preocupó de que Lee Chenglong no pudiera aceptar este hecho. De hecho, realmente no existe Lee Chenglong. Como dijo Kate Lee, si realmente no hay un equipo adecuado al que ir, entonces no está mal ir al Arsenal, después de todo, Wenjer todavía le otorga una gran importancia. Pero ahora que estalló el incidente www.mglobel.com es básicamente imposible que Lee Chenglong vaya al Arsenal. Después de todo, no es un verdadero acérrimo del Arsenal. Es imposible esperar unos años en la liga escocesa para unirse al Arsenal. Lee Chenglong es simplemente molesto. Este incidente fue revelado. Para Lee Chenglong, fue como la primera vez que un niño hizo algo para cruzar la frontera en secreto, y fue arrestado de inmediato. La investigación de la SUFA aún continúa. No está claro qué castigo se impondrá al final, pero como dijo Orpillon, debería ser una multa más una prohibición de su transferencia al Arsenal por un periodo de tiempo. Sin embargo, el penalti del Dundee United fue el primero en caer. El sitio web oficial del Dundee United anunció que en vista del contacto privado de Haki Lee con los entrenadores de otros equipos durante el partido de Londres, el Dundee United lo sancionará durante dos partidos. Más una multa de 15.000 libras. Si esto sucediera, el Dundee United Club ciertamente no podría permanecer en silencio. Mientras este tipo de cosas no se pongan sobre la mesa, el club generalmente no le presta mucha atención, pero se revela que el club debe tener una sanción por problemas de cara. Por este motivo, Peter Houston también fue personalmente a la casa de Haki Lee para explicar el penalti del equipo. Bruce, no te enfades por esto. El club se organiza de esta manera para que puedas descansar bien durante dos días. En estos días, los reporteros están atrapados afuera como perros locos. Incluso si sales, no puedes hacerlo bien. Jugando el juego. Haki Lee sabe que probablemente esto es lo que quiso decir el presidente del club, Eddie Thompson. Este tipo de cosas no pueden ser castigadas, pero no pueden molestar a Lee Chenglong, después de todo, él es el muslo del equipo actual. Incluso si quieres venderlo más tarde, será un pedazo de grasa. El incidente de Wenlimen involucró a un entrenador famoso como Wenger, por lo que tuvo un gran impacto. Sin embargo, debido a la evidencia sólida, se puede decir que fue básicamente un martillo real una vez informado, por lo que los puntos calientes van y vienen rápidamente. Haki Lee emitió una disculpa en su Twitter, y luego Wenger en la Premier League también expresó sus disculpas al Dundee y United Club frente a los medios. Eso es básicamente. El siguiente paso es ver qué darán las dos. El castigo es único. Es el asistente de Wenher, Padrice, quien anunció que se retirará después del final de esta temporada, lo que es caracterizado por muchos medios como una decisión de retiro anticipado tomada debido al incidente de Wenlimen. Lee Chenglong sintió que el tío Mifan ya tenía mucha edad y que la jubilación es normal, ya que a los medios británicos les gusta ponerse sombreros. Pero Lee Chenglong tiene la intención de esperar un tiempo para ser menos notorio y llamar a la otra persona personalmente. Independientemente de si la otra persona realmente se retiró debido a este incidente, debe llamarlo y saludarlo. El 19 de noviembre, en la décima quinta ronda de la Superliga Soviética, el Dundee y United jugó contra Ars en casa. En este juego, Lee Chenglong fue suspendido del equipo y vio la televisión directamente en casa. A través de la transmisión de televisión, Haki Lee vio muchos carteles preparados para él por los fanáticos del Dundee y United en el estadio de Tanatis Park. Bruce, quédate aquí. Este es el tema del póster de fan en vivo. El estado de Ars esta temporada es mucho peor que la temporada pasada, aunque actualmente ocupa el quinto lugar en la clasificación, está a 7 puntos del cuarto lugar de Motorola, lo que es una clara brecha. Sin embargo, hay 5 lugares en la liga escocesa esta temporada, y la mayoría de los Rangers no podrán sobrevivir, por lo que mientras puedan mantener el quinto lugar en la liga, básicamente pueden asegurar una clasificación para la copa de la UEFA la próxima temporada. Ante la ausencia de Lee Chenglong, la ofensiva del Dundee y United en casa fue caótica y no pudo crear muy buenas oportunidades. Afortunadamente Ars no jugó muy bien, por lo que al final los dos equipos unieron fuerzas para aportar un juego 0-0. Aburrido. Una semana después, el 26 de noviembre, en la décima sexta ronda de la Superliga Soviética, el Dundee y United se fue a desafiar a su rival Motterwey. Lee Chenglong continuó suspendido y no fue al partido visitante con el equipo. Esta vez el Dundee y United aún no pudo iniciar el partido fuera de casa, pero afortunadamente Peter Houston ajustó su táctica y se centró principalmente en la defensa en el partido visitante, y al final logró un empate 0-0. Dos juegos consecutivos fueron planos y cuatro puntos seguidos se perdieron. La clasificación de la liga del Dundee y United fue superada por los Celtics ganadores de dos juegos y cayó al tercer lugar. Lo único que puede reconfortar al Dundee y United es que los Rangers que encabezan la lista son aún más insoportables en las dos últimas rondas. Solo anotaron un punto por cada empate y una derrota, pero el Dundee y United está un punto más cerca de la cima de la lista. La principal razón por la que los vagabundos son tan insoportables es que se ven afectados por sus problemas económicos. Recientemente, los medios escoceses han informado que la sanción económica para los vagabundos está básicamente confirmada. Los vagabundos han estado trabajando duro para evitar sanciones financieras antes, pero según los medios escoceses, la Oficina de Ingresos del Reino Unido emitió recientemente un ultimátum. La fecha límite para que los vagabundos paguen impuestos y multas es febrero del próximo año. Los Rangers están decididos a no pagar tanto dinero. Tarde o temprano se encontrarán en bancarota. El equipo también está en pánico y ha habido cierta confusión. Los jugadores de los Rangers han jugado distraídamente en dos partidos consecutivos y han logrado tales resultados. No es ninguna sorpresa. En la actual clasificación de la Superliga Soviética, aunque los Rangers no han ganado de forma consecutiva, sí han establecido suficientes ventajas. Siguen ocupando el primer lugar con 36 puntos. Los Celtics ocuparon el segundo lugar con 35 puntos después de dos victorias consecutivas. Dundee United con 33 puntos ocupó el tercer lugar, cuarto Moteroid también tiene 30 puntos, no muy lejos de Dundee United. En los dos partidos en los que Hackie Lee estuvo ausente, el Dundee United, que estaba en buena forma, sufrió inmediatamente dos empates seguidos, perdió 4 puntos uno tras otro y desaprovechó una buena oportunidad para llegar a lo más alto de la lista, lo que naturalmente llamó la atención de los medios. En las dos últimas rondas de la liga, si el Dundee United tuviese dos victorias consecutivas, podría superar a los Rangers y encabezar la lista en términos de puntos. Este es el papel de Bruce Lee, este es un informe sobre Lee Chenglong del Daily Mail escocés. Con el estallido del incidente de Wen Limen, el nombre de Bruce Lee ha comenzado a aparecer en las páginas de los principales medios de comunicación europeos, ¿pero es Lee realmente tan fuerte? ¿Realmente se merece que Arsenal y Wenjer hagan esto en privado? ¿Contacto? Creo que mucha gente tiene esta pregunta en mente, pero creo que las dos últimas rondas de los partidos del Dundee United son muy reveladoras. En los dos partidos en los que Bruce Lee estuvo ausente, Dundee United fue bloqueado consecutivamente por sus oponentes y no pudo encontrar ninguna forma de marcar. Debes saber que Dundee United fue el equipo que más goles anotó en la Unión Soviética antes. En las primeras 14 rondas de liga en las que participó Bruce Lee Kwankin, el Dundee United anotó un total de 30 goles, empatado con los Rangers en la mayor cantidad de la Superliga. Pero Bruce Lee estuvo ausente, el Dundee United se convirtió inmediatamente en el equipo con menos goles en la Superliga. Debido a las dos últimas rondas de liga, el Dundee United es el único equipo de la Superliga Soviética que no ha marcado ningún gol. Además, desde el punto de vista de los datos, el papel de Bruce Lee también es muy obvio. En las primeras 14 rondas de la liga, Lee contribuyó con 8 goles y 8 asistencias en datos exagerados. El número de asistencias está muy por delante de su Chao, y el número de goles también es solo uno menos que Gary Oper de los Celtics www.grinovel.com ocupó el segundo lugar en la lista de goleadores de la Unión Soviética. El Dundee United anotó un total de 30 goles, y más de la mitad de ellos fueron goles directos o asistencias de Lee. Su importancia para este equipo es evidente. Creo que esta es la razón por la que Wenjer quiere contactar a Lee en privado. El Daily Mail escocés elogió a Lee Chenglong, y Lee Chenglong no los golpeó en la cara. La próxima mitad de semana será la quinta jornada de la fase de grupos de la Europa League. El Dundee United irá a Dinamarca para desafiar a Odense, que está básicamente fuera de juego. Este es un partido en el que el Dundee United gana para asegurarse en el grupo de clasificación, pero para Odense es un partido insignificante. Odense solo anotó un punto en las cuatro rondas anteriores de la fase de grupos. La probabilidad de clasificarse en el grupo no se puede decir que esté ausente, pero también es infinitamente cercana a cero. En general, la probabilidad de clasificar solo existe en teoría. Ante tal situación, cualquier equipo dejará de lado la guerra europea y cambiará su enfoque hacia la liga doméstica. Así que en el Folia Park Stadium de Dinamarca, el equipo Dundee United estaba lleno de sangre y resucitó. Lee Chenglong no anotó ni asistió directamente, solo hizo un pase cruzado a Vardy en el minuto 41 del primer tiempo, el defensa Sorensen estiró la pierna para interceptar y no pudo detener por completo el balón. El balón fue detenido a los pies de Juan Daley, y luego Juan Daley anotó. Lee Chenglong solo puede decir que el avance de la banda creó una oportunidad, pero esta pelota es de hecho una asistencia propia del defensor contrario. En el minuto 75 de la segunda mitad, Conway creó un tiro de esquina para ayudar a Gary Kennet a anotar de cabeza y también ayudó al equipo a asegurar la victoria. El Dundee United ganó a Odense 2-0 a domicilio y se clasificó para la UEFA Europa League esta temporada. En la quinta ronda de la fase de grupos de la Europa League, después de que el Dundee United ganara a Odense 2-0 a domicilio, el grupo se clasificó sin problemas. En otros partidos de la misma ronda, los Celtics perdieron 0-1 en casa ante el Atlético de Madrid, pero afortunadamente el Udine se no pudo ganar. Los Celtics aún tienen una oportunidad. Si van en la última ronda. Derrotó a Uji en la carretera y también puede avanzar a la ronda eliminatoria. En el lado de la Liga Suiza, Suri solo anotó 2 puntos en las 5 rondas de la fase de grupos y fue eliminado temprano. Pero el Basilea en la Liga de Campeones tuvo la oportunidad de avanzar a la ronda eliminatoria de la Liga de Campeones después de ganar al equipo rumano Galati Esteri. Siempre que el Basilea pueda ganar en casa en la ronda final de la fase de grupos, podrá avanzar a la fase eliminatoria de la Liga de Campeones esta temporada. Si el Basilea realmente avanza a las rondas eliminatorias de la Liga de Campeones, definitivamente no es una buena noticia para la Liga Escocesa. Sin embargo, dado que el oponente del Basilea en la ronda final es el Manchester United, los gigantes de la Premier League, los medios escoceses dejaron que los fanáticos no se preocupen, el Manchester United nunca será derrotado. El Manchester United aún no ha podido clasificarse de la fase de grupos de la Champions League. Se fueron a Suiza en la última ronda. Podrían clasificarse mientras estuvieran empatados. Es básicamente imposible que el Basilea gane. Al regresar a Escocia desde Dinamarca, el equipo de Dundee United fue recibido calurosamente por los fanáticos. Llegó a los knockouts de la Europa League, lo que definitivamente es un honor supremo para el Dundee United, que ha estado esperando la muerte durante más de 20 años. Pero el equipo del Dundee United no tiene tiempo para estar contento, porque todo el mundo está a punto de prepararse para el fin de semana liguero. Pero mientras se preparaba para la Liga, Hattie Lee llevó a sus compañeros de equipo a la peluquería. No es un corte de pelo en grupo, pero todos acompañan a Vardy al corte de pelo. Antes de que Vardy jugara una función independiente, todo el equipo dijo que se afeitarían la cabeza como castigo si no llegaban a las rondas eliminatorias, pero dijo que se afeitarían la cabeza para celebrar las rondas eliminatorias. Ahora que se cumplen las condiciones, naturalmente todos lo acompañarán para realizar sus deseos. Después de media hora, una gran cabeza calva recién horneada apareció frente a todos. Además, Vardy se afeitó una gran cabeza calva y coincidió con la forma de su cabeza, realmente se parece al hermano Kian. U, cabeza calva fuerte. El 4 de diciembre, en la décima séptima jornada de la Superliga Soviética, el Dundee United jugó en casa ante los Celtics, un duelo directo entre los dos equipos europeos de la Superliga Soviética, y también un primer partido invisible. Actualmente los Celtics ocupan el segundo lugar con 35 puntos y el Dundee United ocupa el tercer lugar con 33. Aunque todavía hay un Ranger en la cima, no todos lo toman en serio. Debido a que los problemas financieros no se pueden resolver, los Rangers no tendrán dinero para ganar más puntos, al final, tienen que estar en quiebra y degradarlos. Entonces, ¿quién ganará el campeonato de liga esta temporada? En la actualidad, los Celtics y Dundee United tienen la mejor oportunidad. Por supuesto, Moteroi también tiene una oportunidad, pero es mucho menor. Dado que Dundee United y los Celtics están compitiendo por el campeonato, el partido directo entre los dos equipos también es muy importante, ya sea Dundee United derrotando a los Celtics para subir al segundo lugar o los Celtics invictos. Mantener el segundo lugar equivale a ocupar un primer lugar invisible. Antes de que comenzara el juego, los fanáticos crearon una fuerte atmósfera en Thanatis Park. El eslogan más grande en las gradas es, somos el mejor equipo de Escocia. En la actualidad, el Dundee United ha alcanzado los octavos de final de la Europa League, pero los Celtics todavía tienen que esperar la última ronda del partido fuera de casa. Solo en este aspecto, el Dundee United es mejor que los Celtics. En este juego, Barry Douglas y Stuart Armstrong del Dundee United, previamente lesionados, regresaron al equipo para comenzar el juego. Esto es bueno para Dundee y United. Así que la alineación titular del Dundee United volvió a la formación 442 más fuerte. Portero. Pene. Defensores. Barry Douglas, Paul Dixon, Gary Kinnett, Kate Watson. Mediocampista. Craig Conway, David Robertson, Stuart Armstrong, Hattie Lee. Delanteros. Bardi, Juan Daly. Cuando comenzó el juego, cuando Lee Chenglong recibió el balón por primera vez, fue derribado al suelo por una gran cabeza calva brillante, el oponente lo miró y se alejó con un mal trasero. ¿Quién es ese calvo? ¿Tienes odio con él? Otro gran calvo Bardi en la cancha se acercó y levantó a Lee Chenglong, mirando solemnemente la espalda del oponente. Baldi sintió que lo habían provocado severamente. El gran jefe calvo de los trabajadores y la administración recién se cortó ayer, e inmediatamente conoció a un tipo así. Me temo que debe estar dividido. Sin odio, pero hoy me está defendiendo. Lee Chenglong se palmeó los pantalones y dijo con indiferencia. El lateral coreano Chad Uli con la gran cabeza calva en este momento son los Celtics. Chad Uli es el hijo del no. Uno del fútbol surcoreano su Che Fangen punto creció en Europa, pero obviamente no pudo heredar demasiado talento de su padre. Confiado en la relación interpersonal de Che Fangen, ha estado mezclado en Europa durante mucho tiempo. Este tipo de liga, pero no ha podido jugar una famosa. Se unió a los Celtics la temporada pasada, pero se estaba recuperando la mayor parte del tiempo la temporada pasada, y esta es la primera vez que se encuentra con Lee Chenglong en la cancha. Lee Chenglong lo pensó detenidamente, realmente no tenía vacaciones con este tipo. ¿Qué quería decir hace un momento? Después de pensarlo durante mucho tiempo, Lee Chenglong solo puede atribuirse al hecho de que la otra parte está celosa, celosa de su talento. Escuché que Chad Uli, un gran calvo, también jugaba como delantero cuando era joven, y también es muy famoso en la selección juvenil del club alemán, porque tiene una musculatura fuerte a una edad temprana. Capaz de marcar goles. Pero esto es inútil, en Europa hay muchos delanteros genios que tienen que marcar dos o tres goles por partido en el equipo juvenil, son tan derrochadores como el equipo adulto. Después de convertirse en adulto, Chad Uli no solo no pudo patear, sino que también fue considerado un talento ofensivo insuficiente y se transformó lentamente en un lateral. En este juego, estaba dispuesto a defender a Lee Chenglong. Chad Uli le dio un comienzo desde el principio. Mientras el juego continuaba, Lee Chenglong descubrió que los Celtics realmente lo valoran. No solo organizaron a Chad Uli como la defensa principal, sino que también organizaron al mediocampista nigeriano Victor Wanjama para defender en cualquier momento, y respetaron a Lee Chenglong. Originalmente, la gran cabeza calva de Chad Uli es muy molesta. Su defensa no es necesariamente muy buena, pero este juego es como el topaje, todo tipo de difícil de pelear, seguirá a donde quiera que vaya Lee Chenglong. Donde, es bastante incómodo. Wanjama es un mediocampista típico negro y duro. Este juego es muy activo para reponer la defensa, y parece que ha visto el punto de Lee Chenglong. Bajo el ataque de dos fases, la actuación de Lee Chenglong fue mucho más tranquila de lo habitual. Cuando Hackey le guardó un poco de silencio, los Celtics tomaron la delantera para romper el punto muerto. En el minuto 43, el delantero griego Samaras rompió a Kate Watson desde la banda y realizó un centro. Tras recibir el balón, Gary Oter se sacudió a Paul Nixon para anotar el gol. Los Celtics lo lograron. La ventaja en la partitura. Durante el intermedio, Lee Chenglong preguntó, Craig, ¿qué tal si cambia a la derecha en la segunda mitad? Lee Chenglong quería intentar girar a la izquierda para ver si podía encontrar algunas oportunidades más fácilmente. Está bien, no hay problema, asintió Conway de manera muy simple. En cuanto a la actuación de la primera parte, Bruce Lee parece estar bloqueado por los coreanos. Antes del inicio de la segunda parte, el comentarista escocés repasó la situación en la primera parte. Sin embargo, la defensa de los coreanos contra él es realmente anormal. Es una defensa al estilo de guardaespaldas de casi 24 horas, más la defensa de otros jugadores en cualquier momento. Frente a tal defensa, probablemente solo Messi pueda deshacerse de ella fácilmente. De hecho, la forma más fácil de resolver esta situación es que otros en Dundee y United se pongan de pie. Mientras alguien más se levante para romper el punto muerto, la defensa de los Celtics no se romperá. Al comienzo de la segunda mitad del juego, Lee Chenglong intentó primero por la derecha. En el minuto 46 aceleró levemente para deshacerse de los coreanos y de inmediato lanzó un pase que, debido a la carrera, no pudo controlar bien su juego de pies y el balón no aterrizó suavemente en la cabeza de Juan Daly. Después de unos minutos de patear, Lee Chenglong cambió a la izquierda. Lee Chenglong de repente cambió a la izquierda, lo que realmente tomó a los Celtics con la guardia baja. Pero poco después de que el entrenador de los Celtics, Neil Lennon, tiene instrucciones desde la banda, Chad Uli también cambió. Después del final de la temporada pasada, Tony Moubrai ha despedido clase, y el actual entrenador de los Celtics ha sido reemplazado por Neil Lennon, un exjugador de los Celtics. Chad Uli es un lateral transformado de delantero, de hecho, puede jugar por ambos lados. Al ver a Lee Chenglong cambiar de bando, Neil Lennon también le indicó a Chad Uli que cambiara de bando. Pero el cambio repentino en la formación defensiva aún hizo que la defensa de los Celtics fuera menos tácita, y Dundee y United comenzó a tener una oportunidad. En el minuto 54, Kon Wai pasó desde el fondo después de un exitoso avance por la derecha, pero su pie derecho obviamente no era tan flexible como su pie izquierdo. Este triángulo invertido fue pasado demasiado lejos por él. En el minuto 63, después de que Lee Chenglong pasara y cooperara con Barry Douglas a la izquierda, una vez más pasó a Duli en bicicleta, pero esta vez el Ken Yanwanyama llegó un poco más lento. Lee Chenglong lanzó el balón con el pie derecho y dio un paso horizontalmente. Antes de que el coreano calvo con la nariz pegajosa lo persiguiera, inmediatamente pateó el balón. Jugadores diestros como Lee Chenglong juegan en el lado izquierdo. Actualmente son los extremos invertidos más populares en el fútbol. Aunque la cruz no es conveniente, debido al pie suave, es muy conveniente cortar por dentro. Debido al espacio suficiente para patear, Lee Chenglong también hizo un esfuerzo suficiente, la pelota voló directamente al poste cercano con una velocidad extremadamente rápida contra el césped. El portero del Celtic Foster rápidamente cayó al suelo de lado, pero justo antes de caer al suelo, el balón pasó volando por encima de su axila, golpeó la red con fuerza y rompió la red de un hueco grande. Gol. Bruce Lee. En el momento más crítico, Lee se puso de pie y empató el marcador para el Dundee y United. En el pasado, Lee solía correr en la pista delantera, pero en su mayoría cambiaba al centro o corría hacia el área de penalti, y rara vez cambiaba directamente a la izquierda. Esta vez demostró su valía con un gol, incluso si cambiaba a yendo por la izquierda, también es muy amenazante. Después de que la pelota voló hacia la red, Lee Chenglong no se fue directamente a la línea de banda para celebrar, sino que volvió la cabeza hacia el gran autocalvo Durie que acababa de perseguirlo, levantó las manos, se encogió de hombros y asfixió su boca, haciendo una expresión de impotencia. De ninguna manera, todavía marcó este gol. Esto es lo que Lee Chenglong quería expresar a este calvo coreano. Pronto, el resto del Dundee y United se apresuró y llevó a Lee Chenglong al margen para celebrar. Bruce. El estadio Thanatis Park resonó con grandes vítores y Haki Lee tenía otro apodo. Después del incidente de Wen Lim en la última vez, los fanáticos del Dundee y United están tratando de mantener a Haki Lee de una manera diferente. Recientemente, le dieron el apodo de Super Blues para complacerlo. De hecho, los fanáticos del Dundee y United también saben que es imposible que un jugador como Haki Lee juegue en un equipo pequeño como el Dundee y United durante mucho tiempo, pero solo quieren quedarse un año más. Cuando Dundee y United celebró, el entrenador de los Celtics no estuvo inactivo. Neil Lennon primero regañó a Wanjama, que acababa de hacer su defensa, y luego dispuso que el equipo jugara de manera más conservadora. Dado que se trata de un primer partido invisible, el objetivo principal es, naturalmente, situarse en la parte superior de la lista. En la actualidad, los Celtics son líderes en los puntos. Un empate es completamente aceptable para ellos. Un empate es suficiente para mantenerlos en esa posición invisible de arriba. Entonces, después de que se reiniciara el juego, Haki Lee descubrió que lo estaban observando de manera aún más mortal. Y en el minuto 76, los Celtics hicieron otro cambio. El centrocampista surcoreano Hichenguion jugó y reemplazó al delantero irlandés Stokes. Obviamente, los Celtics quieren mantener esta última vez. Y Hichenguion volvió a la cancha por Lee Chenglong. Lee Chenglong comenzó a ser a menudo formado por tres personas. Este TM es el tratamiento que Messi debería tener, y Lee Chenglong solo puede vomitar en secreto así. El tiempo de juego se perdió cada minuto y la puntuación en la cancha seguía siendo de 1-1. En el minuto 83, Barry Douglas movió desde el lado izquierdo hacia el fondo y fue derribado cerca de la línea de fondo. Dundee United ganó un tiro libre cerca de la línea de fondo. Esto es básicamente equivalente a un tiro de esquina, pero Lee Chenglong decidió ejecutar el penalti el mismo. Los tiros de esquina del Dundee United siempre los ha ejecutado con Wai. Después de que Lee Chenglong creciera, Peter Houston preguntó si Lee Chenglong debería realizar el tiro de esquina, pero Lee Chenglong no tenía esta intención. Hacer un tiro de esquina son solo dos asistencias más, pero Lee Chenglong quiere anotar directamente en la ofensiva. Pero ahora este juego es muy importante. Lee Chenglong tiene la intención de ejecutar el tiro libre como un tiro de esquina en persona www.minovel.com. Como fue Lee Chenglong quien lanzó el tiro libre, el gran calvo coreano también ingresó al área penal para prepararse para la defensa. Bajo el arreglo del destino, Chad Uli pasó a estar con Barty. Después de que salió el tiro libre táctico de Lee Chenglong, resultó estar encima de las dos cabezas calvas. Así que los dos despegaron al mismo tiempo, las dos grandes cabezas calvas brillando bajo el sol, y se dirigieron juntas hacia la pelota. La gran cabeza calva de Barty golpeó la pelota primero, pero luego otra gran cabeza calva también la siguió y chocó entre sí. Dos cabezas calvas chocaron en el aire, y Lee Chenglong sintió dolor con solo mirarlo desde la distancia. Y tras el choque, las dos personas no cayeron al suelo sujetándose la cabeza y gritaron que duele, sino que se pararon en el área de penalti y miraron en dirección a la portería. Aunque Barty no pudo ejercer toda su potencia con este cabezazo, la victoria llegó desde un buen ángulo y el balón voló directamente al ángulo superior derecho de la portería. La pelota está adentro. Barty no celebró directamente después de anotar, pero levantó su dedo índice hacia la gran cabeza calva que agarró su centro de atención e hizo un movimiento de dedo. Ahora los coreanos no pudieron soportarlo más y comenzaron a empujarse unos a otros con Barty. Finalmente llegó el árbitro, cada uno jugó 50 tableros, cada uno con tarjeta amarilla. Baldi anotó un cabezazo crucial, pero fue demasiado irracional. Obviamente provocó al oponente y consiguió otra tarjeta amarilla. Tal vez los dos sean los únicos dos calvos en la cancha, no se pueden entender. En cualquier caso, el cabezazo de Barty ayudó al Dundee United a derrotar a los Celtics 2-1 en casa y ganó el primer partido invisible. Lee Chenglong fue reelegido como el mejor jugador del juego en base a los datos de un pase y un disparo. Dundee United derrotó a los Celtics 2-1 en casa, dominando así al oponente por un punto y ascendiendo al segundo lugar en la clasificación de la Superliga Soviética. En esta ronda del juego, los Rangers, que todos pensaban que se estrellarían continuamente, fueron muy tenaces, recuperaron su forma y luego de derrotar al recién ascendido Dundee Fremline 2-1 en casa, estabilizaron temporalmente la situación. Al mismo tiempo, Moteroid también ganó sin problemas, por lo que actualmente está en la clasificación. Rangers 39 puntos, Dundee United 36 puntos, Celtics 35 puntos, Moteroid 33 puntos. En general, la diferencia no es mucha, especialmente después de eliminar a los mejores Rangers de 39 puntos, un equipo que fanfarronia, de hecho, solo hay una brecha de 3 puntos entre Dundee United y Moteroid. Después de tomar a los Celtics, el Dundee United puede tener una semana de descanso. En este momento, también se conocieron los resultados de la investigación de la Asociación Escocesa de Fútbol sobre el incidente anterior de Wendlinen. Originalmente era una cuestión de evidencia concluyente, la llamada investigación es solo una formalidad. La Asociación Soviética de Fútbol y el Comité de la Superliga Soviética anunciaron que impondrán una multa de 50.000 libras a Li Chenglong. Por supuesto, esto es solo una penalización en la cara. Li Chenglong recibió la noticia de que en los próximos dos años, el Comité de la Superliga Soviética no aprobará su transferencia al Arsenal. En otras palabras, si quiere transferirse directamente de la Unión Soviética al Arsenal, tendrá que esperar hasta el período de transferencia de invierno de la temporada 2013-14 como muy pronto. Este Li Chenglong no importa, no puede ir al Arsenal, cree que tiene otros lugares a donde ir, lo único que duele es la multa de 50.000 libras. Actualmente solo tiene un salario semanal de 20.000 libras y tiene que pagar impuestos. Para hacer un cálculo simple, esta vez Li Chenglong fue multado con el salario de un mes. Pronto llegó el penalti del lado de la Premier League. El club del Arsenal fue multado con 200.000 libras, el propio Wenger fue multado con 120.000 libras y se dedujeron 3 puntos de los puntos de liga del Arsenal, con un año de suspensión. Li Chenglong se sorprendió mucho cuando escuchó la noticia al principio, si al Arsenal se le descontaran 3 puntos debido a esto, ¿no lamentaría un poco el Arsenal? Pero después de que le pregunté al viejo John al respecto, me enteré de que el llamado indulto de un año, de hecho, significa que dentro del próximo año, si el Arsenal se compromete nuevamente, se deducirán 3 puntos, y después de ese año, estará bien. Al escuchar esto, Li Chenglong se sintió aliviado. A fin de año, se acerca de nuevo la época del globo de oro de mayor honor personal en el fútbol. Pero el balón de oro de este año apenas es suspenso. La temporada pasada, Messi ayudó al Barcelona de ganar el doblete de la Liga de Campeones. Desde el comienzo de esta temporada, ha ganado la Supercopa de España y la Supercopa de Europa. El mundial de clubes de dos semanas está casi en la bolsa. Se puede decir que Messi se ha encerrado en el globo de oro de este año. Sin embargo, la ceremonia anual de premios no es solo el Golden Globe Award, hay otros premios, como Miss World Football, Entrenador del Año, Equipo del Año, etc. Por supuesto, también está el objetivo del año, que es el premio Puskas. El 8 de diciembre, el sitio web oficial de la FIFA anunció los tres últimos goles para el premio Puskas en 2011. La sexta ronda de la Liga de Campeones de la temporada pasada, el Barcelona jugó contra el Arsenal cuando Messi hizo un regate y rompió el gol. La púa de Roney marcó en el derbi del Manchester City la temporada pasada. Y la pasada Premier League, Lee Cheng Long fuera de las instalaciones contra San Milena pateó la ola del Supermundo mediocampista. Estos tres goles se convirtieron en los tres candidatos finales para el premio Puskas de este año, y los tres que marcaron también serán invitados a asistir a la ceremonia anual de premios que se celebrará en Zurich en enero del próximo año. Aunque el premio Puskas no es un premio con demasiado contenido de oro, ya es una buena oportunidad de presentarse para jugadores como Haki e Lee que juegan en la pequeña liga. Tras la confirmación de la noticia, el Dundee United Club felicitó especialmente en la página de inicio del sitio web oficial. Para un club pequeño como el Dundee United, también es raro que un jugador sea seleccionado para este premio. De hecho, Lee Cheng Long sintió que podría ser seleccionado entre los tres primeros y, además de anotar maravillosamente, debería agradecer a Wenher. El premio Puskas se decide por votación de los fanáticos. En el incidente anterior de Wen Limen, la fama de Lee Cheng Long se disparó y definitivamente le traerá más o menos votos. El 10 de diciembre, en la ronda 18 de la Superliga, el Dundee United fue a desafiar a Inverness a domicilio, en este juego Haki e Lee se sentó en el banco. Este es el arreglo de Peter Houston. Primero, el oponente no es fuerte. El estado del equipo se ha recuperado recientemente. No es necesario que Lee Cheng Long juegue para ganar. Será la última ronda de la UEFA Europa League a mitad de semana.Peter Houston tiene la intención de atacar con todas sus fuerzas para ganar el tuente y hacerse con el primer puesto del grupo. Así que Peter Houston dispuso que Haki e Lee jugara como suplente y se tomara un descanso para quedarse en la Europa League. Inverness de hecho no es fuerte, ya que el comienzo de esta temporada se ha mezclado en la segunda mitad, obviamente un equipo de descenso. Sin Haki e Lee, Dundee United ganó el juego fácilmente 3-1. En esta ronda, los Rangers, Celtics y Moteroid ganaron, y la brecha entre los 4 primeros en la clasificación no ha cambiado. Después de ganar fácilmente el partido fuera de casa, el Dundee United hará todo lo posible para prepararse para la ronda final de la Europa League a mediados de semana. En la clasificación actual del grupo K, tuente tiene 4 victorias, 1 empate y 13 puntos, y Dundee United tiene 3 victorias, 1 empate y 1 derrota y 10 puntos. El Dundee United está a solo 3 puntos del tuente y, siempre que ganen al tuente en la ronda final, podrán alcanzar al rival. En el caso de la misma puntuación, se compara la relación entre el ganador y el perdedor www.unglinobel.com pero la visita anterior del Dundee United a los Países Bajos fue una derrota de 3-4, lo que significa que el Dundee United solo necesita ganar 2 goles en casa, o ganar un 3-2-2-1-1. Cero pequeñas victorias, puede confiar en la relación ganadora para dominar y abrumar al oponente y obtener el primer lugar en el grupo. El primer grupo de la Europa League puede que no sea tan útil como la Champions League, pero si puedes conseguir el primero, ¿por qué no? Mientras el Dundee United se preparaba para la ronda final de la fase de grupos, llegaron malas noticias a Escocia. En la última ronda de la fase de grupos de la Liga de Campeones el día anterior, el Manchester United perdió ante Basilea 1-2 cuando pudo clasificar después de un empate. Esta vez no solo el Manchester United quedó eliminado, sino que también el equipo suizo entró en la ronda eliminatoria de la Liga de Campeones de esta temporada, un resultado definitivamente muy malo para la Liga Escocesa, que compite con la Liga Suiza por el ranking europeo. El Manchester United se enfrentó a sí mismo y mató accidentalmente a la Liga Escocesa. La fase de grupos de la Liga de Campeones de esta temporada ha terminado. Además de la sorpresa del campeón de la Premier League, el Manchester United, el campeón de la Bundesliga, el Dortmund, también terminó en el grupo, y el campeón francés Lille también terminó en el grupo. En general, la fase de grupos de la Champions League de esta temporada es bastante fría y los cinco mejores campeones de la Liga murieron tres de ellos en la fase de grupos. Entre los cuatro equipos que participan en la Premier League, solo el dúo de Londres ingresó a las rondas eliminatorias, mientras que el dúo de Manchester se convirtió en osos dobles, todos rodando colina abajo para jugar la Europa League. En el Scottish Sports Morning News a la mañana siguiente, el anfitrión tuvo que decir. Debido a la sorpresa del Manchester United, el Basilea entró en las rondas eliminatorias de la Liga de Campeones, y ahora la Liga de Escocia quiere seguir manteniendo dos lugares de la Liga de Campeones, luego el Celtic la gente también tiene que llegar a los octavos del final de la Europa League. De lo contrario, con un solo equipo del Dundee United, es casi imposible que ganemos la Liga Suiza. El 14 de diciembre, a las 20 horas, hora del Reino Unido, llegó la sexta jornada de la fase de grupos de la Europa League. Aunque Dundee United y Tuente han avanzado a las rondas eliminatorias, Dundee United ha expresado previamente su determinación de ganar el Tuente en casa y luchar por el primer lugar en el grupo. En la actualidad, el Basilea en la Liga Suiza ha alcanzado la eliminatoria de la Liga de Campeones. Si nuestra Liga Escocesa quiere seguir compitiendo con el rival por el ranking de la guerra europea, es cierto que cada punto en la guerra europea es importante, y si el Dundee United gana el grupo primero también hay una mayor probabilidad de encontrar a un oponente un poco más fácil en la primera ronda de la ronda eliminatoria. Dundee United organizó la alineación más fuerte en este juego, y Tuente no se quedó atrás, tampoco estaban dispuestos a ceder el primer lugar del grupo, y todavía tienen la ventaja de los puntos, solo necesitan empatar. Puede mantener el primer lugar en el grupo. Al comienzo del juego, Dundee United mostró un fuerte deseo de atacar, y pronto ganó. En el minuto 11, Li Chenglong pisó la bicicleta en el lado izquierdo de la cancha delantera para proteger el balón, y luego aceleró el balón pasando al mediocampista indonesio del oponente Lanzart. Antes de entrar en el área penal, dividió el balón al medio luna. Una patada de pared coopera para patear el balón al área penal. Hathielé se sacudió al defensor que estaba a su lado y se precipitó al área de penal para tomar el balón, sacudió levemente la pierna y realizó un tiro falso, el defensa alemán Rosler cayó al suelo y bloqueó al oponente. Con un pic, el balón fue recogido del alemán que cayó al suelo, y luego dobló las rodillas y saltó, y el hombre también saltó, atrapando el balón con una volea. La posición en la que Li Chenglong remató de volea fue casi en el área de penalti pequeña, el portero del tuente Marsman no pudo reaccionar y el balón entró en la portería desde su lado. Gol. Bruce Lee. Hace apenas unos días, Lee fue seleccionado entre los tres primeros del premio Buscas, confiando en un disparo super lejano de un centrocampista, pero ahora nos ha mostrado otra hermosa forma de marcar goles, partidos consecutivos. Un gol después de la ventaja. En Dundee United durante más de un año, Lee ha mejorado casi todos los días, y sus métodos de anotación se han vuelto cada vez más abundantes, lo que dificulta cada vez más la defensa de los defensores. Después de los goles consecutivos de Lee Chenglong, el estadio Tanatis Park volvió a hervir y la audiencia gritó su nombre. Bruce. Recientemente, hubo fans en el evento. Querían componer una canción especial para animar a Haki Lee. El nombre era Super Blues. Los fans cantaron una parte de ella. La rápida anotación de Lee Chenglong completó el impulso del Dundee United y luego continuó creando amenazas. En el minuto 17, Barbie recibió un pase de Haki Lee y pateó el balón fuera del área de penal, pero el portero del oponente reaccionó rápidamente y lanzó el balón, y Juan Dali también fue un paso más lento para seguir el tiro de relleno. En el minuto 23, Lee Chenglong disparó desde fuera del área y el travesaño salió de la línea de fondo. En el minuto 31, cuando la ofensiva del Dundee United estaba a punto de decaer, finalmente volvió a romper la portería del oponente. Lee Chenglong corrió en el área de penalti, atrayendo mucha atención defensiva del oponente, por lo que Juan Dali, quien se retiró del área de penalti para atrapar el balón, tomó un tiro lejano solo cuando vio que nadie lo estaba mirando. Este tiro lejano fue de buena calidad y el balón rebotó directamente en la portería tras pegar en el poste derecho. El Dundee United ha logrado una ventaja de 2-0. Mientras mantengan este marcador, pueden adelantar al tuente y convertirse en los primeros del grupo, y es aceptable incluso perder un gol. Ganar el juego 2-1 es lo mismo. También puede abrumar al oponente. El análisis es muy razonable, el Dundee United también atacó la mitad pequeña del juego, todos están un poco cansados y necesitan reducir la velocidad y tomar un descanso. Así que la puntuación de 2-0 se mantuvo hasta el intermedio. Durante el intermedio, Peter Houston elogió a todos con alegría porque la situación actual es muy favorable para Dundee y United. Mientras no perdamos dos goles en la segunda parte, podemos adelantar al rival y ganar el grupo primero. En la segunda mitad del juego, las palabras de Peter Houston todavía estaban en mis oídos, y la situación en la cancha debía mejorado nuevamente. Tan pronto como comenzó la segunda mitad del juego, tuente lanzó una fuerte ofensiva y no estaban dispuestos a perder el juego de esta manera. En el minuto 50, después de que tuente pasara el pase, su delantero Luke Dejón marcó con una patada en el lado derecho del área penal. Aunque tuente retiró un gol, Dundee y United dominó el marcador. Solo hay un gol de ventaja. Nadie puede garantizar si el Dundee y United mantendrá la ventaja hasta el final del partido. Pero pronto, en el minuto 57, Lee Chenglong adelantó al defensa rival Bart Buyser por la derecha y envió un centro preciso, y Juan Daly, delante de la portería, presionó de cabeza al defensa rival Sueco Benson para completar su gol personal. La segunda vez también ayudó al Dundee y United a expandir la ventaja del marcador a dos goles nuevamente. Tan pronto como tuente tuvo la idea de ponerse en marcha, Lee les echó agua fría e inmediatamente extinguió las llamas del contraataque. El comentarista escocés elogió nuevamente a Lee Chenglong. Para ser precisos, Lee Chenglong no extinguió directamente los pensamientos de contraataque del oponente, porque el oponente todavía estaba contraatacando, pero las asistencias de Lee Chenglong permitieron que Dundee y United estabilizara a los militares, y el equipo no entró en pánico debido al contraataque del oponente. Entonces tuente contraatacó durante más de 10 minutos y pareció no tener ningún efecto www.minovel.com. El tiempo de juego se hizo cada vez menor, y simplemente aceptaron su destino. De todos modos, ya se han clasificado en el grupo, y el primero y el segundo ni siquiera son iguales. Así que la puntuación de 3.1 se mantuvo hasta el final. Con un pase de Bruce Lee y un disparo, Juan Daly anotó dos veces, el Dundee y United derrotó al 23.1 en casa y superó con éxito al oponente para convertirse en el primero del grupo. No solo avanzaron con éxito a las rondas eliminatorias de la Europa League esta temporada, sino que también avanzaron como los primeros del grupo. Felicitémonos y felicitemos al Dundee y United. Al final del partido, todo tipo de cintas ondeaban en Tanatis Park, era como celebrar el campeonato. Para un club pequeño como el Dundee y United, anotar un knockout europeo es básicamente lo mismo que ganar un campeonato pequeño. Después de que terminó el juego, los reporteros pidieron entrevistas continuas a Lee Chenglong, el núcleo del equipo. Bruce, ¿cómo se siente entrar en las rondas eliminatorias del campeonato de Europa? Se siente muy bien, es muchas veces más refrescante que simplemente marcar el gol del oponente. ¿Pensaste en llegar tan lejos antes del comienzo de la temporada? Para ser sincero, lo he pensado, porque creo en mí, y también en mis compañeros y en el entrenador. Entonces, ¿cuál es tu objetivo para el próximo knockout? ¿El objetivo? Por supuesto, cuanto más lejos vayas, mejor. Si puedes ganar el campeonato, será perfecto. Y, luego de una breve entrevista, Hackele regresó al centro de la cancha y aceptó los vítores y bendiciones de la afición con todo el equipo. Para el Dundee y United, la clasificación para los knockouts de la Europa League es de hecho un gran momento y merece los aplausos de los aficionados. Cuando el Dundee y United jugó contra el Tuente en casa, los Celtics, otro equipo europeo de Escocia, también se fueron a Italia para desafiar a Lodinese. Si los Celtics quieren clasificarse para la fase de grupos de la Europa League de esta temporada, deben vencer a Lodinese. Pero al final del juego de 90 minutos, el marcador era de 1-1. Los Celtics no lograron derrotar a Lodinese y fueron eliminados de la Europa League. El Dundee y United se convirtió en el único cabeza de serie de la Superliga, el único equipo que llegó a la fase eliminatoria de la guerra europea. La misión a nivel del infierno de Dundee y United, temprano a la mañana siguiente, Pioneer Sports dio tal informe en la portada del titular. La fase de grupos europea de esta temporada ha terminado, el Dundee y United ha llegado a la fase eliminatoria, lo cual es una sorpresa para nosotros. Después de todo, antes del inicio de la fase de grupos, no todos esperaban lo mejor de ellos, como al principio. Lo mismo ocurre cuando se les asignan puntos de guerra europeos. Mientras puedan obtener un poco más de puntos de guerra europeos que surís en la Liga Suiza, el Dundee y United completará la tarea. Los Celtics fueron eliminados, este es un resultado inesperado e irrazonable. Al ser asignados a un grupo de la muerte, de hecho, todos saben que los Celtics tendrán una considerable posibilidad de ser eliminados. Pero como el equipo dominante en la Liga Escocesa, los Celtics deben ser eliminados de este grupo. Gana suficientes puntos de guerra europeos para la Liga. Entonces, este es un resultado inesperado e irrazonable. Antes del comienzo de esta temporada, teníamos una ventaja muy débil en los puntos del Campeonato de Europa en la Liga Suiza. En ese momento, pensamos que debería ser muy fácil seguir reprimiendo al oponente en el Campeonato de Europa después del comienzo de la nueva temporada. Uno es relativamente simple. Misión. Porque tenemos los Rangers y los Celtics dos equipos competitivos, y la Liga Suiza solo tiene un Basilea. Pero al final de las eliminatorias europeas, Ars y el Rangers quedaron eliminados. La Liga Suiza también tuvo al Basilea en la Liga de Campeones. En ese momento, nos volvimos a pensar que aunque era un poco difícil, todavía no era pequeño abrumar al rival. Oportunidad, por lo que la dificultad de la tarea aumentó y se convirtió en un nivel difícil. Al igual que las tareas respectivas asignadas a los dos equipos en ese momento, cada equipo obtiene un poco más de puntos de guerra europeos que el otro, lo cual es suficiente. Pero ahora que los partidos del grupo de guerra europeo han terminado, la dificultad de la tarea se ha elevado al nivel del infierno. Los Celtics son muy inteligentes. Le quitaron la simple tarea al Dundee y United porque obtuvieron un poco más de puntos de guerra europeos que Zurich, Suiza. Los Celtics anotaron 1 victoria, 3 empates y 2 derrotas en la fase de grupos de la Europa League. Según el reglamento, pueden sumar 5 puntos en la guerra europea. Zurich ganó el partido incluso después de haber sido eliminado al principio de la ronda final. El resultado es 1 victoria, 2 empates y 3 derrotas, y obtuve 4 puntos europeos. Los Celtics le quitaron la tarea simple y dejaron una tarea de nivel infernal para el Dundee y United. Porque si la Premier League quiere mantener las dos clasificaciones de la Liga de Campeones, Dundee y United debe hacer más que Basilea. Un poco de guerra europea apunta. La puntuación del Dundee y United en la fase de grupos de la Europa League fue de 4 victorias, 1 empate y 1 derrota, y puede sumar 9 puntos europeos. En cuanto al Basilea, participó en la fase de grupos de la Liga de Campeones y tuvo 4 puntos extra. El puntaje de la fase de grupos fue de 3 victorias, 2 empates y 1 derrota, y 8 puntos. Además, entraron en la ronda eliminatoria de la UEFA Champions League y obtuvieron 5 puntos extra. Hasta ahora, el Basilea ha anotado 17 puntos europeos, el Dundee y United tiene un punto más que ellos, es decir, en la ronda eliminatoria de la Europa League, el Dundee y United todavía necesita sumar 9 puntos. Para hacer un cálculo simple, el Dundee y United duplicó a sus oponentes para avanzar en la 32ª y 16ª Europa League, más un punto de recompensa automática por el ascenso a cuartos de final, lo suficiente. Esto es todavía cuando Basilea fue eliminado en los octavos de final de la Liga de Campeones y no puede conseguir más puntos. E incluso si Basilea está muy cooperando y no anota puntos, el Dundee y United puede no ser capaz de matar dos veces a los oponentes en cada ronda de la serie. Si hay una derrota y un ascenso en el medio, es probable que los cuartos de final no sean suficientes. Dundee y United debe llegar a las semifinales para cumplir con las condiciones. Para el Dundee y United, esta es de hecho una tarea al nivel del infierno, una tarea casi imposible, Lee Chenglong también leyó este infieme. La tarea actual del Dundee y United es un poco difícil, pero no deja de tener posibilidades. Pero la Champions League marcó un knockout, y los puntos son casi tan buenos como llegar a las semifinales de la Europa League. La brecha es realmente grande. No es de extrañar que algunos equipos hayan estado entre los 16 mejores de la Champions League cada año, pero siempre han estado muy arriba en la Eurocopa. Básicamente, han sido durante mucho tiempo los equipos de primera división de la Champions League. Con el final de la fase de grupos de la Europa League, seguirá el sorteo de la Europa League. El viernes 16 de diciembre comenzó el sorteo de la ronda eliminatoria de la UEFA en la sede de la UEFA en Lyon. El presidente de Dundee United, Eddie Thompson, tomó la gestión para ir personalmente, esta vez Peter Houston no siguió, después de todo, tiene que prepararse para la liga de fin de semana pronto. Así que el equipo de Dundee United y los miembros del cuerpo técnico vieron el sorteo en el club. El primer sorteo de 16 es definitivamente la ronda de la UEFA Champions League que más preocupa. Pronto, salieron los resultados de los octavos del final de la liga de campeones y hubo un duelo de dos fuertes. Premier League Arsenal vs Serie A at Milan, Premier League Chelsea vs Serie A en Ápoles, hay un claro enfrentamiento británico-italiano. ¿Quiere la UEFA destruir la Premier League? murmuró el asistente Toby Harrison. En lo que respecta al resultado del sorteo solo, de hecho existe tal sospecha. Los Manchester City y Bears ya habían sido eliminados, y los dos equipos restantes de la Premier League tenían fuertes oponentes. Debes saber que Chelsea y Arsenal avanzaron al top 16. De los ocho grupos que han avanzado al top 16 esta temporada, solo Ad Milan y Nápoles son equipos fuertes, y los otros grupos se ubican en segundo lugar. El segundo es básicamente carne de cañón. En tales circunstancias, los dos equipos de la Premier League empataron en segundo lugar a los dos grupos más fuertes. Dijiste que no hay nada complicado ¿quién lo cree? De todos modos, Platini no puede entender que la Premier League no sea un día o dos. Platini cree que la Premier League depende de mucho dinero y siempre gasta mucho dinero en comprar y comprar, lo que no solo altera el orden del mercado, sino que también destruye la base del entrenamiento juvenil del fútbol, por lo que debe rectificarse enérgicamente. Pero Li Chenglong pensó que podría deberse a que el dinero no pertenecía a la UEFA, y Platini quería que una operación razonable fuera imposible, lo que le hizo parecer molesto. El entrenamiento de fútbol juvenil no es muy diferente del cultivo de alimentos. Todo el mundo solía cultivar alimentos con honestidad y simplemente administrar sus propios campos. Ahora que algunas personas tienen dinero y ya no cultivan alimentos, están empezando a gastar precios altos en alimentos para comer. De hecho, esto hará que los precios de los alimentos aumenten, pero aquellos que han estado cultivando alimentos definitivamente harán todo lo posible por diversificarse. Después de todo, los precios de los alimentos son altos y vender alimentos también puede generar mucho dinero. ¿Es porque alguien gasta mucho dinero para comprar comida? ¿Todos morirán de hambre juntos en el futuro? Es realmente un crimen. Vale la pena mencionar que en el sorteo de los octavos del final de la Liga de Campeones, el Basilea de Suiza empató al Bayern de la Bundesliga, es muy probable que se duplique directamente. Está bien, bueno, finalmente estamos aquí, espero dibujar directamente al Manchester United. El empate eliminatorio de la Europa League está a punto de comenzar, y Vardy se está recuperando. En la primera ronda, no pudimos empatar al Manchester United. Peter Houston simplemente le dio las reglas. El sorteo de la trigésima segunda ronda de la Unión Europea es el mismo que el de la Liga de Campeones, lo que permite al grupo primero igualar al grupo segundo. Y los ocho equipos que cayeron de la fase de grupos de la Liga de Campeones www.minovel.com los cuatro equipos con puntos más altos en la fase de grupos de la Liga de Campeones se asignan automáticamente como el primer grupo, y los cuatro equipos con puntos más bajos se asignan automáticamente como el segundo del grupo. Aunque el Manchester United ha caído, sus puntos en la fase de grupos de la Liga de Campeones no son bajos, y automáticamente entrará en el primer grupo con el Dundee United. Al menos los dos equipos no se enfrentarán entre los 32 primeros. Pronto, salió el resultado del sorteo, Dundee United ganó el señor rumano Bucharest Stars. El resultado de este empate es bastante bueno. Aunque el equipo Star es el hegemón rumano y una vez ganó la Liga de Campeones, es el hegemón de la Liga Menor de Europa del Este después de todo. La efectividad de combate de hoy no es necesariamente fuerte. Pero el Dundee United no es bueno en el resultado del empate entre los 16 primeros. El sorteo actual de la Europa League se extrae de los primeros 32 y los primeros 16. Una vez que se decidan los cuartos de final, volverán a empatar con los cuartos de final de la Liga de Campeones. Según el resultado del sorteo, el ganador del Dundee United y el Bucharest Stars será el ganador entre la victoria de la Bundesliga Schalke 04 y la Liga Checa Pilsen en octavos de final. El Schalke 04 es un equipo fuerte en la Bundesliga. El problema básico de derrotar al Pilsen no es un gran problema. Si el Dundee United pasa de los 32 primeros, hay una alta probabilidad de que se enfrente al Schalke 04 entre los 16 primeros. Debes saber que el Schalke 04 es actualmente uno de los favoritos para ganar la UEFA Champions League. El Dundee United se enfrentó en octavos de final. Definitivamente no es algo bueno. Después de que la Europa League salió del top 32, la compañía europea de juegos de azar dio a los favoritos del campeonato, Manchester United, Manchester City, Atlético de Madrid, Valencia en el top 4 y Schalke 04 en el quinto. Dundee United, empatado en el puesto 18 con varios otros equipos. Esto se debe a que Dundee United ganó el primer lugar en el grupo antes, y con los resultados de la Liga Nacional actual muy buenos, ganó esa posición, de lo contrario, la clasificación puede ser más baja. Aunque el sorteo de eliminatorias de la Europa le haya salido, no comenzará hasta febrero del próximo año. El Dundee United también debe prepararse para la Liga Nacional primero. El 18 de diciembre, en la décima novena ronda de la Superliga Soviética, el Dundee United desafió a Kimarnok. Debido a un partido de la Europa League disputado a mitad de semana, el Dundee United no estaba en las mejores condiciones, pero Kimarnok también estaba en malas condiciones, solo ganó un partido en las últimas cinco rondas de liga. Los dos equipos empataron uno. Uno en la primera mitad. En el minuto 65 de la segunda mitad, Lee Chenglong ayudó directamente a Bardi a anotar, y así ganó al oponente 2.1 en el juego de visitante y ganó tres victorias consecutivas de liga. En los otros juegos de esta ronda, el dúo de Glasgow ganó, pero Mottero y fue empatado en casa por el loco del descenso ST Mirren y perdió puntos nuevamente. El calentario de la Superliga de esta temporada ha pasado a mitad de camino, en la clasificación actual. Los Glasgow Rangers ocuparon temporalmente el primer lugar con 14 victorias, 3 empates, 2 derrotas y 45 puntos. Dundee United ocupó el segundo lugar con 13 victorias, 3 empates, 3 derrotas y 42 puntos. Los Celtics ocuparon el tercer lugar con 13 victorias, 2 empates, 4 derrotas y 41 puntos. Mottero y ocupó el cuarto lugar con 11 victorias, 4 empates, 4 derrotas y 37 puntos. Estos cuatro equipos son los más propensos a competir por el campeonato de liga. El siguiente equipo es el más cercano y también está a 10 puntos de Mottero y. Antes de los playoffs de la Europa League del próximo año, el Dundee United solo puede prepararse para la competencia nacional. Lee también planea aprovechar este tiempo para fortalecer el entrenamiento de manera adecuada y acelerar la integración de su tarjeta de talento por cierto. Actualmente, las cinco cartas de talento de Lee Chenglong tienen 53% de fusión de velocidad de flanco, 50% de fusión de mon round estimitar, 44% de fusión de kickling prince, 36% de fusión de maestros de tiro de largo alcance y 25% de fusión de puntadas perforantes. En unas pocas cartas, el príncipe ciclista solo necesita aumentar el grado de fusión en un 1% para activar el atributo adicional de estabilidad de regate aumentada en un 15%. En términos de atributos básicos, Lee Chenglong tiene actualmente 73 atributos técnicos, 75 atributos espirituales y 72 atributos físicos. Lee Chenglong descubrió que el aumento de los atributos físicos no parece depender completamente del sistema. Después de que el crecimiento llegó a 70, se desaceleró, pero no al nivel de los atributos técnicos. Lee Chenglong sintió que podría pasar un tiempo antes de que sus atributos físicos superaran sus atributos técnicos. Mientras Haki Lee se entrenaba a sí mismo, Henry Robertson también tomó la iniciativa de venir a entrenar con él. Bruce, ¿cómo te convertiste rápidamente en la fuerza principal la temporada pasada? Robertson no pudo evitar preguntar durante el receso de entrenamiento. Robertson se ha unido al Dundee y United durante medio año y, aunque Peter Houston lo reconoció rápidamente y permaneció en el primer equipo, todavía no podía jugar en la fuerza principal. En esta mitad de la temporada, Robertson solo puede jugar el segundo suplente en la posición de lateral izquierdo durante la mayor parte del tiempo. Solo cuando Barry Douglas y Sean Dillon se lesionaron sucesivamente, jugó brevemente como fuerza principal. Pero la actuación no fue muy buena, después de que los dos volvieran, volvió al banco. En Drew, tu mayor problema es una confrontación física insuficiente. No solo necesitas una dieta razonable y más ejercicio para fortalecerte lo antes posible, sino que también necesitas adaptarte al ritmo de la confrontación física en la cancha lo antes posible, para que puedas demostrar plenamente tu talento. Para los jugadores, adaptarse a la cancha es crucial. Lee Chengdon solo puede decir eso, porque no puede decirle a la otra parte, tengo una ayuda sistemática, hagámoslo. El 24 de diciembre, en la ronda 20 de la Superliga Soviética, el Dundee United jugó en casa contra el Chisentennial. En este juego, Lee Chengdon se desempeñó bien y tuvo dos buenos avances, pero no marcó un gol directo ni una asistencia. Sin embargo, Dundee United aún confió en la fuerza general para ganar el juego 3-1 en casa y llevarse los 3 puntos. En otros partidos de la misma ronda, los Celtics derrotaron a Kimano 2-1 en casa, mientras que Moteroid perdió ante Ars 0-2 fuera. Nada de esto importa. Lo más importante son los Glasgow Rangers. Perdió ante St. Mirren 1-2 en el partido de visitante. Después de que los Rangers perdieran el juego, Dundee United alcanzó al oponente en puntos. En la actualidad, Dundee United y los Rangers tienen la misma puntuación de 45 puntos, pero no pueden igualar al oponente en diferencia de goles. El Dundee United solo puede ocupar temporalmente el segundo lugar. Pero en la próxima ronda de la liga, los Rangers tendrán un clásico derby con los Celtics. Dado el estado actual de los Rangers, es muy posible perder puntos. Mientras los Rangers pierdan puntos en la siguiente ronda y el Dundee United gane, Dundee United puede llegar a lo más alto de la lista. Esta es la mejor oportunidad para Dundee United en 18 años, dijo la estación de televisión deportiva de Escocia. La última vez que el Dundee United alcanzó la cima de la clasificación de la Superliga Soviética, fue en la temporada 93-94, el Dundee United alcanzó brevemente la cima de la lista con tres victorias consecutivas. Ahora que han pasado 18 años, el Dundee United finalmente ha tenido otra oportunidad de encabezar la clasificación de la Superliga Soviética. Dundee United concede una gran importancia a esta oportunidad, y todos no quieren perder esta buena oportunidad. El 28 de diciembre, en la ronda 21 de la Premier League, el Dundee United desafió al ST Mirren a domicilio, mientras que los Celtics se enfrentarán a los Glasgow Rangers en casa. Hay dos partidos cruciales en esta ronda, y los resultados de cada partido son diferentes, y puede haber tres tops diferentes. El comentarista escocés habló sobre la situación en la clasificación. Actualmente, los Rangers y Dundee United tienen 45 puntos, y los Celtics tienen 44 puntos. Después del final de esta ronda, los Rangers pueden seguir ocupando el primer lugar, puede ser que Dundee United encabece la lista por primera vez en 18 años, o puede que los Celtics abrumen a ambos equipos para escalar el primer puesto. La Superliga Soviética no ha sido tan competitiva durante muchos años. ST. Mirren tuvo algunos conflictos con el Dundee United la temporada pasada. Esta vez, Dundee United no permitirá fácilmente que Dundee United ganote tres puntos en casa. Y el estado de ST. Mirren en las últimas dos rondas de la liga también es muy bueno. Primero empataron a Motorola en el juego de visitante y luego derrotaron a los Rangers en casa. Hablando de Dundee United ahora tiene la oportunidad de encabezar la lista, gracias a la ayuda de ST. Mirren. En el ST. Mirren Park Stadium, los dos equipos jugaron una batalla de confrontación al comienzo del juego. En el minuto 18 de la apertura, ST. Mirren creó una oportunidad a través de un centro desde el costado, y su centro de 1,19 metros de altura, Thompson, anotó con un cabezazo para tomar la delantera. Después de solo 10 minutos, Dundee United luchó un hermoso contraataque confiando en el oponente para presionar la brecha después del ataque. Conway, Hakiele y Juan Daly hicieron tres flechas. Conway envió un pase diagonal desde el lado izquierdo de la cancha delantera. Hakiele se fue al medio, levantó el pie y rodeó el balón, pero no tocó el balón en absoluto. La pelota dio paso al punto de atrás. Una serie de acciones de Hakiele llamaron completamente la atención de la atención defensiva de St. Mirren, y Juan Daly, que se insertó en la espalda, empujó con facilidad la portería vacía. Bruce Lee falló el balón con demasiada inteligencia. Usó un balón parecido a una bicicleta para dar vueltas, desintegrando por completo la defensa del ST. Mirren. Juan Daly solo necesita empujar la portería vacía. Más importante aún, ni siquiera tocó el balón durante todo el proceso. La inteligente filtración de Lee Chenglong no hizo que ST. Mirren se sintiera tímido, aún así continuaron lanzando la ofensiva en casa. En el minuto 34, el centrocampista australiano del ST. Mirren, Aaron Moy, entró en el área y fue derribado por Paul Dickson. El oponente ganó un penalti y Paul Dickson recibió una tarjeta amarilla. El centrocampista del ST. Mirren, Carré, hizo un tiro penal para ayudar al ST. Mirren a superar una vez más el marcador. Apenas cinco minutos después, Lee Chenglong envió un buen centro. El cabezazo de Juan Daly fue bloqueado por el portero del oponente, pero el hermano de la Luna lo alcanzó a tiempo y lo logró. Dundee United también volvió a empatar el marcador. Los dos equipos dedicaron una batalla en la primera mitad y contribuyeron juntos con cuatro goles. Esta es definitivamente una primera mitad maravillosa. Para los aficionados, esta fue una primera mitad maravillosa, pero para el equipo de Dundee United, no estaban satisfechos con esta primera mitad. El Dundee United solo quiere ganar el partido y volvió a encabezar la lista después de 18 años, no importa si son brillantes o no. Al comienzo de la segunda parte, el Dundee United comenzó a controlar adecuadamente el ritmo y dejar de seguir el ritmo ofensivo del oponente. Más de diez minutos después, Saint Mirren realmente se desaceleró y el estado ofensivo no era bueno, pero el estado ofensivo del Dundee United también se perdió. En esta situación, en el minuto 71, con Wai pasó un balón por la izquierda. Lee Chenglong le dio la espalda al arco en el frente de la zona de penalti en el centro, y se apoyó en el holandés Estellar detrás de él. Lee Chenglong atrapó el balón con el pie derecho y voló el balón por encima de su cabeza y voló hacia el otro lado. El homeópata se giró y empujó al holandés por el camino con el codo para crear espacio para él. Levantar la pierna derecha es una volea. Tras una inesperada entrada desde fuera del área, se volvió y lanzó una volea, pero no todos reaccionaron, el balón voló directo al ángulo superior derecho de la portería. Gol. Bruce Lee. Este es un gol extremadamente impactante. Lee tomó la pelota, se volvió y lanzó una volea. ¿Cómo pensó en hacer esto? ST Mirren una vez más se convirtió en el tablero de fondo, y Lee una vez más anotó la bola de hadas al enfrentarlos. El gol de Lee Chenglong calmó el estadio ST. Mirren Park, pero fue rápidamente reemplazado por un fuerte abucheo. Pero Lee Chenglong no se preocupó por eso www.grinovel.com anotó tal gol, se apresuró a las líneas laterales para celebrar con sus compañeros de equipo. Bruce, Bruce, ¿cómo lo hiciste? Es asombroso. Los compañeros de equipo también emitieron continuamente preguntas tan sorprendentes. Haki Lee acaba de obtener el 45% del grado de fusión de la tarjeta de Kipling Prince, activó los atributos adicionales, el llamado aumento de la estabilidad del regate, Haki Lee no lo sintió, pero claramente sintió que su sensación de balón mejoró. Muchas veces, cuando pienso en algo en mi cabeza, mi cuerpo lo seguirá. La bola de hadas de Haki Lee también fue el último gol del juego. En el tiempo siguiente, aunque ST Mirren intentó igualar el marcador e incluso reemplazó a Asselba Inc, aún no volvió a anotar. Este Asselba Inc es el sobrino del famoso Jimmy Asselba Inc del Chelsea, y también es un delantero centro, pero su nivel es mil millas peor que el del viejo Asselba Inc, por lo demás tampoco se reducirá al fútbol de la Superliga Soviética, pero tampoco puede jugar la fuerza principal. Al final, el Dundee United derrotó al ST Mirren 3.2 a domicilio para conseguir las 5 victorias consecutivas de la liga. Al final del juego, el equipo de Dundee United vitoreó y celebró directamente en el ST Mirren Park Stadium. Porque en otro partido a la misma hora, los Celtics derrotaron a los Rangers en casa por 1-0, en este caso el Dundee United realmente subirá a lo más alto de la clasificación. Felicitamos al Dundee United, ha llegado a lo más alto de la clasificación de la Superliga Soviética después de un lapso de 18 años, y con su estado actual, es probable que ganen el campeonato de liga esta temporada. La última vez que un equipo no establecido ganó el campeonato de liga fue hace 27 años. Esta temporada, el Dundee United puede crear un milagro. Vuelve a ver el baile de hadas, el estadio ST. Mirren Park es en realidad la tierra bendita de Bruxelles. Un cambio de rumbo difícil, el Dundee United alcanzó la cima después de un lapso de 18 años. La reencarnación del destino, se espera que Dundee United ponga fin al dominio de la marca consagrada. El Dundee United derrotó a ST. Mirren en un partido fuera de casa para encabezar la lista y rápidamente se convirtió en el titular de los principales medios de comunicación de Escocia el día siguiente. En una liga como la Superliga Soviética, no es fácil para ningún equipo no establecido llegar a la capital. Hablando de ganar, la última vez que un equipo no establecido pudo ganar fue el Aberdeen en la temporada 85-86. Esa fue la última temporada de Ferguson con el Aberdeen, desde entonces la liga escocesa ha estado dominada por los Celtics y los Rangers, y ningún otro equipo puede aprovechar el campeonato de la Premier League. Ahora veo por fin que otros equipos tienen la oportunidad de acabar con el reinado de la antigua marca, y es el nuevo Dundee United el que era tan famoso como el Aberdeen. Los medios, por supuesto, no dejarán pasar esta gran noticia. Como el asunto involucraba a Ferguson, algunos reporteros fueron a Manchester para entrevistar a la otra parte. El Manchester United ganó el partido hace dos días y empató al líder Manchester City en la Premier League. Ferguson estaba obviamente de buen humor y habló de ello. Es bueno que un equipo pueda vencer a los Celtics y los Rangers. En cualquier liga, si solo uno o dos equipos pueden ganar el campeonato durante mucho tiempo, será perjudicial para el desarrollo de la liga. Bruce Lee es un jugador muy talentoso. En la actualidad, el Manchester United se encuentra en la fase de transición entre lo antiguo y lo nuevo. Damos la bienvenida a cualquier jugador capaz, especialmente a los jugadores jóvenes, incluido Bruce Lee, Ferguson dijo casualmente que Haki Lee fue nuevamente arreglado por los medios ingleses, porque dos días después, los medios británicos compensaron el período de transferencia de invierno y entre los jugadores con más probabilidades de unirse a la Premier League, Lee Chenglong ocupó el décimo lugar. Es casi enero y Cate Lee también ha venido a Dundé. Primero, toda la familia pasará la Navidad junta, y segundo, después de la próxima ronda de la liga, Haki Lee irá a Suris para asistir a la ceremonia anual de premios de la FIFA. Aunque Lee Chenglong es solo un jugador pequeño en el fútbol, todavía necesita prepararse. Cate Lee selecciona especialmente trajes y zapatos adecuados para Haki Lee e irá a Suiza con él en ese momento. Durante el período reciente, Cate Lee ha aceptado algunos pequeños patrocinios escoceses para Haki Lee. No tienen mucho dinero, pero solo tienen uno o dos años, por lo que solo están comiendo carne de mosquito. Nike y Adi han mostrado interés en ti uno tras otro, pero todos significan lo mismo. Si no puedes transferirte a las grandes ligas lo antes posible, ambos deben considerarlo cuidadosamente, este Haki Lee es el esperado, esas grandes marcas que buscan portavoces deben llamar la atención. Las ligas pequeñas como Escocia no reciben suficiente atención. Pero Haki Lee no esperaba que Cate Lee también le encontrará un trabajo muy exigente como embajador de buena voluntad de UNICEF. Aunque se limita a Escocia, Lee Chenglong siente que esto ya es muy importante. Tuve tratos comerciales con ellos en mi trabajo anterior. Recientemente me enteré de que estaban buscando embajadores de buena voluntad en Escocia, así que les recomendé. Eres un futbolista con mejor imagen y una apariencia adecuada, pero tu reputación es un poco menor. Actualmente están investigando, así que es mejor que tengas cuidado de no crear serios conflictos en el campo o ir a discotecas. Si pueden pasar su inspección, lo contratarán como embajador de buena voluntad el próximo verano. Esto no es por dinero, ya menudo participaré en algunas actividades de caridad para niños en el futuro, pero es muy bueno para mejorar su imagen personal. El 2 de enero de 2012, la 22a ronda de la Superliga Soviética, también es el primer partido del Dundee United en 2012. El oponente del Dundee United es Aberdeen, una vez más un nuevo nombre derby. El día antes del comienzo del juego, el capitán del Aberdeen, Considini, dijo frente a los periodistas. Daremos todo el juego a nuestras fortalezas y haremos que el Dundee United se vea bien en la carretera. Ha llegado el momento de experimentar el primer puesto. Aberdeen y Dundee United son enemigos mortales. Ahora que el Dundee United ha subido, Aberdeen sigue relegando. Por supuesto, no están contentos. Como estrella del Dundee United, Hakiele tuvo que responder. Creo que la gente de Aberdeen debería ocuparse primero de su descenso. Si son degradados, no tendrán ninguna posibilidad de venganza. Desde el triple play de la temporada pasada hasta la primera ronda de esta temporada, Dundee United ha vencido a Aberdeen cuatro veces seguidas. Y esta vez, Dundee United nunca los dejará ir debido a su alta moral después de alcanzar el primer puesto en casa. Antes del inicio del partido se desplegaron varios carteles en el estadio Thanatis Park. Five Kicks Aberdeen. Queremos ganar el campeonato de su Chao, pero vas a ser relegado. Hay algunas bendiciones para Lee Chenglong. Bruce, feliz cumpleaños número 19. Bruce, trae el trofeo de vuelta. En unos días se acerca el cumpleaños número 19 de Hakiele, y en ese momento se va a Zurich para participar en los premios, por lo que la afición le desea de antemano un feliz cumpleaños y lo felicita por ganar el premio Puskas. Una vez que comenzó el partido, la ofensiva del Dundee United golpeó a Aberdeen como una marea. A los seis minutos de partido, Conway envió un pase desde la izquierda, que no fue un buen punto de aterrizaje, y Juan Daly forzó el balón hacia el defensor islandés Arnason del oponente. Aberdeen también mostró cierta determinación a resistir. En el minuto 13, lograron empatar el marcador con un centro desde el costado para igualar el gol. Pero en el minuto 18, Lee Chenglong se cortó el pie desde el lado izquierdo de la cancha delantera, el balón pegó en el área de penaltia con Zidini y se desvió, formando un gol refractado. El Dundee United una vez más superó el marcador. Luego, en el minuto 23, luego de cinco minutos, luego de que Lee Chenglong pasara y cooperara con el hermano de la luna en el medio, pasó al Milson del oponente con una acción falsa con los hombros. Después de ingresar al área penal, inmediatamente pateó y golpeó el arco. El balón voló directamente hacia la parte superior izquierda de la portería. Ángulo. Bruce Lee, ha marcado dos goles. Esta es su operación habitual contra el Aberdeen. Se hacen al menos dos goles en cada juego. En este juego, ha completado las tareas básicas www.grinovel.com y así puede completar el act-trick. El Dundee United superó al Aberdeen en casa. Después de que Lee Chenglong anotó, Bardi también ganó. En el minuto 39, un pase directo del hermano Lunar desde el centro encontró con éxito a Bardi en el área de penalti, quien realizó un tiro en falso con un swing de pierna para engañar al defensor que tenía delante y luego empujó con facilidad la portería. La primera mitad terminó con una puntuación de 4-1. Peter Houston ni siquiera necesitó hablar durante el entretiempo, la primera mitad del juego básicamente estuvo gastada. Al comienzo de la segunda mitad, Lee Chenglong sigue buscando oportunidades porque quiere un act-trick. En el minuto 66, el lateral izquierdo Bardi Douglas dio un paso adelante para ayudar y envió un buen centro. Juan Daly, que agarró el primer punto, no atacó directamente el arco, pero voló el balón a la espalda de Lee Chenglong. Entonces Lee Chenglong se lanzó hacia adelante, se lanzó hacia arriba y el balón se dirigió hacia la portería. Gol. Bruce Lee. Al enfrentarse a Aberdeen dos veces esta temporada, ha completado un act-trick. Realmente es un asesino de Aberdeen. He encontrado la ley del juego de Bruce Lee. Siempre está en excelente forma cuando se enfrenta a Aberdeen, y siempre marca goles de hadas cuando se enfrenta a St. Miren. Esta es su ley. Después de que la puntuación se convirtió en 5-1, no hubo suspenso en el juego. Peter Houston también reemplazó a Haki Lee. El equipo tendrá que luchar en múltiples líneas en la segunda mitad de la temporada. Si Lee Chenglong es lesionado por el Aberdeen enojado, Peter Houston definitivamente lo lamentará. Los siguientes dos equipos se valentizaron y 5-1 también fue el resultado final del juego. Después de derrotar a la Aberdeen en casa, el Dundee United siguió manteniendo el primer puesto ganado con tanto esfuerzo. En otros juegos de esta ronda, tanto los Celtics como los Rangers ganaron, y los Rangers derrotaron a Moteroi en casa. En la actual clasificación de la Superliga soviética, Dundee United tiene 51 puntos, Celtics 50 puntos y Rangers 48 puntos. Moteroi recientemente perdió puntos uno tras otro, actualmente solo 40 puntos, parece que algunos no pueden soportarlo. Después de ganar a Verdeen, la Copa FA de Escocia llegará pronto y Haki Lee también viajará a Zurich para asistir a la ceremonia de premiación. En la mañana del 9 de enero, Haki Lee y Kate Lee partieron de Edimburgo, Escocia, y abordaron un vuelo a Zurich, la capital de Suiza. Los dos llegaron al aeropuerto internacional de Zurich al mediodía y pronto se reunieron con el personal que estaba esperando a que los recogieran en el aeropuerto y se dirigieron al hotel reservado por el organizador. Cuando llegué al hotel, el siguiente paso fue prepararme para el maquillaje y esperar a que comenzara la ceremonia de premiación por la tarde. La ceremonia de premiación comienza a las 8 pm, pero los jugadores activos como Haki Lee deben ir al campo caliente antes de tiempo. Es mostrar tu cara fuera del campo primero, interactuar con los fans por cierto, firmar un nombre o algo. Cuando Lee Chenglong pasó, vio que Roney ya estaba allí, y muchos fanáticos buscaban su autógrafo desde fuera de la zona de aislamiento. Como pequeño jugador de fútbol, Haki Lee está un poco preocupado. Si nadie pide un autógrafo, ¿no sería muy vergonzoso? Incluso si nadie quiere firmar, puede fingir que posa pose frente a la cámara. Se ve bien, pero realmente será bajo. Bruce. Afortunadamente, Haki Lee pronto escuchó la voz que lo llamaba. Vi en el pasado que eran los dos fanáticos del Dundee United llamado Soliver y Daniel, y Haki Lee todavía los impresionó mucho. Bruce, creo que recibirás el premio Puskas esta noche. Sí, tu objetivo es mucho más hermoso que los otros dos. Lee Chenglong firmó la camiseta número 7 que tenían los dos, y sus bocas no estaban inactivas. Pronto, alguien más se apretó y Lee Chenglong también lo conocía. Los dos estudiantes extranjeros que fueron a Edimburgo para ver su partido en ese momento, el hombre musculoso con el chaleco y el hombre de pelo largo con el dv, hubo algunos otros que vinieron con él detrás de él. Todos son blancos, negros y asiáticos. Lee Chenglong no sabe si estos lo son. Sus fans. ¿Por qué estás aquí? Lee Chenglong no pudo evitar preguntar. Escuché que vendrá a Tsuris para la ceremonia de premiación, así que venga y observe la emoción. El hombre musculoso dijo, tomó un cartel de una chica asiática a su lado y le pidió a Jack y Lee que lo firmara. En este momento, la escena se volvió repentinamente inquieta, seguida de varios gritos de Messi y Messi. Messi está aquí. Los dos negros que acababan de llegar con el hombre musculoso también se fueron apresuradamente, obviamente corriendo al lado de Messi. Messi simplemente saludó a los fanáticos, posó para que la cámara tomara algunas fotos de él, y luego firmó dos nombres, y luego ingresó al lugar. Arbey, Iniesta, etc. son básicamente los mismos, y no se quedaron fuera de la cancha por mucho tiempo. Lee Chenglong recordó en secreto que los jugadores de renombre son básicamente esta rutina, y solo un papel pequeño como él necesita para mantener a los fanáticos autografiando. Sin embargo, es realmente impresionante. No es de extrañar que cuando vio la gran gira de Qin Shiwan en ese entonces, Liu Ban dijera. Debería hacer lo mismo por un hombre, dijo Xiang Yu, lo reemplazaré en el futuro. Al ver que eran casi las ocho en punto, Haki Lee también entró en la sede de la ceremonia de premiación, la ópera de Zurich. La disposición del organizador sigue siendo muy razonable. Aunque Lee Chenglong es un papel pequeño, todavía tiene la oportunidad de ganar el premio, por lo que está dispuesto a sentarse en una posición adelantada. La cámara lo escaneará por cierto cuando escanee la gran estrella en la primera fila. La ceremonia de premiación aún no había comenzado. Lee Chenglong y estas grandes figuras casi nunca se conocían, pero cuando vio a Catele hablando con Ferguson allí, pasó de largo. Hola, Sir Ferguson frente a sus predecesores, Haki Lee aún tenía que tomar la iniciativa para mostrar su respeto. Finalmente te vi, Bruce. Ha habido muchos escándalos entre Haki Lee y el Manchester United, pero esta es la primera vez que ve a Ferguson. Todos dijeron que durante un tiempo sin nutrición, probablemente fue Ferguson quien invitó a Haki Lee a unirse al Manchester United. Pero, ¿cómo se puede determinar este tipo de cosas en tan solo unos minutos? Todo el mundo está forjando una buena relación. Tal vez tengas la oportunidad de cooperar en el futuro. Pronto se acabó el tiempo, Haki Lee y Cate Lee regresaron a sus asientos y la ceremonia de premiación de esta noche comenzó oficialmente. Cuando comenzó la ceremonia de premiación, ya era temprano en la mañana en China, pero Yan Ma todavía estaba transmitiendo de manera rutinaria. Cuando recién comenzó la presentación de los premios y se escaneó la escena de Lee Chenglong, el presentador Duan Shuang comenzó a decir, el que se dio en la escena ahora se parece mucho a un chino. Es posible que algunos fanáticos ya sepan quién es, pero es posible. No lo sé todavía. Es una estrella china que juega actualmente en la liga escocesa, llamado Haki Lee, quien fue seleccionado para el premio Puskas de este año. El padre de Lee Chenglong es chino y su madre es británica. La señora sentada a su lado también es su agente. Lee Chenglong todavía tiene menos de 19 años, pero ya es la estrella más famosa de la liga escocesa. Un jugador tan talentoso, aunque emigró al Reino Unido a una edad muy joven, creo que la asociación de fútbol debería enviar a alguien para que se ponga en contacto, el primer equipo premiado fue el del año, y Pelé, el rey del año, subió al escenario para entregar el premio. Portero, Casillas, Defensores, Alves, Tique, Vidic, Ramos, Centrocampista, Iniesta, Xavi, Xavi Alonso, Delanteros, Messi, Ronaldo, Roney. Todo el equipo del Real Madrid estuvo ausente en la entrega de premios de este año por motivos de preparación para la Copa del Rey, por lo que no estuvieron presentes tres de los mejores equipos. Luego, el presidente de la FIFA, Blatter, asumió el poder y entregó a Ferguson el premio presidencial de la FIFA, un obvio premio de consolación. Este año Ferguson fue preseleccionado como mejor entrenador con Guardiola y Mourinho, pero obviamente no pudo conseguir al mejor entrenador, no está nada mal conseguir un premio de consolación así. Siguiendo a la mejor entrenadora de fútbol femenino, Norio Sasaki, que llevó al equipo de fútbol femenino japonés a la Copa Mundial Femenina, ganó con éxito el premio. Mejor entrenador de fútbol masculino, Guardiola ganó el premio sin mucho suspenso. Seguido del premio Fair Play, que ganó la Asociación de Fútbol de Japón. El siguiente es el premio Buscas, también conocido como el premio al mejor gol del año. Los tres preseleccionados son Messi, Roney y Haki Ele, en este momento, el anfitrión escocés y el anfitrión Yang Ma hablaron alto dos puntos. La pantalla grande primero jugó los tres maravillosos goles uno tras otro, y luego el anfitrión Woodley invitó al escenario a los invitados que entregaron los premios. Es la leyenda mexicana Hugo Sánchez quien se encarga de entregar el premio. Ha jugado para el Atlético de Madrid y el Real Madrid, una estrella estándar de la liga, y el héroe absoluto de los segundos cinco campeonatos consecutivos de la liga del Real Madrid ese año. Hugo Sánchez también fue muy directo y empezó a decir, señoras y señores, que ganaron el premio Buscas FIFA 2011, en la retransmisión de, los tres ganadores se dividieron en tres pantallas pequeñas y se mostraron por separado. Li Chenglong, bajo el escenario, también respiró hondo. Aunque este premio es de mal gusto, de hecho es el más importante de su carrera hasta ahora. Messi es básicamente imposible de ganar, porque la orina de la FIFA a menudo se divide en pasteles. Se afirma que el premio Buscas está completamente votado por los aficionados, pero ¿cómo es posible? La votación al estar totalmente autónoma de Lamba se restringirá de la misma manera. La FIFA restringe secretamente la votación para interferir con el resultado final www.milnovel.com. Eso no es fácil. Messi se ha asegurado en los globos de oro de este año, el premio Buscas está básicamente fuera de su parte, depende principalmente de Jaquie Lee y Roney. Y Bruce Lee. Hugo Sánchez finalmente leyó la segunda mitad, y al mismo tiempo invirtió la nota con el nombre del ganador y se la mostró a todos. Es Jaquie Lee, lo felicitamos, ganó el premio Buscas de este año. Bruce Lee, ganó el premio Buscas, que también es un gran honor para la liga escocesa. Después de escuchar a Sánchez cantar su nombre, Li Chenglong finalmente sonrió, se puso de pie y abrazó a su madre, y luego subió al escenario para recibir el premio. Primero estrechó los dos anfitriones, luego agradeció a Sánchez, y luego se quitó el trofeo de cristal. Mañana es mi cumpleaños número 19, y ahora tengo el mejor regalo de cumpleaños, este momento es realmente maravilloso. Pero para obtener este premio, debo agradecer a mi familia por apoyar silenciosamente a mi familia, a mis compañeros de equipo y a los entrenadores por su ayuda, y agradecer a los fanáticos que me quieren, y también agradecer a la FIFA por darme este premio. Gracias a todos. La última oración de Li Chenglong fue cambiada a chino, casi todos los presentes no pudieron entenderla, pero Duan Shuan, el anfitrión de la madre de Yan que estaba lejos en China, lo entendió. La última oración de Li Chenglong, gracias a todos. Creo que todos la entienden. Esto es chino estándar, dijo felizmente Duan Shuan. Según los medios, Hakiele vivió en China hasta los 10 años antes de irse al Reino Unido. Aunque ha inmigrado al Reino Unido durante muchos años, todavía puede hablar chino estándar, lo que demuestra que no es una persona que olvide sus raíces. Dijo esta frase China, creo que también es para los fanáticos chinos. Después de que Hakiele ganó el premio Buscas, la ceremonia de entrega entró en la etapa crítica final. El final son dos premios, la mejor jugadora de fútbol, es decir, Miss World Soccer, y el globo de oro de la FIFA. Pero antes del gran premio, el cantante James Blunt invitado por el organizador tiene que subir al escenario y cantar una canción. James Blunt es un inglés. Hakiele también ha oído hablar de su nombre. Es conocido como el cantante más despreciado de Gran Bretaña. Blunt tenía bastante talento cuando era joven y tenía muchas obras representativas, pero después de hacerse famoso, se revelaron sus diversos puntos negros. Blunt ha estado en el campo de batalla, y él mismo a menudo se jactaba de ello, pero su voz al cantar es marica y nada masculina. Le gusta cantar canciones de amor amargas, pero también es un príncipe de discoteca, casi cantando canciones todas las noches. Estas se han convertido en las razones por las que otros lo odian. Si utiliza una metáfora, Blunt es equivalente a la versión británica de Kaimo Okun. En internet, varias personas han sido aqueadas hasta convertirse en un desastre. Los jóvenes a menudo usan el nombre de Blunt para regañar. Eres Blunt y toda tu familia es Blunt, que probablemente sea el caso. La única diferencia es que Blunt no ha sido bloqueado, cuanto más negro es, más rojo es. Se acabó el canto y continúan los premios. El anciano Bratra llevó a la reina latina Shakira al escenario para premiar a la mejor jugadora de fútbol femenino. Al final, la capitana del fútbol femenino japonés Sabakei ganó el premio. Esto no es inesperado. Después de todo, la selección japonesa de fútbol femenino fue campeona de la Copa del Mundo el año pasado. El premio final es el FIFA Ballon d'Or. Los tres candidatos son Messi, Arbe y Ronaldo. El propio Cristiano Ronaldo ni siquiera se presentó en persona, y el resultado no fue una sorpresa. Messi ganó el campeonato y completó tres globos de oro consecutivos, comparable a Platini. Pero cuando los invitados a la entrega de premios subieron al escenario, sorprendieron a mucha gente, especialmente al presentador Duan Shuang, que estaba lejos en China, quien gritó directamente. Oh, Dios mío. El invitado de honor es el brasileño Ronaldo, lo que no es de extrañar, pero parece aterrador, gordo como una pelota. Debes saber que Ronaldo se retiró oficialmente el año pasado, y solo ha pasado menos de un año desde que se retiró. El tiempo tiene efectos diferentes en todos. Para Zidane, el tiempo es un frasco de medicina complementaria, pero para Ronaldo, el tiempo es alimentar a los cerdos. La entrega de premios ha terminado, no hay mucha polémica en los grandes premios de este año y todos están contentos. La Asociación Japonesa de Fútbol se ha convertido en el mayor ganador. Este año ganó el premio al Mejor Entrenador de Fútbol Femenino, el premio al Juego Limpio y Miss World Football. Es la asociación de fútbol más premiada. El fútbol japonés tuvo un buen desempeño en 2011. Ha ganado cuatro campeonatos, a saber, la Copa Asiática Masculina, la Copa Mundial Femenina, la Universidad Masculina y el Campeonato Asiático Juvenil Femenino. La Asociación de Fútbol de Japón emitió una declaración en 2005, cuyo contenido principal es ganar la Copa del Mundo Masculina en 2050. En ese momento, todos lo escucharon como una broma. Pero a juzgar por el desempeño de los últimos años, el fútbol japonés avanza paso a paso hacia la meta, aunque puede que no se logre en 2050, mientras siga avanzando, la gente lo logrará. Tras la ceremonia de premiación, Hakiele y Katele asistieron a la cena preparada por los organizadores. En la cena, Li Chenglong conoció a otro conocido. Felicitaciones, Hakiele. Gracias, reportero Shia. El visitante fue uno de los reporteros que fue a Escocia para hacer una entrevista exclusiva con Li Chenglong, el más joven, Li Chenglong, todavía recordaba su nombre como Xiaqing. Después de que los dos mostraran corteses entre sí, Xiaqing explicó sus intenciones. Li Chenglong, ¿estás interesado en contratar a un agente chino? ¿Corredor chino? Preguntó Li Chenglong con extrañeza. Sí, hasta donde yo sé, su madre no era una corredora profesional antes. Ella solo puede ayudarlo a lidiar con las cosas en Europa. Creo que necesita un corredor chino que pueda ayudarlo a tratar con corredores chinos. ¿Se está recomendando el reportero Xia? ¿Puedes decir eso? ¿Sigues siendo un agente? Todavía no, pero si lo necesita, puedo solicitar un certificado de corredor de inmediato. ¿Por qué no dejas que lo hagan los buenos reporteros si quieres cambiar tu trabajo como corredor? El árbol mueve a los muertos y la gente se mueve, de todos modos, somos reporteros y básicamente estamos familiarizados con el trabajo de un agente. ¿Tengo una reputación y un mercado en China? Por supuesto que hay. Pero soy famoso en Escocia desde hace más de un año. La Asociación China de Fútbol parece no haber sabido nunca de mi existencia. Pensé que no era muy conocido en China. Este no es su problema. Es porque el nivel superior de la Asociación de Fútbol no aprueba la naturalización, o la oficina de deportes en la parte superior de la Asociación de Fútbol no aprueba la naturalización. De hecho, he sido un reportero residente en Europa durante los últimos años y he podido preguntar sobre algunos jóvenes chinos casi todos los años jugadores, pero la Asociación de Fútbol nunca les presta atención, porque no aprueban la naturalización. Xiaquín comenzó a hablar. Por ahora, además de su jugador chino en Europa, el equipo juvenil del Manchester City también tiene un origen medio chino. El equipo juvenil del Arsenal tiene un descenso cuarto, y el equipo juvenil de la Bundesliga Hamburgo también tiene un origen medio Xiankian. De. Estas personas no son tan famosas como tu www.milnovel.com solo la de Hamburgo parece estar bien, pero la Asociación de Fútbol nunca envía gente a contactarla. Una es que no reconocen la naturalización y la otra es que estos jugadores jóvenes a menudo son no puedes hacerlo. Los jugadores chinos no aparecieron en los últimos años. Hubo jugadores chinos en el fútbol europeo hace mucho tiempo. Incluso si algunos de ellos fueron famosos cuando eran jóvenes, ninguno de ellos puede jugarse de adultos. Así que combinando estos, la Asociación de Fútbol no envió a nadie a contactarte, ¿no es que no seas famoso? Los dos hablaron un rato y se separaron. Mirando la espalda de Li Chenglong yéndose, Xi Jinping dejó escapar un suspiro. Sintió que su actuación de hoy fue buena y aunque no convenció a la otra parte de inmediato, debería haber dejado una buena impresión en la otra parte. Como reportero residente en la Ligue 1, Xi Jinping solo tiene 25 años este año, lo que escucha a menudo desde la oficina centrales. Todavía eres joven, trabaja duro y tendrás un futuro en el futuro. Pero Xi Jinping no se reconcilió, no quería ser como Corning, que no podía salir de los renta ni siquiera en Europa. Ahora que aparece Li Chenglong, Xi Jinping ve una oportunidad. Mientras pueda convertirse en el agente del otro en China, definitivamente es mejor que quedarse en la Ligue 1 y ser un residente desconocido. Cuando Yao Ming se unió a Lamba, el grupo de personas que fueron a los Estados Unidos con él en ese momento, algunos se convirtieron en periodistas reconocidos en la industria, y otros se convirtieron en agentes, especializados en operar jugadores de Lamba para jugar en China. Todos ellos están en sus cabezas. Ahora Xi Jinping cree que Li Chenglong tendrá una alta probabilidad de éxito en el futuro y será otro atleta fenomenal con una gran influencia en China. Entonces tiene que lidiar con él con mucha anticipación, tal vez volará al cielo con él. El hecho de que Hakiele ganara el premio Puskas provocó acaloradas discusiones en la Internet China al día siguiente. ¿De verdad ganó? Se siente un poco irreal. Porque ese gol es realmente hermoso. ¿Se puede decir que Hakiele derrotó a Roney y Messi? Para ser honesto, creo que será seleccionado para la lista del globo de oro en el futuro. Es demasiado pronto para los globos de oro, pero si lo haces bien, tal vez puedas competir por el Golden Boy europeo este año. Es una pena jugar al fútbol en Escocia, pero no es bueno. Puedes venir a nuestros grandes billetes y ganar dinero es apalancamiento. Solo quiero preguntar, ¿por qué la Asociación de Fútbol aún no ha tomado medidas? Quizás la Asociación de Fútbol esté esperando que Hakiele tome la iniciativa de expresarlo. ¿Qué expresas activamente? ¿Qué significa? No todo el mundo debería tener un número A en el corazón. ¿No hay un número A en mi corazón? ¿Qué quieres decir? Sin A, A y B. Y, mientras Hakiele fue a Tsuris para participar en la ceremonia de premiación, la competencia de Dundee United continuó. El 8 de enero, en la 32ª ronda de la Scottish FA Cup, el Dundee United fue a un partido fuera de casa para desafiar a Hamilton, y solo fue relegado a la Liga Soviética la temporada pasada. El equipo ya está peleando en la tercera línea, Peter Houston no quiso aumentar la dificultad, por lo que envió a un equipo de jugadores marginales al partido visitante. Al final, Dundee United perdió el juego 1-3 y fue eliminado como deseaba. Es tan hermoso. Este trofeo está casi hecho de diamantes. Tan pronto como Hakiele regresó a Dundee, Old John no podía esperar para ver el trofeo de cristal. Jaja, hay una exhibición más en la estantería de mi colección. El viejo John no solo se aferró a su amor, sino que también quería tomarlo para sí mismo. Lee Chenglong, quien regresó a Escocia, comenzó a prepararse para el equipo con todos al día siguiente. El 14 de enero, en la ronda 23 de la Superliga Soviética, el Dundee United fue a un partido fuera de casa para desafiar a los Celtics. En este juego, Hakiele salió de la banda en el punto 73 de la segunda mitad, pero aún así no pudo evitar que el equipo perdiera 1-2 como visitante. Después de una vuelta en el continente europeo, Lee Chenglong estaba un poco cansado y parecía fuera de fiel. Después de esta derrota ante los Celtics, Dundee United fue expulsado del primer puesto y los Celtics tomaron su lugar. Los Celtics encabezaron la lista con 53 puntos, Dundee United y Rangers anotaron 51 puntos. Poco después de una semana, el 21 de enero, en la ronda 24 de la Superliga Soviética, el Dundee United jugó contra Moterueye en casa. Moterueye ha perdido recientemente puntos uno tras otro, y actualmente solo tiene 40 puntos, que ha sido ampliado por los tres primeros. En la escena local contra Moterueye, que está en malas condiciones, Dundee United definitivamente quiere ganar, y Moterueye también quiere vencer a Dundee United para recuperar el estado ganador. Antes del inicio del partido, Hakiele mostró el trofeo Puskas que acaba de ganar en el estadio Tanatispark, que fue aclamado con entusiasmo por la afición. Pero después de que comenzó el juego, Lee Chenglong todavía tuvo un desempeño mediocre. Los dos equipos empataron 1-1. En el minuto 69 de la segunda parte, Lee Chenglong envió una asistencia a través de un centro desde el lateral, asistiendo con un cabezazo de Juan Daly. Bruce envió una buena asistencia cruzada y parece estar de nuevo en pie. En realidad, Hakiele sabía que el pase ahora quería encontrar a Bardi, pero no controló su juego de pies, por lo que se envió a la cabeza de Juan Daly por error. De todos modos, esta asistencia de Hakiele ayudó al Dundee United a ganar el juego 2-1 en casa y seguir mordiendo a los Celtics. Sin embargo, en esta ronda del juego, los Rangers empataron 1-1 en casa con Aberdeen, y los tres primeros en la clasificación se incluyeron en una serie aritmética. Celtics 56 puntos, Dundee United 54 puntos, Rangers 52 puntos. Después de esta ronda de competencia, llegó realmente la batalla de tercera línea del Dundee United. El 25 de enero, a mediados de semana, el equipo de Dundee United acudió a Ampton Park para participar en las semifinales de la Copa de la Liga. Aunque Lee Chenglong ha estado en mala forma recientemente, el equipo de Dundee United está en muy buena ir. En Glasgow, el Dundee United suprimió por completo a Kim Arnok en la escena, pero algunas oportunidades no se aprovecharon del todo. Durante mucho tiempo, el marcador fue de solo 1-0. En el minuto 84 de la segunda parte, Bardi tropezó en el área y obtuvo un penalti para el Dundee United. El lanzador de penales del Dundee United fue Godwell la temporada pasada, pero después de que se fue, Peter Houston dispuso que el capitán del equipo, David Robertson, lanzara un penalti. El rendimiento de tiro anterior de Lee Chenglong no fue excelente, por lo que no logró esta importante tarea. Pero esta vez, David Robertson tomó la iniciativa de empujar a Lee Chenglong al punto de penalti y dijo, el knockout de la Europa League llegará pronto, tienes que recuperar la forma lo antes posible. Lee Chenglong sabía lo que quería decir el oponente y le pidió que lanzara un tiro penal para averiguar su estado. En total, este es el primer tiro penal lanzado por Haki Lee desde que se unió al Dundee United. Retrocedió unos pasos y esperó a que el árbitro hiciera sonar el silbato. Lee Chenglong corrió y golpeó el balón con firmeza en la parte interna del pie. El portero de Kimano que en realidad estaba apostando en la dirección correcta, pero el balón era demasiado rápido y aún así no pudo despejar. Bruce Lee lanzó un penalti, Dundee United aseguró la victoria y también aseguró una clasificación para la final de la Copa de la Liga esta temporada. Espero que este penalti ayude a Bruce a volver a su forma lo antes posible. Los knockouts de la Europa League llegarán pronto. Todos contamos con el Dundee United para crear milagros en los knockouts de la Europa League y ayudar a la Superliga Soviética a mantener dos puestos en la Champions League. El disparo de Lee Chenglong marcó el gol y ayudó al Dundee United a ganar 2-0 contra Kimano y avanzar con éxito a la final de la Copa de la Liga esta temporada. En otra semifinal en el mismo lugar al día siguiente, los Celtics ganaron fácilmente a la Li United 3-1 y también ingresaron a la final. Así que Dundee United volverá a Anton Park con los Celtics en marzo para una batalla por el campeonato. Xi Jinping volvió a Escocia www.grinovel.com nominalmente para encontrar a Lee Chenglong para una entrevista de año nuevo. Estos dos días son la ocasión de la víspera de año nuevo, y esta razón también es muy razonable. Pero Lee Chenglong siente que este producto está aquí para construir relaciones. Lo que Xi Jinping dijo la última vez, Lee Chenglong ya le dijo a Kate que no tiene una opinión al respecto, porque realmente no puede encontrar mucha relación en China. Incluso en el lado del fútbol europeo, acaba de solucionarse. Entonces, si corresponde, también puede encontrar un agente chino. Pero Lee Chenglong sintió que no podía aceptarlo tan fácilmente, por lo que tenía que ser más reservado. La entrevista de este año nuevo con Lee Chenglong no tuvo mucho interés, porque no pudo encontrar su estado recientemente y estaba un poco molesto, simplemente manejándolo de manera casual. Hablando de los últimos tres partidos, Lee Chenglong anotó una asistencia una vez. Los datos no son malos, pero claramente puede sentir que está en malas condiciones. Pensando en esto, Lee Chenglong todavía estaba un poco extraño, regresó para recibir un trofeo y perdió su estado, lo cual es realmente desconcertante. El 28 de enero, en la ronda 25 de la Superliga Soviética, el Dundee United derrotó al ST. Johnstone por 5. Uno como visitante. El 11 de febrero, en la vigésima sexta jornada de la Superliga Soviética, el Dundee United venció al Kimanok por 4-0 en casa. En estos dos partidos, el resto del Dundee United está en buena forma y Lee Chenglong es un verdadero ganador. La única buena noticia es que Lee Chenglong puede sentir que su estado se está recuperando lentamente. En estas dos rondas, los Celtics y los Rangers ganaron sin problemas, por lo que en la clasificación, la brecha de puntos entre los tres equipos no ha cambiado, pero la cantidad total de puntos está aumentando. Celtics 62 puntos, Dundee United 60 puntos, Rangers 58 puntos. Tras la vigésima sexta jornada de la Superliga, llegó oficialmente la ronda eliminatoria de la Europa League. El 15 de febrero, el equipo del Dundee United llegó a Bucarest, la capital de Rumanía, con un día de antelación para prepararse para el partido de la Europa League de mañana por la noche. Desde el aeropuerto Enrico Anda de Bucarest, hasta el check-in en el hotel, Dundee United fue calurosamente recibido por el pueblo rumano. Los partidos eliminatorios de la Europa League, incluso si es solo la Europa League, son igual de calientes. El Bucharest Stars es, sin duda, el señor de la Liga Rumana, el equipo que ha ganado más campeonatos en la Liga Rumana. En la cima de su carrera en la década de 1980, establecieron un récord exagerado de 104 partidos de Liga Nacionales invictos. Más importante aún, también fueron muy competitivos en la UEFA Champions League y en ese momento, llegando a las semifinales tres veces en cuatro años, llegando a la final dos veces y ganando el campeonato una vez. La temporada 1985-86 fue la primera vez que los Bucharest Stars alcanzaron la final de la Liga de Campeones. Su oponente en la final fue el Barcelona en la Liga, y el Barcelona todavía tenía la ventaja de medio local porque la final de la Liga de Campeones fue en piso en Sevilla, España. Estadio An. La final de ese año fue un partido aburrido, los dos equipos no lograron crear buenas oportunidades en 120 minutos, por lo que entraron en una mágica tanda de penaltis. Es realmente asombroso los primeros cuatro jugadores de penalti del Bucharest Stars solo anotaron dos, y ganaron el campeonato temprano. Es un buen cálculo, porque Barcelona perdió a los cuatro tiros libres, por lo que la estrella de Bucharest ganó el campeonato con un puntaje de penalti de 2-0. Jugó una tanda de penaltis, pero el resultado final fue 2-0, que es realmente difícil de describir. En cualquier caso, el astro de Bucharest ganó la Liga de Campeones apoyándose en la tanda de penaltis con el menor número de goles en la historia de la guerra europea. Posteriormente, apoyándose en la Liga de Campeones, derrotó con éxito al Dinamo Kiev en la Supercopa de Europa. Gana el campeonato. Y las estrellas de Bucharest en el momento no fueron efímeras. Dos años después, en la temporada 87-88, alcanzaron las semifinales de la Champions League, pero perdieron ante el Benfica. Un año después, las estrellas de Bucharest volvieron a alcanzar la final de la Champions League, y esta vez perdieron ante el Ag Milan en el 0-4 final. En general, los Bucharest Stars fueron un equipo muy competitivo en Europa del Este en la década de 1980 y el primer equipo de Europa del Este en ganar la Liga de Campeones. Cabe mencionar que el otro equipo de Europa del Este que ganó la Champions League también tiene una estrella en su nombre, Belgrade Red Star. Ganaron el campeonato en 1991, y también empataron sin goles en 120 minutos y ganaron por penalti. Por supuesto, esta vez la tanda de penales no fue tan dramática. Red Star ganó 5-3, un puntaje normal en la tanda de penales. Y los dos equipos de Europa del Este que ganaron la Champions League, su principal defensa central tiene el mismo jugador, el rumano Miodrag Berdrodi, el primero en la historia en seguir a dos equipos diferentes para ganar jugador campeón de la UEFA Champions League. El 16 de febrero, a las 10.30 pm hora local en Rumanía, la primera ronda de la ronda 32 de la ronda eliminatoria de la Europa League está a punto de comenzar. La hora de inicio del juego europeo está regulada uniformemente de acuerdo con la hora de Europa central, por lo que hará que el inicio de la región de Europa del Este comience tarde. Como señor de Rumanía, ex campeón de la Liga de Campeones, los aficionados del Bucharest Star también tienen su propio orgullo. Obviamente, no prestan mucha atención al Dundee United, un pequeño equipo escocés, y han levantado varios eslóganes de gran victoria en casa. Evidentemente, la afición del Bucharest Star cree que presentar una masacre para el Dundee United en casa es lo que debería hacer su equipo. Creo que el Dundee United tiene una ligera ventaja al comparar la fuerza de los dos equipos, pero no es obvio. El comentarista escocés tenía una opinión diferente. El único peligro oculto del Dundee United es que el núcleo de su equipo, Bruce Lee, no está en buenas condiciones, lo que puede provocar algunas variables en el juego. En la fase de clasificación de la Europa League de esta temporada, Lee completó una trick. En la fase de grupos, Lee anotó tres goles y tres asistencias. Lee es el mayor contribuyente a la capacidad del Dundee United para entrar en los knockouts de la Europa League. Si no lo hace bien. Dundee United probablemente atacará la falla. Al comienzo del partido, el Dundee United bajó la postura y se centró en los contraataques defensivos, después de todo, fue en su propia cancha. El equipo Stars también tiene el espíritu de ser un maestro, y presionaron al principio. Realmente no se tomaron al Dundee United demasiado en serio. Pero después de más de 20 minutos de juego, los jugadores del Dundee United comenzaron a darse cuenta de que la ofensiva rumana en realidad estaba bastante estrellida. Ver que el juego es animado y animado, de hecho, es lo mismo y no crea una oportunidad amenazante. En tales circunstancias, el Dundee United inició un contraataque. En el minuto 31, Lee Chenglong dribló el balón desde la derecha para un rápido contraataque. Después de un 2 contra 1 con David Robertson, el mediocampista se fue a la cancha delantera y cortó directamente. Aunque la pelota golpeó la red lateral al final, el propio Lee Chenglong sintió que estaba bien, no demasiado. En el minuto 39, un contraataque contraataque contra el pase directo del hermano de la luna le dio a Vardy una única oportunidad, pero el portero rival Kipriente Tarusano la resolvió de forma decisiva. Al final de la primera mitad, los dos equipos terminaron temporalmente con una puntuación de 0-0. En el vestuario del mediocampo del equipo visitante, Peter Houston empezó a animar a todos. Nuestro contraataque debe ser más decisivo. Su fuerza no es fuerte. Debemos cambiar apropiadamente nuestra estrategia, y lo mejor es quitarle una victoria al campo visitante. Antes del partido, Peter Houston todavía decía ser conservador. Basta con no perder partidos fuera de casa. Pero a la mitad del juego, obviamente cambió de opinión. Evidentemente, los buchares de Stars tampoco estaban satisfechos con su estreñimiento ofensivo en la primera parte, y al comienzo de la segunda, hicieron un ajuste en el mediocampo. Obviamente, tienen que intensificar su ofensiva e intentar ganar el partido en casa. Entonces, las oportunidades de contraataque del Dundee y United también se han vuelto más. En el minuto 58, los Stars no volvieron a atacar. David Robertson robó el balón y lo transfirió directamente a Haki L. Haki L. atrapó el balón y se dio la vuelta. Fue una parada de larga distancia en su propio campo. El balón pasó entre los centrales contrarios y Vardy ya estaba dando vueltas para atrapar el balón. Mientras Vardy reciba el balón, será un solo movimiento. El otro lado obviamente lo sabía, por lo que su portero Tataru Sano optó decisivamente por atacar, abandonar la portería y salir corriendo del área, y despejar el balón temprano. Li Chenglong, quien remató un pase de larga distancia, todavía estaba en su propia mitad y al ver que el oponente despejó el asedio temprano, el balón simplemente voló hacia el mediocampo. Así que corrió los dos primeros pasos, en la posición del círculo medio, balanceando su pierna hacia la pelota es un tiro recto con la parte posterior del empeine. La pelota trazó un arco curvo en el aire y voló hacia la portería. Tanase, el centrocampista estrella más cercano, trató de saltar y bloquear con la cabeza, pero no fue suficiente y el balón pasó volando. El defensa portugués Alves en la zona de defensa contraria incluso saltó directamente www.grinobel.com para golpear el balón con las manos, pero aún así no pudo tocarlo porque estaba en la posición más alta del arco de balón. La razón por la que están tan ansiosos es porque saben que el portero ya ha salido, mientras el balón golpeé en el arco, definitivamente se marcará. Tras pasar por encima de las cabezas de los dos hombres, el balón aterrizó justo enfrente de la portería y voló hacia la portería tras rebotar. ¡Gol! Bruce Lee. El portero del oponente salió corriendo, Lee inmediatamente aprovechó la oportunidad para hacer un gol colgante de súper larga distancia, colocándose en el círculo central y cosechando directamente el gol. Esto es talento. Esto es genial. Esto es Bruce Lee. Lee Chenglong, quien anotó un gol, corrió a la línea de banda y fue abrazado inmediatamente por Peter Houston, quien pasó rápidamente a su lado. Pronto el cuerpo técnico y los jugadores celebraron salvajemente al margen. Después de entrar en las rondas eliminatorias, Peter Houston parecía estar más emocionado. Pero en este momento, el comentarista rumano también está ayudando a sus jugadores. No hay nada de malo en el ataque de Tartarusano. Bajo ninguna circunstancia, no le des al delantero contrario una oportunidad con una sola mano. Tiene razón al atacar y despejar el asedio. Pero no debería despejar el balón hacia el medio campo, sino hacia la línea lateral, así que eso es seguro. Por supuesto, el mediocampista del oponente tiene un agudo sentido del olfato. Inmediatamente lo sintió y marcó goles con facilidad. De hecho, el comentario rumano es más pertinente. El problema del ataque y el despeje no es grande. El único error es despejar el medio campo. Tal vez el oponente no quería dar una línea de touch en la cancha delantera, así que tomó esta decisión. Pasaron 4 o 5 minutos antes de que la loca celebración del Dundee United terminara con los abucheos de la afición local. El juego se reinició, la ofensiva de los buchares de estar se volvió más impaciente y los delanteros fueron reemplazados sucesivamente. En los últimos 10 minutos del juego, el oponente incluso tuvo 5 delanteros en la cancha. El juego ha llegado al momento más crítico. Mientras mantengamos este marcador, podemos sentar una base sólida para la próxima ronda. El comentarista escocés también estuvo tenso en el último momento. Afortunadamente, el buchares de estar no creó una oportunidad real de marcar. Al final de los 90 minutos, el marcador seguía siendo 0-1. El Dundee United se basó en un tiro alto de Lee Chenglong y venció a los buchares de estar por 1-0 en el partido de ida. Al final del juego, los jugadores del Dundee United vitorearon en voz alta en el estadio para celebrar. En las dos rondas de las rondas eliminatorias, la primera ronda para ganar el juego de visitante ya es una gran ventaja. En lo que respecta al puntaje actual, Dundee United solo necesita regresar a la cancha local sin perder para clasificar con éxito. Bruce, dime qué pensaste en ese momento. ¿Por qué pensaste en el gol central? Aunque el knockout de la Europa League fue solo un juego entre dos equipos pequeños, muchos reporteros estuvieron allí. No hace falta pensar en eso. Al ver salir el portero rival, puedo volver a controlar el balón. Por supuesto que elijo la portería colgante. Este es su séptimo gol en la UEFA Europa League esta temporada. ¿Cuántos goles más cree que puede marcar en su primera temporada europea? No lo sé. Depende de con quién nos encontremos y de lo lejos que podamos llegar. Si somos eliminados en el próximo juego, es posible que no pueda llegar a ninguno de ellos. Si podemos llegar a la final, puedo hablar varios más. Y, después de ganar a la estrella de Bucharest, Dundee United regresará rápidamente a Escocia para prepararse para la liga del fin de semana. Por supuesto, el Dundee United ganó un partido fuera de casa y recibió muchos informes de los medios escoceses. Después de todo, el Dundee United es actualmente el único equipo europeo que queda en Escocia. Bruxelles reproduce un super gol, Dundee United venció a los Stars a domicilio. El primer partido fuera, el Dundee United está a la vista. Tras varias reestructuraciones de la UEFA, con el fin de hacer avanzar al mismo tiempo los cuartos de final de la UEFA Champions League y los cuartos de final de la UEFA Champions League, para facilitar el sorteo, la primera y segunda ronda de la actual Champions League 16 se reparten en dos semanas. Son las dos semanas de las dos rondas de la ronda 30 y dos de la UEFA Champions League. El equipo de la Liga de Campeones dividirá la primera ronda de la ronda 16 en dos grupos y jugará cuatro partidos en cada semana. En las cuatro rondas de la Liga de Campeones de 16 partidos jugados esta semana, los otros partidos no fueron demasiado sorprendentes, pero el único partido de enfoque fue un marcador exagerado. El AC Milan derrotó al Arsenal por 4-0 en casa y casi mata el partido. En la historia de los partidos eliminatorios de la Liga de Campeones, nunca ha habido un equipo que pueda dar un giro de cuatro goles, por lo que básicamente se puede decir que el Arsenal está muerto y Jesús no puede mantenerlo. En este partido, Ibrahimovic, que ha sido conocido como el cobarde de los knockouts de la Champions League, demostró su valía y deslumbró al público con dos pases y un disparo. Y este juego es la batalla de despedida de Henry, pero ahora se ha convertido en una despedida de pesadilla. Después de perder a Fabregas el verano pasado, el Arsenal estaba pasando apuros esta temporada, finalmente, en enero, tuvo que ceder a Henry, que ya estaba en la pensión Red Bull de Nueva York, para levantar la moral del equipo. El regreso de Henry realmente funcionó bien, permitiendo al Arsenal volver a los cuatro primeros en la Premier League, y el propio Henry también tuvo un buen desempeño en la cancha. Hizo siete apariciones como suplente y solo jugó 162 minutos en total. Marcó tres goles. Dos de ellos son Lore. Pero los dignos gigantes de la Premier League han caído hasta el punto de que solo pueden contar con el préstamo de los heroicos veteranos que están a punto de retirarse para volver de emergencia. Es realmente un poco triste. Y este partido de la Champions League, el partido de despedida de Henry, se jugó así. Sin embargo, según los medios ingleses, este incidente tiene algo que ver con Lee Chang-Long. Es precisamente por el incidente de Wen Limen que Wenher perdió la oportunidad de presentar a Haki Lee durante el período de transferencia de invierno, por lo que el Arsenal fue a los Estados Unidos para devolver a Henry a préstamo. El 19 de febrero, en la vigésima séptima jornada de la Superliga Soviética, el Dundee United jugó contra el ST Mirren en casa. El Dundee United acaba de ganar el Bucharest Stars en Rumanía a mitad de semana, lo cual es muy importante para ellos para avanzar a la siguiente ronda de la ronda eliminatoria de la Europa League. El comentarista escocés habló sobre el partido entre semana. Más importante aún, la estrella del Dundee United, Bruce Lee, marcó el único gol del partido. Parece que ha vuelto a encontrar la sensación de marcar. Al comienzo del juego, ST. Mirren mostró una actitud defensiva dura. En la cancha local del Dundee United, ST. Mirren sabía que era débil, por lo que se concentraron en la defensa. Ah, Bip, el estado de la cancha era constante, la dura defensa de Saint Mirren incluso seguía fallando y el silbato del árbitro seguía sonando. En el minuto 34, Conway fue derribado en el lado izquierdo de la cancha delantera y Dundee United consiguió el primer tiro libre en una buena posición en el juego. Bruce Lee, no hay duda de que vendrá a ejecutar el penalti. Esta es una oportunidad para el Dundee United. Lee Chenglong colocó el balón, dio un paso atrás, esperando que el árbitro hiciera sonar el silbato. Después de pensarlo detenidamente, Lee Chenglong descubrió que no había marcado un tiro libre en el último periodo de tiempo, incluso en una buena ubicación. El árbitro hizo sonar el silbato y Lee Chenglong hizo una carrera y pateó el balón. La pelota voló y pasó por encima de la cabeza de Godwin, el irlandés más bajo en el muro de ST. Mirren, para dibujar un arco estándar, y fue directo a la esquina superior del poste cercano. Samson, portero del ST. Mirren, un hombre que se ha convertido en repetidas ocasiones en el fondo de los hermosos goles de Lee Chenglong, volvió a fallar esta vez. Después de dar un paso, inmediatamente saltó, pero todavía no podía alcanzar la pelota. La pelota voló directamente a la red. Gol. Bruce Lee. Este es el quinto gol de Lee desde un tiro libre esta temporada. Ya ha empatado el número de goles marcados con su tiro libre la temporada pasada, y puede alcanzar un nuevo récord. Los aficionados del Dundee United en las gradas también escucharon la emoción de los aficionados del Dundee United. Bruce. Que se joda ese portero de SB. Lee Chenglong estaba celebrando con los vítores de sus compañeros, mientras que el portero del ST. Mirren pateaba el balón con fuerza en la portería, desahogando su propio resentimiento. Este tiro libre fue el único gol en la primera mitad del juego. En el minuto 53 de la segunda parte www.glinovel.com Dundee United ganó otro tiro libre en una buena posición, pero esta vez Samson completó su propia redención. El tiro libre de Lee Chenglong dio la vuelta a la pared, pero el ángulo no era lo suficientemente bueno, lo tiró y luego se paró frente a la portería y rugió salvajemente. Pero rugió demasiado pronto, después de solo 5 minutos, el hermano Moan volvió a atravesar su puerta con un tiro lejano. El resultado final de este juego fue 2-0. El Dundee United logró la victoria sin demasiado esfuerzo en casa. Pero hubo una pequeña falla en los momentos finales del juego, Barbie se enfrentó al base contrario en el último momento y recibió una tarjeta amarilla. Esta es su tercera tarjeta amarilla esta temporada de acuerdo con las reglas de la Superliga Soviética, 3 tarjetas amarillas deben ser suspendidas automáticamente por un juego. Bardi, un delantero, se convirtió en el primer jugador del Dundee United en acumular suspensiones por tarjeta amarilla esta temporada, y ha trabajado bastante. En los otros juegos de esta ronda, los Celtics lograron una victoria como visitante por 5-0 contra Ibai Mian, pero los Rangers perdieron ante Kimanok 0-1 en casa. Los Wanderers han confirmado que no pueden pagar la multa y el club se enfrentará a la liquidación. Sin embargo, la temporada actual aún no ha terminado. De acuerdo con las regulaciones de la Unión Soviética, los Rangers serán administrados temporalmente por la Federación Soviética de Fútbol y serán liquidados y quebrados después de la temporada. Por supuesto, a los Rangers también se les descontarán 10 puntos por problemas de deudas, pero eso es irrelevante, la temporada estará en quiebra, y no importa si se descuentan o no las deducciones. Entonces, por ahora, la situación del campeonato de la Superliga Soviética esta temporada ya es muy clara. Moteroy se quedó atrás y los Rangers se fueron a la quiebra, dejando a los Celtics y Dundee United para competir por el campeonato. En la actualidad, los Celtics tienen 65 puntos y Dundee United tiene 63. La diferencia de puntos entre los dos equipos es todavía muy pequeña, dentro del rango de un juego. Después de ganar al ST Mirren, el Dundee United se preparará para la segunda ronda de la trigésima segunda ronda de la Europa League. De febrero a marzo, Dundee United jugará partidos dobles cada semana y el calendario es ajustado. El 23 de febrero, el Dundee United marcó el comienzo del desafío de la estrella de Bucharest en casa. Como el partido de ida tiene una ventaja de 1-0, el Dundee United tiene grandes posibilidades de clasificarse en este partido. Un gran número de aficionados acudieron al estadio esperando presenciar el momento en que el equipo avanza a los 16 primeros. Top 16. Antes de que comenzara el partido, hubo grandes gritos desde las gradas y los aficionados del Dundee United vitorearon al equipo con esos gritos. Bruce. Cuando todo el equipo entró al campo y la transmisión del estadio llamó a Haki L.E., hubo una gran ovación en el estadio Tannatis Park. Boom. No hay duda de que Haki L.E. es ahora el príncipe A de estadio, con una popularidad sin igual. De vuelta a la cancha de casa, con la ventaja establecida en la ronda anterior, más los vítores de los fanáticos locales, el Dundee United jugó con más confianza. L.E. desafortunadamente, es alto. Con Wai Kruza. Está un poco demasiado cerca. Y, al inicio del partido, el Dundee United tenía la ventaja en el campo, esta vez el rumano se convirtió en un contraataque defensivo pasivo. Pero la situación del estadio parece haber cambiado, el Dundee United tiene la ventaja y no ha podido convertir en gol, pero el contraataque del astro de Bucharest es decente. En el minuto 28 pasaron un rápido contragolpe, su delantero Raúl Lucescu completó el gol, el balón pegó en el segundo palo, lo que sorprendió a todos. El Dundee United debe tener más cuidado. Solo tiene la ventaja de un gol. Si el rumano marca un gol, su ventaja se perderá en un instante. El comentarista escocés también está haciendo sugerencias para el Dundee United. Entonces, será mejor que jueguen de manera más conservadora y puedan avanzar a la siguiente ronda. Aunque hubo algunos giros y vueltas, ninguno de los dos equipos pudo aprovechar la oportunidad en la primera mitad, y el marcador seguía siendo 0-0. Durante el intermedio, Peter Houston tuvo la misma idea y pidió a todos que sean conservadores. Después de todo, el Dundee United puede avanzar a través de un empate. No hay necesidad de correr riesgos. Debe ser el oponente el que esté ansioso. Diez minutos antes de la segunda mitad del partido, el Dundee United no tenía prisa por atacar y poco a poco la estrella de Bucarest se puso realmente ansiosa. Esta puntuación se mantiene hasta el final, pero serán eliminados. Sin embargo, el equipo rumano se lanzó a la ofensiva e inmediatamente salió mal. En el minuto 61, cuando el rival no tenía buenas posibilidades de atacar, cayó de un lado a otro en el medio campo, y aunque el hermano lunar no interceptó, obligó al rival a pasar el balón y cometer un error. Entonces Lee Chenglong tomó una pierna larga y rompió la pelota. Justo después de robar el balón y dar dos pasos hacia adelante, el mediocampista del oponente Bosiano se detuvo frente a él. El hombro izquierdo de Lee Chenglong se hundió e hizo un movimiento en falso hacia la izquierda, haciendo que el centro de gravedad del oponente se moviera, pero el balón se dobló hacia atrás bajo sus pies. Aprovecha la tendencia y rompe a la derecha. Avanzó a la cancha delantera y se encontró con el defensor serbio Martino Vicantes del área de penalti. Lee Chenglong protegió alternativamente el balón a sus pies y luego aceleró y pasó al oponente al área de penalti. Pero nada más entrar en el área de penalti, el defensor argentino Brendan vino a recuperar el punto. Lee Chenglong tuvo una idea y saltó directamente, tirando el balón con el pie izquierdo y derecho alternativamente y pasando el balón con el balón en su turno. Lee, de pie en una bicicleta. Oh Dios mío. Lee Chenglong continuó fingiendo su cuerpo, pisando una bicicleta y una maniobra de Marsella. Esto ya era muy reacio, y él mismo se vio obligado a acercarse a la línea de fondo. El portero rival ya lo esperaba en el primer palo, en ese momento Lee Chenglong ni siquiera pensó en pasar el balón, por lo que pateó la portería. El balón quiso pasar por el hueco del primer palo, pero fue bloqueado por el portero contrario que lo había preparado con el brazo, pero Bardi, que siguió, empujó el balón dentro de la portería. Es una pena, Lee perdió la puerta la última vez. Aunque era el objetivo de Bardi, esta vez tenemos que ver el avance inhumano de Lee. Usó movimientos falsos de Mateus, ciclismo y las habilidades más prácticas y sobresalientes de Marsella en las tres canchas, y pasó las otras tres consecutivamente. Si puede anotar el balón al final, este es definitivamente un gol extremadamente exagerado. Bardi, quien anotó esta vez, no se fue a la banca para fingir ser forzado, sino que corrió y saltó directamente sobre la espalda de Lee Chenglong. ¡Bum! Cuando Lee Chenglong hizo avances continuos, hubo una gran exclamación en el estadio, y después de que Bardi anotó, se convirtió en un rugido. Bruce. Pronto, la canción de Super Blue sonó en Thanatis Park. Lee Chenglong no esperaba que sólo probara sus habilidades de fusión, casi lo logró y detonó directamente a la audiencia. Hay muchas habilidades que pueden sobresalir en la cancha, pero cuando se trata de conveniencia y practicidad, las mejores son las falsificaciones de Mateus, el ciclismo y las maniobras de Marsella. El ciclismo es el favorito de muchos jugadores sudamericanos. El ciclismo alternativo puede proteger la pelota y confundir al oponente. Entonces de repente la pelota acelera. Esto es realmente fácil de pasar, de lo contrario no se convertirá en la técnica extraordinaria más utilizada en el fútbol. Las maniobras de Marsella también son muy prácticas. La tasa de éxito de las personas es mayor que la del ciclismo. Sin embargo, muchos jugadores tienen un mal sentido de la orientación después de dar la vuelta, lo que hace que el manejo posterior del balón sea propenso a errores, por lo que no es tan utilizado como el ciclismo. La acción falsa de Mateus, también conocida como acción falsa de la parte superior del cuerpo o acción falsa de hundimiento del hombro, se basa en la sacudida izquierda y derecha de la parte superior del cuerpo para engañar al oponente, a fin de tomar la pelota fácilmente. Esta acción extraordinaria fue ampliamente utilizada por primera vez por el jugador de Inglaterra Stanley Mateus, por lo que se la llamó acción falsa de Mateus, y el propio Mateus pudo convertirse en el primer ganador del globo de oro, y su experiencia con esto el uso creativo de los movimientos humanos está directamente relacionado. La acción falsa de Mateus es la más básica de las tres extraordinarias habilidades. Casi todos los jugadores la han aprendido y saben un poco, pero también es la más talentosa. Si no tienes talento, no importa cuánto practiques los movimientos falsos de la parte superior del cuerpo, no puedes engañar a la gente. Entre los jugadores de fútbol actuales, Messi es sin duda el más experto en usar movimientos falsos de la parte superior del cuerpo. Por supuesto, Messi es el jugador con más talento en servicio activo, parece estar bien con los mejores. Los extraordinarios talentos de Messi a menudo se trasladan con el balón. No hay nada para gastar. Simplemente sigue llevando el balón en pequeños pasos debajo de los pies, y simplemente lo pasa a www.grinovel.com. Esto se debe a que la parte superior del cuerpo de Messi simula una acción. Para ser tan próspero, los defensores a menudo no saben a dónde irá Messi. A los ojos de los forasteros, Messi simplemente vadeó el balón y pasó. El jugador defensivo se quedó allí como una estaca de madera y fue pasado fácilmente. Solo entonces reaccionó y lo persiguió. El propio Lee Chenglong ya tiene una tarjeta de talento ciclista. Recientemente, ha practicado las otras dos con la ayuda de Savage. Espera poder practicar estas tres prácticas falsificaciones y al menos poder usarlas normalmente en la competencia. Aunque el avance consecutivo de Lee Chenglong no logró anotar directamente, creó una oportunidad para el equipo y permitió que Vardy anotara un gol, lo que hizo que el Dundee United liderara 2-0 en el marcador total. El equipo puede sentirse un poco más aliviado. A continuación, el Bucharest Star lanzó otra ofensiva, presionando la ofensiva durante más de 10 minutos. Al ver que todavía estaba desesperada, la ofensiva se disipó gradualmente. Entonces, en los últimos minutos del juego, ambos lados estaban lanzando el balón de un lado a otro esperando el final del juego, y los fanáticos en el lugar también cantaron canciones, esperando el final del juego. Bip bip bip. Cuando sonaron los silbatos dos cortos y uno largo del árbitro, hubo una fuerte ovación desde el estadio Thanatis Park. Dundee United. Al final del partido, felicitamos al Dundee United. Ellos eliminaron con éxito a la estrella del equipo rumano de Bucharest y avanzaron a las semifinales de la Europa League a esta temporada. Gritó también el comentarista escocés. Este es un gran momento para Dundee United. Es un momento de aplausos. Todos ellos han hecho grandes esfuerzos por esto. Aunque los partidos en casa y fuera de casa son victorias pequeñas por 1-0, lograron duplicar a sus oponentes en casa y fuera. Es una buena noticia para que la Superliga Soviética compita por el ranking europeo. El Dundee United regresó a la cancha local y derrotó a los Bucharest Stars con una puntuación de 1-0. Vencieron a los oponentes 2-0 en dos rondas y avanzaron con éxito al Top 16 de la Europa League de esta temporada. La promoción de doble muerte, que parece hacerse de acuerdo con el método de cálculo de los medios escoceses, puede alcanzar a Basilea en los puntos de guerra europeos lo antes posible. Pero en los otros cuatro partidos de la primera ronda de los octavos del final de la Liga de Campeones en la misma semana, el Basilea venció al Bayern con una gran sorpresa 1-0 en casa. De hecho, el Basilea ganó una victoria contra el Bayern, lo que definitivamente es una mala noticia para la Liga Escocesa. Si Basilea sigue siendo un caballo oscuro y realmente saca al Bayern del juego, entonces realmente no hay necesidad de hablar sobre la Liga Escocesa para ponerse al día con los puntos europeos. Incluso si el Bayern regresa a la cancha para hacer una remontada, pero ahora el Basilea ya ha anotado dos puntos europeos después de ganar al Bayern. El Dundee United quiere ponerse al día y la dificultad ha aumentado un poco. Anteriormente, se esperaba que Dundee United necesitara sumar 9 puntos europeos en la ronda eliminatoria de la Europa League cuando Basilea se duplicó en la ronda 16. Ahora Basilea ha anotado dos puntos más, por lo que Dundee United esta es el momento de conseguir 11 puntos europeos. Para la Superliga Soviética, ahora es más apropiado ponerse al día con la Liga Danesa en el campeonato de Europa. Esta es la declaración del Daily Sports Escoces. Esta temporada, la Liga Danesa ha tenido un buen desempeño en la guerra europea. No tuvo ningún equipo en la ronda eliminatoria de la guerra europea, por lo que después de calcular los puntos, el Dundee United solo necesita 10 puntos de la guerra europea en los eliminatorios de la Europa League para ayudar a la Liga Escocesa a superar a Dinamarca. Liga. En realidad, no hay mucha diferencia entre 10 puntos y 11 puntos. Se necesita nuestro arduo trabajo para completar. Esta es la respuesta de Lee Chenglong a esta pregunta. Y hubo otra sorpresa en la Liga de Campeones esta semana. El Chelsea Ablus se fue a Italia y perdió ante el Nápoles 1-3. Aunque el Chelsea ha tenido varios problemas, como el envejecimiento del personal en los últimos dos años, la pérdida de visitante de 1-3 sigue siendo un poco indignante. En la actualidad, el Chelsea está exprimido entre los cuatro primeros por el Arsenal en la Premier League, y se enfrenta a la eliminación en la Liga de Campeones con un gran puntaje de visitante. Incluso la Copa de la Liga Doméstica ya ha sido eliminada. La Copa tampoco es optimista. No importa cómo se mire, es un colapso. Ahora hay rumores de discordia entre los generales en Chelsea, Madman II Boas parece haber perdido el control del vestuario, y no debería estar lejos del final de clase. El Dundee United estaba del lado de los 16 mejores rivales de la Europa League. El Schalke 04 se fue al partido de ida en la ida de la ronda 32 y empató 1-1 con el equipo checo Pilsen. En la segunda ronda, regresó a casa 3. Uno derrotó al oponente y avanzó con éxito al top 16. El rival del Dundee United en los octavos de final de la Europa League es el Schalke 04, y no hay suerte. Vale la pena mencionar que los cuatro goles del Schalke 04 en las dos rondas fueron anotados por su delantero Untelaar. Actualmente, Untelaar se encuentra en excelente forma, ha marcado goles tanto en la Bundesliga como en la Europa League, lo que no es una buena noticia para el Dundee United. El 26 de febrero, en la ronda 28 de la Superliga soviética, el Dundee United fue a un partido fuera de casa para desafiar a Arts. El estado de Arts esta temporada no es tan bueno como la temporada pasada. Aunque todavía tiene la oportunidad de competir por la UEFA Europa League la próxima temporada, su fuerza general ya no es comparable a la del Dundee United. O no se puede decir que el estado de Arts no sea bueno. La gente todavía está en posición de competir por la clasificación de la Unión Europea, pero Dundee United ha subido al nivel de la discordia. En el estadio Tinecastle, Dundee United anotó un gol cada uno en la segunda mitad y ganó el juego fácilmente 2-0. En la primera mitad, Juan Dali marcó de frente a la portería, y en la segunda mitad, Le Chenglong dribló el balón en el área penal y lanzó una volea para sellar la victoria. Mientras que Dundee United ganó el partido fuera de casa de Arts, los Celtics también ganaron a Motero y 1-0 en casa y continuaron manteniendo a Dundee United por dos puntos. Después de esta ronda del juego, Dundee United puede tener una semana de descanso debido a la eliminación de la Copa Fá. Pero una semana después, se acerca la batalla por el Dundee United. La BBC escocesa dio un informe específicamente para esto. The Devil's Schedule of Dundee United. Desde el comienzo de esta temporada, Dundee United ha sido el caballo oscuro más grande de la Superliga. Nadie hubiera pensado que podría jugar tan bien. En la liga, Dundee United y los Celtics están estrechamente entrelazados en la clasificación. En la Europa League, el Dundee United es el único equipo de la Superliga Soviética en llegar a la fase de eliminatorias esta temporada. Ahora lo han hecho. Llegué a los 16 primeros. Incluso llegaron a la final de la Copa de la Liga y pronto competirán con los Celtics por el campeonato final en el Estadio Anton Park. En la actualidad, Dundee United parece tener una tendencia a competir por la triple corona. Después de ganar a Lars 2-0 en el Tinecastle Stadium este fin de semana, Dundee United continuó mordiendo a los Celtics en la clasificación, pero su mayor prueba de la temporada también está por llegar. El Dundee United jugará contra Inverness en casa el fin de semana después de clases. Este es un juego menor. Pero luego, llegó el desastre del Dundee United. Primero fue jugar contra el Schalke 04 de la Bundesliga en casa a mitad de semana, luego jugar contra los Glasgow Rangers el fin de semana y luego volar a Alemania para jugar contra Schalke nuevamente a mitad de semana. Que 04, voló de regreso justo después de que terminó y se fue a Glasgow para competir con los Celtics por la Copa de la Liga. Tal horario til de www.milnovel.com parece un horario estándar del diablo, y también vuela continuamente en casa y en el extranjero. Si no tienes cuidado, Dundee United colapsará en la tercera línea. Si pierdes la tercera línea después de una mitad increíble de la temporada y no puedes ganar ningún campeonato al final, definitivamente será un gran golpe para el Dundee United. ¿Sabes, ganaron al menos una Copa Fala temporada pasada? De hecho, Lee Chenglong también estaba confundido cuando se enteró del horario. Este TM es un horario diabólico, se puede llamar un horario de muerte, ¿de acuerdo? Jugó cuatro partidos en dos semanas. En los dos partidos de la Europa League con el Schalke 04, los dos jugadores de Glasgow murieron en la arena nacional, y hubo una batalla por el campeonato. Nadie puede soportarlo. Y Lee Chenglong también se enteró de que el Dundee United Club acudió a la Asociación de Fútbol de Jiangsu para ajustar el calendario, pero fue rechazado. El calendario de la Europa League no se puede ajustar, pero el calendario doméstico del Dundee United espera hacerlo. Que Sufano estuvo de acuerdo. Sus razones son muy válidas. Estos horarios están arreglados hace mucho tiempo, especialmente para la final de la Copa de la Liga. Las entradas ya estaban vendidas. Dundee United no tiene más remedio que morder la bala y ponerse en cuclillas. ¿Quién llama a alguien en la cima? El Dundee United puede hacerlo ahora, es decir, aprovechar el tiempo de descanso de una semana, apurarse para descansar y esperar la llegada de la guerra. Y esta vez, Hattie Lee fue invitado una vez, y el presidente del equipo, Eddie Thompson, lo invitó a cenar nuevamente. Pero después de ir al hotel reservado por la otra parte, descubrí que había un anciano calvo. Bruce, es un gusto conocerte, soy Jonathan Barnett. El anciano calvo se acercó con la cara roja y estrechó la mano de Lee Chenglong. Señor Barnett, hola. El nombre de Jonathan Barnett, Hattie Lee, todavía ha oído hablar de él. En la actualidad, uno de los dos agentes de fútbol más famosos del Reino Unido, el otro es el agente de Ronay Paul Strafford. Sin embargo, aunque Strafford es tan famoso como Barnett, es más probable que confíe en Ronay, la actual estrella de la Premier League para apoyar su apariencia. De hecho, en los últimos años, casi todos los jugadores talentosos de las islas británicas han sido adquiridos por Barnett. El más famoso es Garrett, que actualmente es popular en la Premier League y se rumorea con muchos gigantes. Campana. Pueden pasar algunos años más. Cuando Ronay envejezca, el primer agente de Barnett en Inglaterra debería serlo. Incluso si el crecimiento de Garrett Vale puede cumplir con las expectativas, tal vez Barnett pronto se convierta en el principal gran corredor de Europa. Ahora que Barnett se conoce a sí mismo a través de la relación de Eddie Thompson, Hattie Lee probablemente pueda adivinar la intención de la otra parte, pero solo se mira a sí mismo y quiere invitarse a sí mismo a unirse a su estandarte. Efectivamente, Eddie Thompson se fue rápidamente, dejando a Hattie Lee y Barnett solos. Bruce, de hecho, te presté atención desde muy temprano, de hecho eres un joven muy talentoso, dijo Barnett primero. Gracias señor Barnett por su cumplido. No tienes que ser así, solo llámame Jonathan. En ese momento, también se presentó el banquete reservado por la otra parte, y Barnett dijo. Comamos y hablemos. Al principio pensé que eras el tipo de jugador talentoso común. En el futuro, puedes convertirte en una estrella de un equipo ordinario de la Premier League o ganar una posición importante en los gigantes. Eso es casi todo. Si este es el caso, no iré a verte. Después de todo, ya tienes a tu madre como gerente y la relación es relativamente estable. Pero tu actuación desde el comienzo de esta temporada me ha hecho sentir que serás el tipo de jugador que tendrá la oportunidad de ganar el Balón de Oro en el futuro. Por lo tanto, creo que necesitarás mi ayuda. Lee Chenglong ha estado inmerso en la comida y no se respondieron el uno al otro. Pero estaba escuchando con los oídos erguidos, para escuchar lo que este anciano calvo podía decir. Bruce, ¿crees que puedes ganar el globo de oro en el futuro? Al ver que Lee Chenglong no había hablado, el anciano calvo preguntó. Tal vez, tal vez haya un día así, pero Messi y Ronaldo todavía están en su mejor momento, y es posible que tengan que esperar mucho tiempo. Lee Chenglong se tragó un bistec y dio una respuesta afirmativa. Si quieres ganar los globos de oro, tienes que trabajar mucho. No es suficiente ser bueno en la cancha. El desempeño en la cancha es solo la base. Además, también necesita que los medios de comunicación lo ayuden a publicitar, personas especiales que lo ayuden a recabar votos y personas famosas que lo ayuden a generar impulso. Todas estas son pruebas para el agente. No hay un agente de alto nivel gente, esto es difícil de hacer. Pero el agente de Messi es su padre, y él no es un profesional. Ha ganado los globos de oro durante tres años consecutivos, preguntó Lee Chenglong deliberadamente. Eso es porque juega en Barcelona, que es uno de los clubes más influyentes del mundo. Barcelona ya lo ha ayudado a hacer mucho de lo que su padre debería hacer de antemano, dijo Barnett con desdén. La actuación de Sneijder en 2010 fue bastante buena, pero ¿por qué perdió tanto que ni siquiera pudo llegar a los tres primeros? El primero es que el agente de Sneijder no ha dado suficiente apoyo, que es completamente inferior a Messi en términos de propaganda e impulso, y el segundo es el declive de la serie A. La influencia general del Inter de Milán también es mucho peor que la del Barcelona. Comió una comida con el anciano calvo Barnett, y Lee Chenglong escuchó la larga charla del otro lado, pero al final no estuvieron de acuerdo en nada. Es imposible que Lee Chenglong cambie debido a las palabras de la otra parte. La otra parte también debería saber esto. Así que cuando se fue, Barnett dijo esto. Si todavía tienes preocupaciones, puedo tomar la iniciativa para mostrar mi sinceridad. Pero en los días siguientes, Lee Chenglong nunca sintió la supuesta sinceridad de la otra parte. Ni envió gente para dar dinero o regalos, ni dispuso que mujeres hermosas se encargaran de la dieta y la vida diaria, ¿es eso sinceridad? Así que Lee Chenglong también dejó el asunto atrás. En la actualidad, el equipo tiene que prepararse para el horario del diablo y no tiene la intención de jugar conjeturas con el oponente. El 3 de marzo, en la ronda 29 de la Superliga Soviética, el Dundee United jugó contra Inverness en casa. Debido a que la fuerza general de Inverness no es fuerte, este juego Peter Houston organizó que Lee Chenglong se sentara en el banco primero y luego jugara nuevamente si era necesario. Tan pronto como comience la visita del Schalke 0-4 a mitad de semana, el Dundee United se enfrentará a una serie de batallas, si Haki Lee puede tomar un descanso, debería tomarse un descanso primero. El partido salió bien, los goles de Kai Conway y David Robertson en la primera parte ayudaron al equipo a ponerse en ventaja por 2-0, y el gol de Hong Rousey en la segunda parte selló la victoria. Dundee United ganó el juego 3-0 fácilmente en casa, y Lee Chenglong no jugó todo el juego. Más importante aún, en el juego del segundo día, los Celtics fueron a Aberdeen para empatar 1-1 y perdieron accidentalmente 2 puntos. Confiando en la gran ayuda del viejo rival Aberdeen, Dundee United finalmente empató a los Celtics en puntos. En la actualidad, Dundee United y los Celtics han sumado 69 puntos con 22 victorias, 3 empates y 4 derrotas, pero el rival tiene la ventaja de la diferencia de goles y puede seguir ocupando la primera posición. Antes de la guerra, Dundee United pudo empatar a los Celtics en puntos. Creo que esto mejorará enormemente su moral www.mrinovel.com. Esta es la opinión común de los medios escoceses. En este momento, llegó una noticia inesperada de Inglaterra. El entrenador de la selección de Inglaterra, Capello, habló sobre Haki Lee en una entrevista. Capello elogió las habilidades de Haki Lee en los pies. El avance de Bruce Lee me recuerda a Messi, especialmente a los dos primeros. El gran avance enlazó Europa League frente a la estrella de Bucharest. Comparado con Ronaldo Obecam, creo que se parece más a Messi jugando con el pie derecho. Esta vez Lee Chenglong puede tener otro apodo, Messi con el pie derecho. Y Capello no solo elogió a Haki Lee, sino que finalmente dijo, ahora estoy considerando si debería tener un lugar en el equipo para la Copa de Europa en el verano. Haki Lee no tiene que pensar en eso. Esta debería ser la sinceridad que dijo Jonathan Barnett. La posibilidad de que Haki Lee sea seleccionado para los Juegos Olímpicos Nacionales Británicos ha sido reportada durante mucho tiempo por los medios ingleses, y nadie piensa que la actuación de Haki Lee en la Europa League a esta temporada no sea digna de él. Pero nunca antes se había mencionado la Selección Nacional de Adultos. Y ahora no solo está seleccionado para la Selección Nacional de Adultos, sino que también puede ir directamente a participar en la Copa de Europa. Capello, esto fue repentino, y el nombre de Haki Lee fue regañado por los medios ingleses varias veces. Por supuesto, debe haber elogios y críticas. Algunas personas piensan que Haki Lee es un jugador de la Liga Escocesa y acaba de cumplir 19. Es casi suficiente participar en eventos juveniles como los Juegos Olímpicos. Ser seleccionado para la Selección de la Copa de Europa es una pérdida de lugares. Algunas personas también coinciden con la afirmación de Capello de que los jugadores jóvenes se han ido formando poco a poco, y si esta vez se llevan una sorpresa. Ganó con éxito la Liga e inesperadamente empató a los mejores Celtics en puntos de liga, el Tundé y United puede prepararse para la Europa League con tranquilidad. El Schalke 04, quinto favorito para ganar la UEFA Europa League, es definitivamente más fuerte que el Tundé y United, y sin duda el Tundé y United es el equipo más débil. En la tarde del 7 de marzo, el Schalke 04, la potencia de la Bundesliga, llegó temprano a Escocia. Llegó un enemigo fuerte y la afición del Tundé y United también estaba muy unida, organizó especialmente una mano de obra para saludarlos en el camino. En la fase eliminatoria de la Europa League, enfrentarse a los 5 mejores equipos de la liga y representar a Escocia es otro equipo de polo oscuro. Todo esto es muy actual. Un gran número de medios de comunicación escoceses acudieron a la pequeña ciudad de Dundé para presenciar esto un juego raro. Como líder de este caballo oscuro, Lee Cheng Long, por supuesto, será capturado por los medios para entrevistas. El Schalke 04 es un equipo muy fuerte. Una vez compitió con el Dortmund y el Bayern de Múnich por el primer puesto en la clasificación de la Bundesliga. Se puede considerar que es un equipo campeón de la Bundesliga. No hay duda sobre este juego. Será difícil. Tienen a Raúl, un veterano conocido y experimentado, un telar, un jugador de primer nivel en la cima, e incluso a Draxler, un joven talento en la Bundesliga. Esta es una forma defensiva para nosotros. ¿Será una gran prueba? Lee Cheng Long tenía razón. El Schalke 04 compitió una vez con el Bayern y el Dortmund en la primera mitad de la temporada. Sin embargo, en la segunda mitad del calendario, sus sucesores fueron débiles y se fueron quedando rezagados, pero también son los cuatro mejores equipos de la Bundesliga. La razón por la que el Schalke 04 se desempeñó bien esta temporada se debe principalmente a la excelente condición de su delantero centro holandés Huntelaar, que jugó la cima de su carrera. A las 8 pm del 8 de marzo, hora del Reino Unido, la primera ronda de los octavos del final de la Europa League, el partido en casa del Suchao Gunde United contra la Bundesliga Schalke 04 está a punto de comenzar. Y este juego también fue transmitido por Xinlan Sports en el lejano oriente. Xina Sports posee los derechos de autor de la UEFA Champions League en las últimas dos temporadas, pero principalmente retransmiten la UEFA Champions League. La atención de la Europa League es muy baja y el tiempo de juego aún es tarde en la noche, lo que resulta en bajas calificaciones. Es completamente incomparable con la Liga de Campeones. La publicidad y otras cosas no se venden. Básicamente, solo seleccionará algunos juegos. Solo transmítelo. Incluso si hay un pequeño chino conocido en la Europa League esta temporada, esto no cambiará el plan de transmisión de Xinlan Sports. Después de todo, no está claro cuánta audiencia puede aumentar un chino estadounidense, e incluso si la tasa de audiencia realmente aumenta, no podrá recibir anuncios de inmediato. En la fase de grupos, Xinlan Sports básicamente elige dos juegos en cada ronda de las cinco ligas principales para transmitir. Después de ingresar a las rondas eliminatorias, hay más transmisiones en vivo, pero son principalmente los juegos de esos equipos fuertes. Por ejemplo, en los 32 anteriores, retransmitieron principalmente Manchester United, Manchester City y Atlético de Madrid. Y ahora que ha alcanzado la etapa de los 16 primeros, este partido del Schalke 04 también apareció en su plan de retransmisión. Aunque la Europa League de hecho no es atractiva, Le Chenglong, una estrella china famosa de internet, todavía tiene algo de atención. Antes de que comenzara el juego, un grupo de personas se reunió en la sala de transmisión en vivo para discutir. Le Chenglong jugará en este juego? Ni siquiera lo patea, y ese pequeño equipo escoces es apoyado solo por él. Es mejor rendirse sin él. Si Le Chenglong no se lleva bien, echemos un vistazo al cuello de pollo y vayamos a dormir. Así es, esperé la mayor parte de la noche, solo para ver si ese Le Chenglong es realmente tan bueno como dicen algunas personas en internet. Y cuando el equipo del Dundee United entró al campo, los gritos del estadio Tanatis Park con una capacidad de menos de 20.000 personas eran como un estadio de 100.000 dólares. Dundee Union. Dundee Union. En este momento, el comentario desconocido organizado por Xinlan comenzó a leer el manuscrito que había preparado de antemano. De acuerdo con la alineación inicial organizada por ambos lados antes del partido, el núcleo delantero del Schalke 04, Untelaar, no apareció en la alineación inicial. Esta es una buena noticia para el pequeño equipo escocés Tundee United. Untelaar es actualmente el jugador número uno en la lista de goleadores de la Bundesliga después de todo. Incluso en Europa, también es un delantero eficiente superado solo por Messi y Cristiano Ronaldo en goles europeos esta temporada. Messi y Ronaldo son actualmente los únicos jugadores en Europa que han marcado más de un gol por partido, y la eficiencia de Untelaar no es menor. Marcó 33 goles en 34 partidos, lo que está infinitamente cerca de la media. Pelota. El Schalke 04 dio un Untelaar, pero el Dundee United es la fuerza principal. Algunos aficionados están preocupados porque la estrella china Hakiele también está en la lista de salida. En realidad, Hakiele también es muy eficiente esta temporada. Leeré sus estadísticas esta temporada para todos. En lo que va de temporada, Lee Chenglong ha jugado 37 veces con el Dundee United en varias competiciones, ha marcado 20 goles y ha enviado 14 asistencias. Esta actuación es realmente increíble, especialmente en la Europa leable. Ya hay 7 goles y 3 asistencias, incluido una trick en la fase de clasificación. Ambos lados se quedaron quietos en la cancha, Lee Chenglong respiró hondo y esperó a que comenzara el juego. Debo decir que la alineación contraria del Schalke 04 es mucho más fuerte que el Dundee United, un equipo de base. La alineación inicial del Schalke 04 para este juego es 433, portero. Timildebrand. Defensores. Christian Fox, Matip, Papadopoulos, Uchida Atsushi. Centrocampistas. Lewis Oldby, Germaines Jones, Mark Ogle. Delanteros. Raúl, Ovasi, Marika. Y este partido del Schalke 04 todavía tiene reservas, sus dos jugadores clave, Untelaar y Draxler, están sentados en el banquillo, obviamente con ganas de retener la energía y volver a jugar en la Bundesliga. En otras palabras, Schalke 04 siente que jugar Dundee United no requiere de todos los jugadores principales www.mglinobel.com. Dundee United es siempre 442. Portero. Pene. Defensores. Barry Douglas, Paul Dixon, Gary Kinnett, Kate Watson. Mediocampista. Craig Conway, David Robertson, Stuart Armstrong, Hattie Lee. Delanteros. Bardi, Juan Daly. El árbitro español hizo sonar el silbato, y esta ronda de 16 partidos de la Europa League ha comenzado oficialmente, los comentaristas escoceses, los comentaristas alemanes e incluso los comentaristas chinos dijeron lo mismo. Al comienzo del juego, el Dundee United pateó el balón primero y después de que el balón cayó dos veces en la pista trasera, llegó al pie de Lee Chenglong por la derecha. Hattie Lee tomó la pelota y resultó ser Raúl, el ex príncipe Bernabéu. Lee Chenglong hundió su hombro derecho e hizo un gran avance hacia la derecha. Después de hacer un movimiento engañoso, inmediatamente movió el balón hacia atrás y rápidamente pasó el balón desde la izquierda. Lee Chenglong. Raúl originalmente no era un jugador defensivo, su defensa no era buena, pero ahora es viejo, es completamente normal que Hattie Lee lo rompa. Tras atravesar a Raúl, dio unos pasos hacia adelante. Antes de que llegara el lateral izquierdo austríaco Fox, Lee Chenglong pateó un balón medio alto y cruzó el área penal. Lástima que tanto los defensores de Vardy como de Juan Daly se atascaran y no se apresuraran a atrapar el balón, Matip bajó la cabeza en el área de penalti para empujar el balón fuera. Aunque no logró crear una amenaza, en el momento en que Hattie Lee rompió a Raúl, la cámara del reportero lo capturó. Una estrella número 7 de la liga escocesa regateó y superó al ex príncipe del Bernabéu número 7. Este sigue siendo un tema de actualidad. La primera ola de la ofensiva del Dundee United lanzada por Hattie Lee no tuvo ningún efecto, pero lo que siguió fue una ola continua de ofensivas. Lee. La pelota golpeó el brazo de Matip. Los jugadores del Dundee United se quejaron, pero el árbitro pensó que no había balón mano. Conway. Cabecera de Daly. Hildebrand ha hecho un buen trabajo. Salvo este cabezazo cerrado. Y el juego entró en una etapa candente al comienzo del juego, principalmente porque el estado de valentía del Dundee United, impactando constantemente la línea defensiva del Schalke 04 hacia adelante. Habiendo empatado en la cima en puntos de liga el fin de semana, parece que esto ha elevado enormemente la moral del Dundee United. Suprimieron a los alemanes en el lado opuesto al principio. Esto es lo que dijo el comentarista escocés. Huber es un poco descuidado. Este equipo escocés definitivamente no es fácil de tratar. Son totalmente capaces de causar problemas al Schalke 04. Esta es la declaración del comentarista alemán. Huber se refiere al entrenador en jefe del Schalke 04. Huber Stevens. El Dundee United tuvo una actuación sobresaliente en la apertura inesperadamente, y Lee Chenglong es su núcleo ofensivo, el punto de partida ofensivo más importante. El pequeño comentario de Xinlan habló más sobre Lee Chenglong. No importa de qué estén hablando, todos tienen una cosa en común. El Dundee United eliminó al Schalke 04 en el partido inaugural. Las canciones de víctores de los fanáticos del Dundee United en las gradas también se han vuelto más fuertes, agregando otra capa de mejora a la ofensiva del Dundee United. En el minuto 27, Hackey Lee y Brother Mohn cooperaron exitosamente uno a uno en el mediocampo, tiraron al trenzado mediocampista estadounidense Germaine Jones, y luego Hackey Lee pasó por encima de Matip en bicicleta y volvió a acelerar. Después de atravesar al Austrian Fox, cerca de la línea de fondo cerca del área de penalti pequeña, finalmente tuvo la oportunidad de comenzar. Lee Chenglong también es inequívoco, balancea directamente su pierna y volea vigorosamente. Bruce anda en bicicleta. Acelera de nuevo. Empieza. La voz del comentarista escocés subía paso a paso. El balón voló hacia la portería contra el césped, el portero del Schalke 04, Hildebrand, reaccionó rápidamente y de inmediato se sentó en el suelo, queriendo usar un truco para sujetar el balón. Pero la velocidad de la pelota fue mucho más rápida que su reacción, pasó volando por su entrepierna y golpeó la red con fuerza. Gol. Bruce. Este es un gol extremadamente hermoso. Las capas de la defensa alemana fueron destruidas por él solo. Bruce cruzó las barreras solo, como un luchador valiente y sin miedo. El comentario escocés comenzó de nuevo. Esto es talento, esta es una habilidad personal. Con el continuo avance de una persona, Lee Chenglong acaba de abrirse camino para el Dundee United. El pequeño comentarista de Xinlang también lo elogió en voz alta. Lee Chenglong es ahora una de las nuevas estrellas más vistas del fútbol europeo. Este no es un nombre en vano. Solo que este gol fue aplastado a la fuerza por el talento y no hay forma de defender. En este momento, la sala de transmisión en vivo de Xinlang también fue detonada por este objetivo. ¿Quién puede decirme qué pasó ahora? ¿Es esto TM una cosa humana? NB, primero haré un respeto. NB 666 se acabó. Este gol es más Messi que Messi, demasiado idiota. ¿Quién me dijo que Jaquiel es una estrella goleadora en las ligas menores escocesas? Ponte de pie, prometo no matarlo. Aunque la línea de defensa del Schalke no es de primera en la Bundesliga, sigue siendo aceptable. ¿Por qué parece tan vulnerable frente a Jaquiel? El destello de una estrella puede cambiar un juego. Este es el castaño frente a ti. Cuando la estrella parparea de repente, y mucho menos la línea de defensa ordinaría como el Schalke 04, incluso la mejor línea de defensa del mundo solo puede comer tierra detrás. Y... Anotó un hermoso pase consecutivo y rompió el gol. Tan pronto como Lee Chenglong se apresuró a la banda para hacer un golpe característico, los compañeros de equipo que lo seguían saltaron a la espalda uno por uno, presionando el césped para rematar el Luan. En este momento, un grito de uniforme vino desde las gradas. Bruce. Al margen, el entrenador en jefe del Schalke 04, Uwe Stevens, se rascó la cabeza y comenzó a preguntarse si había organizado un equipo de semirotación para jugar. Es realmente descuidado. Pero cuando los 32 primeros se enfrentaron al Pilsen Checo, jugaron así. Una alineación de media rotación en el juego visitante en la primera ronda. Solo asegúrate de que no haya una desventaja obvia en la primera ronda. Regresa a la cancha de casa en la segunda ronda y haz tu mejor esfuerzo para ganar el juego de una sola vez. El efecto de también fue muy obvio. El juego fuera de casa en la primera ronda fue un empate 1-1, y después de regresar a casa en la segunda ronda, ganó el juego con una puntuación de 3-1. Pero este partido es diferente, el equipo ha estado exprimido desde el principio hasta la actualidad, y solo duró más de 20 minutos antes de ser marcado. Si esto continúa, a Stevens le preocupa que su equipo continúe perdiendo el balón. Resulta que las preocupaciones de Stevens no son innecesarias, porque la ofensiva del Dundee United continúa. En el minuto 40, el Dundee United tomó el control del balón y dejó caer el balón continuamente en el medio campo, en ese momento Juan Daly se metió en el área rival y pidió el balón. De todos modos, no había buenas posibilidades y David Robertson dejó caer el balón en el área de penalti. Pero Juan Daly fue empujado por Matip y no pudo atrapar el balón con facilidad, apenas pudo saltar y cabecear el balón. Nadie sabe dónde quería Juan Daly rematar la pelota, pero la pelota fue efectivamente rematada hacia la parte delantera del área penal. Lee Chenglong apartó a Marco O'Hel, que estaba defendiendo a su lado, se acercó, detuvo el balón con firmeza e inmediatamente comenzó un pase largo. Bruce. Baldi. Lee Chenglong hizo un pase largo para transferir el balón a la parte trasera de la portería www.gnobel.com Bardi había esquivado el ala y de repente mató. La fuerza de la pelota es muy adecuada, Bardi simplemente detuvo su pecho y empujó su pie derecho, y la pelota rodó hacia la portería del Schalke 0-4 por segunda vez. Gol. Transferencia de pase largo de Lee. 0-0. Un trabajo en equipo maravilloso, Robertson dejó caer el balón a Daly, Daly devolvió el balón a Lee, Lee transfirió directamente el pase largo y Bardi completó el gol. Llevaba una ventaja de 2-0 en la primera parte, lo que hizo que los vítores del Thanatis Park casi volcara el techo. Juver Stevens al margen se frotó la cara para refrescarse y comenzó a discutir la segunda mitad del juego con el entrenador asistente. Si regresa a Alemania con una puntuación de 0-2, incluso si la fuerza principal del Schalke 0-4 se agota en la segunda ronda, es posible que no pueda regresar. En menos de la mitad del juego, Lee Chenglong ha completado un pase y un disparo. El comentarista de Sheenland estaba hablando nuevamente de los datos de Lee Chenglong. En la actualidad, Dunder United lidera 2-0. Este es un marcador en el que nadie puede pensar antes del partido. La sala de transmisión en vivo también discutió nuevamente el pase de Lee Chenglong. Como se esperaba de Beckham de Escocia, este pase largo transfiere el verdadero pase de Beckham. ¿Cómo se siente como si estuviera leyendo datos, tan simple y fácil de pasar y disparar? Ese es el descuido del Schalke 0-4, todavía no han hecho nada, Huntelaar y Druid siguen en el banquillo. Independientemente de si las minas de arena han ejercido su poder, el desempeño de Haki Lee en la primera mitad ya fue lo suficientemente sobresaliente. Al final de la primera mitad, el Schalke 0-4 se quedó atrás del Dunder United 0-2 en el partido a domicilio de Escocia temporalmente. Este es un resultado muy sombrío. Si no se hacen cambios lo antes posible, el viaje de los mineros a Europa esta temporada puede tener que el anuncio ha terminado. El comentarista alemán habló sobre la situación del Schalke 0-4. Cuando los dos equipos regresaron al vestuario, Dunder United habló y se rió, mientras que el Schalke 0-4 estaba un poco abatido. En el vestuario del mediocampo, Peter Houston solo enfatizó una cosa, no dejar que el oponente marque un gol de visitante. Para las dos rondas del juego, el gol de visitante es realmente importante. La puntuación en casa de 2-0 es definitivamente mejor que 3-1. En cuanto al Schalke 0-4, hicieron ajustes de sustitución al comienzo de la segunda mitad. Draxler sustituyó al delantero nigeriano Ovasi, y es evidente que el Schalke 0-4 está a punto de empezar a hacer fuerza. Y el efecto de esta sustitución también es muy obvio, la aparición de Draxler hizo que la línea defensiva izquierda del Dunder United comenzara a tensarse. Draxler. Pase cruzado. Engaña al oponente. Raúl Tilde Tilde no pudo llegar a tiempo. Esta vez fue reemplazado por un comentarista alemán que siguió gritando. Obviamente, Barry Douglas, de la izquierda, no puede evitar que Draxler solo, los demás deben continuar recuperando el lugar. Entonces, la ofensiva del Schalke 0-4 aumentó gradualmente y el estado se volvió cada vez mejor. En esta situación, en el minuto 61, Lee Chenglong hizo un tiro lejano desde el frente izquierdo de la cancha delantera, tratando de golpear la montaña y sacudir al tigre, levantando la moral del equipo. Lee Chenglong sintió que en el momento en que golpeó la portería estaba completamente fuera, pero el balón fue rozado lateralmente por el defensor japonés Uchida, quien voló hacia arriba. Después de un ligero desvío, el balón golpeó el poste y rebotó en la línea de fondo. Entonces el árbitro aún no lo ha visto y ni siquiera lanza un saque de esquina. Inmediatamente después del minuto 67, el Schalke 0-4 marcó un gol. El lateral Fox se adelantó con un pas muy ordinario, Raúl recibió el balón desde la línea de la zona de penalti, pateó y disparó, el balón hizo un muy buen arco, sobrepasando a pene y volando hacia la esquina superior izquierda de la portería. Raúl. El comentarista alemán estaba emocionado ahora. Raúl sigue siendo el Raúl, incluso si es viejo, sigue siendo Raúl. Es muy inteligente con 4 o 2 tiros y marcó un gol. El Schalke 0-4 marcó un gol de visitante crucial. El comentario de Schindlang se volvió tout. Raúl se sobresaltó. Este gol hizo que el terreno de juego del Thanatis Park, que durante la mayor parte del partido estuvo jubiloso, fuera mucho más tranquilo, todo el mundo conoce el significado de este gol. En la historia de las rondas eliminatorias europeas, con una ventaja de 2.0 en el partido de ira, la probabilidad de ascenso puede llegar al 90%. Pero si la ventaja es 2.1, entonces la probabilidad de promoción solo será superior al 50%, una situación casi semiabierta. Al margen, Peter Houston jadeó por algunas respiraciones con el cuello rojo, pero tuvo que aceptar esta situación. Peter Houston cree que es bueno mantener una puntuación de 2.1. Ganar en casa es mejor que perder. Pero Uber Stevens no lo creía así, y le pidió a Untelar, el jugador central del equipo, que calentara en el banquillo. En el minuto 75, Untelar sustituyó al rumano Chiprián Macari. La aparición de Untelar inmediatamente hizo que la potencia de fuego ofensiva del Schalke 04 fuera un poco más fuerte, la escena se invirtió por completo y el Schalke 04 suprimió por completo al Dundee United. En tales circunstancias, Lee Chenglong solo puede seguir al equipo para compensar las filtraciones. Pero en el minuto 81, Lee Chenglong pasó la brecha después de que el oponente presionó, y Juan Daly recibió un pase de largo. Pero Juan Daly no manejó el balón en solitario, y fue resuelto por el portero rival. A continuación, el Schalke 04 encontró rápidamente la oportunidad. En el minuto 85, Traxler hizo un centro desde la derecha, Untelar cogió un disparo delante de la portería, Pene reaccionó rápido y sacó el balón, pero Raúl, que lo seguía de cerca, aboceteó el balón. Compórtelo. Raúl. El señor de los anillos corrió y besó sus dedos al margen, mientras todo el equipo del Dundee United permanecía en la cancha estupefacto. Tomó una ventaja de 2-0 en la primera mitad, y ahora está empatado a 2-2. El equipo de Dundee United es como una montaña rusa. En los últimos minutos del siguiente juego, ninguno de los equipos hizo mucha acción. El Schalke 04 ya está muy satisfecho con este resultado, ya es el lateral dominante. Del lado de Dundee United, la razón principal es que el golpe fue un poco fuerte, y Peter Houston en el banquillo también está instruyendo a todos para que se estabilicen. El puntaje ha cambiado de 2-0 a 2-2. Peter Houston está muy preocupado por el impulso de los jugadores, el puntaje puede llegar a ser 2-3 o incluso 2-4. Después de todo, el impulso contrario ha aumentado por completo. Al final del partido, el Dundee United lideraba 2-0 en casa. El oponente anotó dos goles seguidos para empatar 2-2. Esta es una situación relativamente mala para el Dundee United. Deje que el oponente tome la delantera. Se marcaron dos goles a domicilio. El comentarista escocés lamentó el Dundee United. Sin embargo, 2-2 en casa no es el final. Todavía tienen la oportunidad de vencer a sus oponentes para avanzar. En la historia de las guerras europeas, todavía hay muchos equipos que empatan 2-2 en casa pero eventualmente avanzan e incluso pierden 3-3 en casa. Con el balón, todos pueden ir al partido visitante para retroceder y avanzar. Raúl jugó un partido perfecto. En la situación desfavorable de que el equipo se quedaba atrás 0-2, marcó dos goles para devolver el equilibrio de la victoria al Schalke 0-4. La dirección del Schalke necesita tan pronto como sea posible para finalizar la extensión del contrato de Raúl, se merece tal contrato. El comentarista alemán estaba hablando de Raúl. Aunque no pudo ganar el partido en casa, el desempeño personal de Li Chenglong sigue siendo muy impresionante. Independientemente de si el Dundee United puede seguir avanzando en la Europa League esta temporada, creo que Li Chenglong tiene un futuro prometedor. El comentario de Xinlan Stein hablando de Li Chenglong www.grinovel.com. Al final del juego, Li Chenglong también estaba un poco frustrado, sentía que había trabajado muy duro, pero al final tenía que hacerlo. En ese momento, Li Chenglong sintió que alguien estaba parado frente a él, miró hacia arriba, pero fue Raúl quien anotó dos veces en este juego. Tu nombre es Bruce Lee, ¿no? Tu actuación esta noche es muy buena, casi perdemos a tus pies, dijo Raúl mientras se quitaba la camiseta y decía. ¿Qué tal si cambiamos la camiseta? Un jugador de primer nivel como Raúl vino a intercambiar sus camisetas y fue un gran honor para Haki Lee quitarse la camiseta. Gracias, pero aún así perdimos, dijo Li Chenglong cuando los dos intercambiaron camisetas. Este juego fue el doblete de Raúl y la victoria del Dundee United fue arrasada. Te daré una sugerencia. Raúl se puso la camiseta de Li Chenglong sobre sus hombros y dijo. Deberías transferirte a las cinco grandes ligas lo antes posible para jugar. Ahí tienes tu escenario para mostrarte. Escocia es demasiado pequeña y no es buena para ti. El sprint se acelera. Raúl dijo mientras se giraba y se alejaba con una camiseta sobre los hombros, pero Li Chenglong escuchó su última oración. Mira a ese estúpido tipo alto en tu primera línea, excepto que no tiene nada que ver con él. Esto es casi todo lo que das. ¿Se ha convertido en el máximo goleador de la Superliga Soviética? La última oración de Raúl es una afirmación de la fuerza de Li Chenglong. Sin embargo, Li Chenglong no estaba de acuerdo con él. Juan Dali de hecho no estaba en un nivel alto, pero Shen Zai había trabajado juntos durante más de un año, y todavía había un entendimiento tácito entre ellos, de lo contrario yo no habría comido tantos pasteles. Esta temporada, Juan Dali ha jugado la temporada alta de su carrera. Desde el comienzo de la nueva temporada, ha estado clasificado entre los tres mejores tiradores de la Superliga Soviética durante mucho tiempo. De hecho, existe la posibilidad de conseguirla su Super Golden Balls. El Oguurú sé que les gusta esta novela por lo tanto he subido el resto de esta novela a Patreon donde hay más capítulos así como muchas más novelas, hazte mecenas y apoya este canal espero les guste nuestro contenido. Final del capítulo 100. El capítulo 100.